¡Gracias por ver! Buenas a todos amigos del Poker Pro Masters, llegan las semifinales, me acompañan Guillermo Sanjuilo y Edgar Cavacasodine, buenas noches chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Supongo que con ganas ya de que llegara el miércoles para poder vivir estas semifinales de la tercera edición del Poker Pro Masters. Bueno, la verdad que yo he estado, que mira, estoy casi sin uñas ya, llevo focalizando todos estos días de ese cup y demás, currando mucho, pero pensando en lo que se viene hoy y lo que tendremos mañana. Pero vayamos paso a paso porque hoy empezamos con las semifinales que están muy calientes, vienen ya con los emoticonos del canal cargados a tope y con dos enfrentamientos que, ojo, que cuidadito, señor Odine. Sí, es con muchas ganas de que empiece esto. No sé por qué se me ve tan blanco, ya me han dicho que tengo un aura espiritual aquí, pero no sabemos por qué. Pero, como decíamos, muchas ganas ya, esto apenas quedan 10 minutos para que empiece la acción y vamos a ver cómo queda configurado, que mañana vivimos la gran final. Llega a su fin este Poker Pro Master, que desde mi punto de vista ha sido totalmente una competición súper exitosa, donde se han dado cita los mejores jugadores o parte de los mejores jugadores del Poker Patrio, ¿no? Correcto, faltamos tú y yo, Odine. Solo faltamos tú y yo. Bueno, dos ausencias menores, yo creo, ¿eh? Pero... Efectivamente, estoy contigo, ¿eh? Un auténtico exitazo de torneo y que queda ponerle la guinda. Efectivamente, el que gane, gana hoy y sobre todo mañana. O sea, mañana va a ser el auténtico el que gane, gana ya, ¿eh? Así es, hoy leía uno. Así es, así es. No sé si habéis visto que nos han hecho un poema incluso. Tomaso, Tomaso. Tomaso, me lo han mandado por privado para que lo leamos, ¿eh? Que hagamos uso absoluto de él. O sea, que luego, yo creo que luego le damos un poco de cancha, ¿no? Así es, así es. La verdad que no he visto yo eso del poema, ¿eh? Me lo vais a tener que leer porque no lo he visto. Pues luego lo leemos en algún, bueno, en un break que tengamos porque la verdad que ha estado bien, ha estado bien. A mí me ha hecho bastante gracia. Hay que rascarse el bolsillo con Tomaso, ¿eh? Hay que soltarle algún tiquetazo de esos que... Ahora que mencionáis lo de los tiquetazos, voy a aprovechar ya para lanzar un concurso que va a ser, en principio, bueno, el concurso principal de esta noche, aunque luego lanzaremos más con Willow. Pero hoy vamos a sortear por semifinales una sudadera de PokerRed, pero para participar tenéis que ir a Twitter y publicar una foto viendo el PokerProMasters, ¿vale? Así que subís una fotito a Twitter viendo el PokerProMasters y pues eso es lo de siempre. Mencionáis a PokerStars Spain, mencionáis a PokerRed y muy importante, poned el hashtag PokerProMasters porque buscaremos por el hashtag, ¿vale? Al final de la emisión miraremos cuál es la foto más molona, ¿eh? Y le daremos esa pedazo de sudadera de PokerRed. Así que vais a Twitter, publicáis una foto viendo el PokerProMasters y pues eso, a la foto más molona le daremos una... O sea, le estás diciendo que he tenido que estar yo 10 años trabajando en PokerRed, ¿eh? Para conseguir una sudadera y aquí la gente, por poner un tuit, se lo va a llevar hoy. Así es, güilo, así es. Hay gente que ha nacido con estrella y otros pues tenemos que trabajar para tener la sudadera. Absolutamente, ¿eh? Madre mía. Además fue coger la sudadera y decir adiós, ¿eh? Ya dije, bueno, ya he conseguido el logro máximo y ya no he trabajado más aquí. Me he pasado el juego, me he pasado el juego. Hay que desbloquear, hay que desbloquear Milestone en esta vida y una es la sudadera de PokerRed, que la verdad que yo en este momento no tengo ninguna. Así que igual tendría que ir a participar en el concurso, ¿eh? A ti te dieron, de hecho, en el aniversario una chaquetita de cum laude que no debías de tener, ¿eh? No, no era de cum laude. No, no, no. Te equivocas. Era de profesor. Ah, era de profesor. Que sí que debía tener. Trapos sucios, trapos sucios. Bueno, bueno, bueno. A ver, chavales, ¿qué tenemos esta noche? ¿Qué partidos tenemos esta noche? Odine, venga, va. Odine se nos hagan, Odine se nos hagan. Bueno, bueno, lo tengo aquí abierto la chuletilla porque si no se me iba a liar la cosa, ¿vale? Se me iba a liar la cosa. Y hoy tenemos jornada doble, Adrián Almagro versus Jard Carbó y Javichu, Javichu contra Elías Gutiérrez. O resumen lo que habéis mandado como Educa contra el mundo, ¿no? Ahí habéis montado la campaña en Twitter y todo. Bueno, pues yo vengo a representar al mundo. Por me cago en la mar, hombre. Jiforcal, vamos a tope con el pedazo de setup que te has montado. No puedes perder hoy, ¿eh? Y Elías, ceros, con esos comensejos que estás dando últimamente en las redes sociales, imposible perder, vaya. O sea, venimos relajados. Yo ya he estado haciendo un trabajo de investigación, trabajo de campo. Vengo completamente relajado para las semifinales de hoy. Bueno, pues este primer partido, Odine, Gerard contra Adri. No sé si recuerdas un poquito cuál ha sido la trayectoria de ambos hasta llegar aquí hoy. Bueno, pues así a bote pronto diría que Javichu estaba en el grupo con el embajador por excelencia de PokerStars, ¿no? Adrián, Adrián, que tenemos primero… Ah, vale. Me has dicho primero… Adrián, Adrián. Adrián contra Jifor, vamos ahora. Ah, vale. Adrián contra Jifor. Bueno, pues a Adrián Almagro, que pasaba, como decíamos, en el último suspiro de la fase de grupos, gracias a una dama que dejaba fuera a uno de los embajadores también de PokerStars, a Steve, exacto, a Steve el mejor. Así que pasaba gracias a esa dama, ¿no?, que le tiraban. Y bueno, quedaba emparejado en un grupo con, creo que fue Charlie Buchanan, ¿no?, Steve y Adrián y el cuarto… Pablo Ténesis, Pablo Ténesis, sí. Pablo Ténesis, exacto. Básicamente, los resultados de Adrián fueron 3-0 primera jornada contra Carlos Gómez, 2-1 contra Steve Enríquez en la segunda jornada, y en la tercera jornada, justo la que estabas comentando, la jornada dramática, en la que pierde 0-3 contra Adrián y, bueno, se conseguía clasificar empatado a puntos con Pablo Ténesis. Por otro lado, tenemos el grupo de… El biscotazo, ¿eh?, el biscotazo. Efectivamente, efectivamente. Tenemos el grupo de Gerard Carbó. Gerard llega… Bueno, luego Adri, nos hemos dejado los octavos en la final, en los octavos Adri le metía 1-1-3 a Juan Carlos Vecino en octavos y 1-2-3 a René Lázaro en una remontada épica, a la que vivimos la semana pasada, en la que, bueno, pues René estuvo a punto de lograr esa clasificación, pero Adri lograba darle la vuelta, ¿eh? Biscotazo 2, o sea, Adri llega aquí, ahí, o sea, rebote tras rebote, carambola tras carambola, y a la chita callando, el tío ahí va avanzando, y vamos a ver si ahora, bueno, pues consigue meterse en la final, o si, por el contrario, el bueno de Gerard Carbó le para los pies ya. Es que esa remontada fue de lo máximo que hemos vivido aquí en el Pokerball Master, porque un 0-2 creo que nadie lo levantó, y de qué forma, ¿no?, lo levantó. Así que, bueno, congrats para Adri, que conseguía dar buena cuenta de René Lázaro colarse en esta semi que le espera a Gerard Carbó, que tuvo un paso un poco más tranquilo, porque la verdad que demostró un nivel muy, muy alto durante todas las fases, es decir, no tuvo grandes sobresaltos, creo recordar. Pues nada, no, la verdad es que en estos dos minutos antes de que empiece el primer partido, los dos primeros heads-ups, pues recordamos un poquito cuál fue la evolución de Gerard, ha sido la evolución de Gerard en este Pokerball Masters, llegó a la tercera jornada de la fase de grupos ya clasificado, fue uno de los pocos que llegaba con esa tranquilidad a la tercera jornada de la fase de grupos, y pues bueno, primera jornada le mete un 3-0 a René Lázaro, en la segunda jornada, la de, vamos a ver, que lo tengo por aquí, la segunda jornada le mete un, a ver, un 1-2, 1-2 a Alberto Pérez, y en la tercera jornada perdió el partido contra Nabil, perdió 1-2, pero ya llegaba clasificado, así que, así que nada, pues pasaba, pasaba de grupo. Luego, ¿cómo han sido sus octavos y sus cuartos? Pues venció a David Laca, 3-0, en octavos de final, se cargaba el coco, se cargaba el coco, al que todos temían. Efectivamente, y en cuartos la semana pasada eliminaba a su gran amigo John Gurruchaga, en otro partido también, súper emocionante, que llegó al quinto Headshab, un 3-2, le clavaba Gerard Carbó a John, que le conseguía un asiento para las semifinales de hoy contra el profesor de Duca Poker, así que... Esa ha sido la evolución de ambos, y a punto de empezar, ¿no? O sea, queda un minutito, chicos. Claro, cinco segundos. Hasta la jornada de la semana pasada no sufrió Gifor, por así decirlo, nunca se vio contra las cuerdas realmente, porque decíamos que el 3-0 a Laca tenía margen, y hasta que se enfrentó contra John Gurruchaga no vio peligro su participación en el Poker Promaster, y ya empiezan los dos Headshabs, van a aparecer en pantalla. ¡Oh! ¡Cohetazo! ¡Cohetazo ya! Eso ya la declaración de intenciones de Gifor, que sale pegando cohetazo en la mesa de la izquierda con Topper, y tiene proyecto de escalera a dos puntas en la mesa de la derecha. Bueno, pues primeros compases de estas semifinales del Poker Promaster, tercera edición, ocho años después, Gifor Call, que ya ha ligado unas trips en el Headshab de la izquierda, máxima emoción, bueno, recordemos que estamos en burbuja, ¿eh? Los que consigan pasar a la final se asegurarán un paquete para el Main Event del EPT Barcelona, que será el del segundo clasificado de este Poker Promasters. Recordemos que el ganador de la final se llevará un Platinum Pass para disputar el PSPC. Sí, ahí está, ahí, 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 ahí. Qué importante, que no hemos dicho hoy, pero hoy es al mejor de siete. Eso, 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 eso. Que es diferente, que estamos jugando al mejor de cinco. Aquí, mínimo, 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 van a disputarse cuatro Headshabs, porque sería el resultado mínimo es un 4-0. Así que estos dos primeros Headshabs que empiezan ahora, luego se van a ir abriendo. Coméntanos, Baturro, ¿cada cuándo se abren? Que esto es lo que no domino yo. ¿Cuándo van a saltar los siguientes? Vale, pues tenemos dos ahora, otros dos que empezarán a menos 20, otro que empezará a 10 y, bueno, iremos anunciándolos. Estructura clásica, estructura clásica de Poker Promasters, más o menos, con añadido, ¿no? Podremos decir. Así es, así es. Los Headshabs son de la misma duración, mismo stack, ¿no? Absolutamente todo igual. Absolutamente todo igual, todo igual, todo igual. Mañana, la única novedad que habrá mañana en la final es que, la final se jugará un Headshab a la vez todo el tiempo y los siguientes empezarán cuando termine el anterior. De uno en uno. De uno en uno, nada más que acabe uno. La final la viviremos del tirón, sin parones. Cuando acabe uno, se abrirá el siguiente y así hasta que haya un ganador. Mañana habrá que pedirle a Galiz la pajarita, ¿no? Mañana va a ser, exacto, eso es. Y mañana va a ser el día que el que gana, gana, pero el que pierda también se va a llevar algo. El que pierde, 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 pierde. Pierden hoy. Yo quiero que pierden hoy, ¿eh? Pierden hoy. Hoy sí que el que pierde, pierde de verdad. Hoy el que pierde, pierde. Así es, así es. Hoy sí que va a doler. Así que centrémonos ya en la acción. De momento, stacks totalmente igualados. No ha habido ningún bote grande que yo haya, bueno, visto. Y nada, botecito arriba, botecito abajo. Adriss Tinson, ligerísima ventaja en el de la derecha. Y depende de cómo quede el de la izquierda, pues va a tomar alguien. Pero una ligerísima ventaja de apenas dos, tres ciegas. Bueno, tenéis encuesta también en el chat. ¿Con quién vais? Que no lo hemos dicho. Yo, bueno, yo sí que lo he dicho. Vosotros no habéis dicho nada. Sabéis que hay como zorretes. A ver, yo me va a tirar los colores y voy a ir con Adriss Tinson, aquí. Aunque G4 también le quiero mucho. Pero aquí vamos a ir con Adriss, ¿no? No sé qué dice Baturro. Sí, a ver, yo al final con... Bueno, con los dos tengo bastante relación. La verdad es que en ese sentido no podría decidir por uno. Así que me lo voy a jugar a un flip, ¿eh? ¿Qué os parece? Tengo por aquí una moneda. A ver. Bueno, pues espera a ver, porque en la mesa de la derecha tiene Topper a Adriss Tinson y G4 que le ha ligado la escalera. Está overbeteando el turn y puede haber aquí lío, ¿eh? De momento paga. El turn era infoldeable porque encima tenía la escalera interna, ¿no? Joder, también soy muy listo, ¿eh? He cogido una moneda que es igual por los dos lados. Bueno, es clásico. Bueno, pues tírala y ya está. Y luego, no se lo digas a nadie. Nadie tenía que haberlo sabido. Sí, y podrías haber escogido... Claro, el que de verdad quieres. G4 call, G4 call. Vamos con G4 hoy. Ojo, otro overbete al River. Hay muchos proyectos aquí, ¿eh? No descarto el call, ¿eh? Sí, doble proyecto de color fallido. Y bloquea el 6-7. La escalera por abajo. Así que puede... Bueno, está... El Dama-J también se ha completado. Y obviamente, pues el kicker del 6 no juega. Está jugando ases, 8 y 10. Y el 10 de kicker. Vamos a ver qué hace aquí... Adri, porque... Bueno, finalmente le paga, como decías. Era difícil aquí foldear esta mano, ¿eh? Era difícil con las dobles tantísimo proyecto. Y primera ventaja para G4 en la mesa de la derecha y en la votación popular, ¿eh? Ha ganado con un 61% de los votos, sobre todo gracias al apoyo de Antonio ZZK, ¿eh? Que se ha gastado nada más y nada menos que 13.000 puntos de canal, ¿eh? Para apoyar al señor Forcal. Pues... Primera ventaja grande que hay entre ambos competidores. Y es favorable a G4 call, que está con 2.600 puntos frente a los 1.300 de Adri Stimson. Como decimos, de momento, incluso te puedes permitir el lujo de ponerte 0-2 y pues tienes más margen que la jornada pasada porque es al mejor de 7. Así que, bueno, vamos a ver por qué ha ligado trips a Adri. Le sirven para ganar un botecito de 200 puntos. Y ha ligado también las dobles parejas en River, Adri Stimson y G4 call, que tiene open-ended fallida. Al principio no van a entrar más puntos por parte de G4, a no ser que decida check-raisear de bluff. A la overbet de Adri, que obviamente está overbeteando esas dobles. Demasiado, ¿no? Si hubiera sido otro tamaño, quizás hubiera podido plantear un race de farol. Pero aquí ante el overbet ya no mola tanto el race. Somos ya casi 400 personas aquí en el canal de Twitch, más los que habrá por YouTube y Facebook. Así que vamos a recordar que hay un concurso activo. Podéis ir a Twitter para participar. Una sudadera de PokerRed en juego. Publicáis una foto viendo el PokerProMasters. Mencionáis a PokerStars Spain, mencionáis a PokerRed y hashtag del PokerProMasters. Es importante el hashtag porque buscaremos por el hashtag, ¿vale? Y un consejo que os doy también, que hay algunos, a veces nos ha pasado, me ha pasado alguna vez con algún concursante, que tiene la cuenta con el candadito. Si tenéis cuenta con candadito, cuenta privada, es difícil que podamos veros los tuits, ¿vale? Entonces, si acertáis y tal, que nunca me toca. Amigo, no es que no te toque ni tan siquiera puedes participar porque no tenemos los tuits. Es importante. Así es, así es. Buen punto. Y bueno, vamos a ver, ¿no? En ese heads up de la derecha que cogía Gifor un poquito de ventaja y ahora liga una top pair. Sí, el gol de leantes ha sido curioso porque tenía ahí el proyecto de escalera a dos puntas justo en esa mesa de la derecha, en la mano anterior. Adri tenía la top pair, overbeteó el turn, ligero overbet, tampoco fue de excesivo. Y Gifor no pagó, ¿eh? El primer fold aquí ya interesante de señor Carbó, que me encanta el setup. ¿Lo habéis visto el setup con el que está jugando? Sí, sí, el setup de los que valen dinero. Hombre, le ha costado un dinero, ¿no? Estar donde está. Así es. Y vamos a ver, ¿eh? Porque decide limpear, creo. O ha abierto mínimo, ¿no? Ha abierto mínimo, ¿eh? Ha abierto mínimo aquí Gifor. Pensaba que había limpeado. Con ese arrey le pagaba a Adri. 8-8-10. Tan 5. Ha pagado la apuesta a continuación con ese arrey. En el tan no encuentra mejora a Adri Stinson. Vamos a ver si Gifor vuelve a valvetear contra algún proyecto. Decide pasar y va a intentar llevar al showdown, supongo, que el arrey. Adri no creo que termine bluffeando. Va a considerar que su as tiene cierto valor de showdown. Pero las malas noticias es que Gifor tiene un as mejor, ¿no? Correcto. Nada, check-check, efectivamente. Se lo lleva Gifor y en la mano de la izquierda. Vamos a ver. Porque los dos han liado algo. Y yo creo que también va a ser check-check al river, ¿eh? Salvo que aquí Adri, bueno, con esos blockers. Con el blocker este de la escalera del 8-9, tal. Con el 8 y tal. Decida convertir el 5 en valor. No sé. Para tirar a algún 10, a lo mejor. Vamos a ver, porque vemos la primera 3-bet de los heads-ups. No había visto ninguno de momento. Rey 5 off, ¿eh? Está metiéndole aquí Gifor. Le gusta la polarizao. Bueno, pues sí que apostó por valor, ¿eh? Aquí, bueno, por valor. No sé si muy bien por valor o de valor. La apuesta aquí de Adri. La verdad que ellos están a otro nivel. No me voy a meter yo ahora en su cabeza. Aquí yo pondría mano en el fuego, que es un farol, vaya. Yo creo que también, pero bueno. Hombre, justo en ese 7, ¿no? En ese 7 queda... O sea, supongo que es justamente para tirar a un 6 o a un 7. Que, bueno, pues que con los proyectos que se han completado, S6 y S7 tienen algo... Bueno, pues tienen manos como el 6-8 o algo así, que podrían tener pareja más drau y tal. Y intuyo que, vaya, yo hubiese jurado que era un farol. Sí, yo también, vamos. Creo que la he convertido en farol. Pero, bueno, a veces el valor se busca tan fino, ¿no? Aquí que yo ya pongo todo en duda siempre, ¿eh? Pues vamos a ver ese 8-8 que está por delante de esos treses. El River que le da escalera a Adry. Pero vamos a ver, supongo que la va a balotear aquí. Pero no va a encontrar el call de GeForce. A ver si GeForce no la farolea, ¿eh? Porque aquí valor de saldo... No creo que se considere que tenga mucho. Y aquí creo que Adry va a ser pequeño. Creo que va a ser pequeño. Para intentar, pues, rascar algún tipo de call de alguna dama. Pues ahí, un tercito. De alguna dama, de algún 10, de alguna jota. Trips, en principio, no hay muchas porque creo que hubiese entrado más dinero, o sea, más puntos en calles anteriores. Pues ojito, ¿eh? En el heads up de la izquierda, chicos, porque tenemos bote que se puede tornar importante. Se le abre a Adry la open-ended. GeForce que sigue con su as high. Pues a ver, ¿eh? A ver porque la torta es importante, ¿eh? Medio bote y medio bote ha sido. Sí, se prepara el SPR de menos de uno para el River. Y supongo que GeForce ha considerado que en Brick no le podría pagar porque justamente bloqueaba los proyectos de color con el as o parte de ellos y supongo que termina abandonando. Vamos a ver porque defiende ahora as 8 GeForce. Ante el rey 3 de Adry aquí le va a flotar una vez seguro. El tan que no ayuda a ninguno de los dos, por lo que GeForce con ese as high va bastante por delante. Justo tanto vemos que la mesa de la izquierda, Adry va a pagar con la open-ended. Tiene el proyecto de escalera de dos puntas. El tan que le da la mejor mano en GeForce call. Vamos a ver si la puede arrastrar hasta el River porque no es fácil arrastrar ese 4. La única forma sería apostando aquí. Porque si no creo que Adry probablemente le vaya a farolear el River, supongo. Se va a ver con 10 high. Pues mira, ¿eh? Nada, 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 directo. Tiene de convertir en farol resubiendo. Ahí, resubiendo. Overbeteando. Y ojito, porque tiene papasitos. Y en principio va a ser una 3-bet por parte de GeForce. No creo que vaya a slowplayar aquí. No tiene mucho sentido en este punto. No, no, no. Ahí está. Todavía tienen muchas ciegas los dos. Y hay que hacerle los botes grandes desde el principio. Call de Adry. Daba 10-3. Vamos a ver GeForce si hace apuesta de continuación. Decide darse el check behind. Vamos a ver si trata de llevar ahora o tiene aquí ese rango de The Legend, ¿no? Que tanto me gusta a mí. Es un movimiento... Mi movimiento favorito. Vea. Pues vamos a ver, porque ese 3 le puede costar bastante dinero a GeForce, que acaba de ligar dobles. Pero es que Adry ha pinchado la gutshot del flop con A5. El river es un 6. Esto puede ayudar a GeForce a encontrar el fold. Porque Adry ha completado una escalera más larga, pero es una muy mala carta para Adry. Porque yo creo que aquí lo hubiese pagado bastante rápido GeForce. En un brick. Ahora Adry intenta polarizar bastante haciendo un full pot, ¿no? Una apuesta del bote entero. Y con las dobles. Sí. El tema es que hay un proyecto de color fallido. Y bueno, el tema es que es un 5 o nada a priori. Porque ya no quieres valvetear, por ejemplo, un 7-6 a este tamaño. Tampoco un set a priori, ¿no? Un 4-4 no quieres hacer pot ahora. Aquí básicamente te está diciendo que el 5 o nada, ¿no? Sí. El 5 o algún tipo de busted. O algo convertido en farol, ¿no? Un As-2 convertido en farol o alguna cosa así. Y vamos a ver si GeForce encuentra el fold. Está pensándolo. Ya digo, muy mala carta para Adry porque en un brick, creo, ¿no? En un rey. En un rey se paga seguro. Insta. Insta. Así que, bueno, tenemos un espejo de esos que tanto nos gusta, ¿no? Un espejo simétrico de headsaps. Adry Stinson con ventaja en el de la izquierda. GeForce con ventaja en el de la derecha. Así que, de momento, empate técnico, ¿no? Si sumamos los puntos totales. Si sumamos, sí, nada, nada. Empate total. Pero la realidad es que aquí queda mucho todavía. Puede dar muchas vueltas. Y cuidado en la mesa de la derecha que ya ahí tenemos un SPR complicado. GeForce que pagó con ese As de tréboles. Y a ver, Adry Stinson, si se mueve el line aquí de farol. Pues nada, lo rinde. Rinde la mano. Amplía la ventaja. Gerard Carbó más de 3 a 1 ahora. Y aunque todavía son ciegas, que son prácticamente 30 ciegas, lo que tiene Adry Stinson, bueno, pues, contra las cuerdas ya. Así es, 3 a 1. Y vamos a ver cómo defiende. Si ese es 4, le cae. Aquí ya puede buscar el stack-off incluso, a lo mejor. Le va a quedar un poco grande dependiendo del sizing que haga GeForce. Mira, de hecho, no está haciendo mucha apuesta de continuación. Me parece bien, además, protegiendo su rango de valor. Y ahora, a ver, porque ese 7 tampoco es demasiado bueno para farolearlo. Vamos a ver. GeForce le paga con el rey alto. No le cae nada a Adry Stinson. Pero yo creo que si mete aquí otra, lo acabará derribando. Pues vamos a ver, porque ese 8 da algún tipo de showdown value a una mano que podría ser como un 8-9, un 8-J. O sea, open-ended, gutshots, 6-8, que es otra gutshot. Y completa también, pues, algún 9-6, 9-J. Que también son manos que podría llegar a tener, bueno, al bet del turn Adry Stinson. Decide apostar dos tercios y lo derriba, ¿eh? Lo derriba aquí GeForce. Le sale bien, sí, señor. Buena calidad aquí. Buen farol de Adry Stinson. Y, bueno, que necesita esto. Necesita remar. Necesita, aunque ya sabemos que rema de lo lindo. Ya lo vimos en los cuartos de final. Como el profe de Duca no le tembló y no se puso nervioso en ningún momento hasta llegar a la remontada. Pero, bueno, todavía estamos lejos, ¿eh? Estamos empezando primeros compases. Y gane quien gane ahora estos primeros heads ups. Todavía va a haber mucho margen por delante. Pues, de momento, como dices, mucho margen. Vamos a ver porque Adry Stinson ha ligado un agacho en la mesa de la derecha. Pero es que GeForce tiene el 5 y la carta que necesita Adry Stinson para ligar la escalera. Correcto. Pues, apostando, ¿eh? De nuevo atizando ahora a Adry sin contemplaciones. Y GeForce está optando, o bueno, o le están haciendo optar por la línea un poco más pasiva, ¿no? La de la trape, la del check call. Que a mí me gusta mucho, pero es complicada siempre, ¿no? Porque te ponen en situaciones tan difíciles como esta. Pagar apuestas grandes con manos medias en un heads up es muy, muy típico. Y hay que tenerlos bien puestos para llevar al Souda ese tipo de manos. Ahí vemos que Adry está remando con esos brazacos que se gasta el profe de Duca Poker porque ha conseguido, pues, de los 850 que tenía, colocarse con unos 1130. Ha logrado remar algunos puntitos. Mientras que en la mesa de izquierda vemos que GeForce abría una mano como Arrey, que es muy fuerte. Pero Adry le defendía dama 6 off y liga nada más y nada menos que en dobles. Vamos a ver si Adry las esloplaya. Pues no, le va a resubir. Y igual aquí, bueno, es posible que le pague aquí GeForce porque bloquea el rey dama. Pero no hay pocos proyectos en realidad. Pero bloquea aquí el rey dama. Mira, mira cómo le paga. Mira cómo le paga. Sí, es cierto, sí. Es que bloquea rey dama, que es la mano que puede resubirle la primera que puede resubirle. Por valor. Claro, por valor. Aparte de la dama 6 y del dama 4 y del 4-6 y cosas así. Ahora aquí sí que tiene el agachot, pero igual ya decía abandonar porque es un agachot a una carta. No, no, pues paga y vuelve la dama. Ojo, 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 la primera casa llena. Claro, casita llena. Sí, señor. La primera de la noche. Eso es. Vamos a ver porque es que GeForce aquí... Es que le puede pagar. Claro, va a haber 5-7, va a haber algún 7-8, pero es que es un anti-bluffing. Este river ya, en principio, no vas a hacer, o sea, si Adri tuviese algún farol, no va a hacer abandonar a priori una dama, ¿sabes? Entonces, y bloquea todo el value porque tiene damas, ¿sabes? Bloquea las damas, bloquea los 6s, bloquea los 4s no, pero vaya que a lo mejor hubiese terminado en turn. Así que no sé si GeForce va a decidir parar aquí. Tiene el bloque de la dama, pero igual no es suficiente. Ya, por un lado lo que dices es cierto, pero es curioso también, ¿no? Es jugoso también de bajárselo al final. Ha optado por tirarse y cuidado la mano de la derecha porque se puede liar, ¿eh? Los dos con el proyecto de color. GeForce además tiene carta pinchada y vamos a ver a Dries Stinson cómo decide jugar la mano. Imagino que tirarse es imposible. Eso es, era o push o call, pues puseó y cuidado porque tenemos, tenemos, tenemos el primer punto del torneo de estas semifinales para GeForce. Cal se cierra la mano de la derecha. Vamos a ver la repetición cuando nos diga el gran Rubén a los mandos. Pues vamos a verla porque Gerard Carbo wins, ojo, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. No había visto eso, ¿eh? El primer minardo. Bueno, pues empezaba la mano con una apertura con 6-5 suited, defendió a Dries Stinson, le caía la topper a Carbo, apostaba un tercio. Adri que con el backdoor y las overcards decidía resubir aquí, cuidadito, el señor Forcal no iba a ninguna parte y cuando le ha caído ese proyecto ya de todo, proyecto de color, proyecto de escalera interna, pues ha decidido jugar check push y GeForce obviamente no se va a tirar con también proyecto de escalera interna, proyecto de color y además carta pinchada que aguantaba con el 10 del River y le dejaba pues el primer punto que se va para Forcal. Así es, le servían bastantes cartas de Tarn a River porque como decíamos tenía el proyecto de color superior al de GeForce Call y le servía el 7, le servía el 8, le servía la gutshot, pero no encontraba mejor en el River. Primer punto que cae para GeForce y Adri con una buena situación en el segundo heads up, pero tiene que rematarlo si quiere poner las tablas en el marcador. Hemos visto que aún hay margen, ¿eh? Estamos aquí acaparando la conversación y yo a Baturro no hago más que ver de reír, o sea, no sé qué pasa, no sé qué está pasando, ¿eh? Nada, nada, estoy aquí partiendo de la caja con el chat y que me envían ahora por WhatsApp una imagen que vamos a poner en pantalla cuando me diga Rubén tenemos al señor John Gurruchaga y a René Lázaro que nos envían una imagen y me dice aquí estamos los que nos bustearon en cuartos estos dos cerdos y nos envían la fotito John Gurruchaga y René Lázaro pues bueno, viendo la retransmisión, ¿eh? Quieren la sudadera, ¿eh? Quieren la sudadera. Pues ojo, ¿eh? Ojo que es foto candidata para sudadera, cuidado, ¿eh? Yo siempre digo que a mí me gustan las fotos que están, pues, iba a decir, claro, ahora ya no se puede, ¿no? Rollo en comunidad, ¿no? Que hay alguien en una peña, en un bar o algo, rollo 15 personas viéndonos, va a ser difícil que nos mandéis esas fotos hoy. No lo hagáis, por favor, si lo estáis haciendo, no mandéis la foto, ¿eh? No queremos cosas ilegales. No digo que no lo hagáis, pero no mandéis la foto. Bueno, yo sé de unos que la han puesto en Twitter, ¿eh? Yo he visto unos que la han puesto en Twitter. Ya está. Yo voy a dejar el tuit por, voy a dejar el tuit por, por el canal, por aquí, para que, para que vean un poco a quién me refiero. Y vamos a ver, ¿eh? Porque G4 está bluffeando con ese 2-4 a Driss Stinson, que tiene la topper, que juegan dobles con los cincos y termina abandonando, ¿eh? Atención que termina abandonando. Vaya fold, vaya fold. G4 que se acerca, aunque todavía tiene mucho que remar. G4, que lanzaba ese tercer barrilaco y conseguía eliminar de la mano a Driss Stinson, que tenía la mano ganadora, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Rema algunos puntitos ahí G4 Cole, todavía ventaja de casi, bueno, casi 3-1, no llega. Y 1-0 en el marcador. Y ahora, en 7 minutitos, se abre el tercer heads up, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya nos, como veo, están llegando muchas fotos. Yo siempre digo que estos eventos hay que verlos siempre en la pantalla grande, ¿eh? En la tele del salón, ¿eh? Y echar al que haya que echar de la casa, del salón, porque esto se lo merece, ¿eh? Así que, si me dejéis votar a mí, si soy miembro del comité de expertos para dar la sudadera del Poker Red, yo voy a optar siempre por eso, por que el Poker Promasters y la retransmisión ocupe una parte central del habitáculo donde pasas las horas. Sobre todo desde el toque de queda de tu ciudad hasta las 6 de la mañana. Que, claro, como en cada ciudad es una hora, bueno, pues, yo no puedo decir una hora en concreto. Ojo, tenemos ya, empiezan a llegar fotitos, ¿eh? Que iremos poniendo en la retransmisión. A ver, voy a hacer aquí una cosita. Le voy a pasar a Rubén el enlace para que pueda tenerlas a mano. Estoy viendo algunas ya muy chulas, ¿eh? Mucha gente ahí, incluso Sori, dándole al, haciendo tenet constantemente, ¿no? Viendo el directo y la retransmisión, ¿sabes? O sea, no sabe si ir arriba o abajo. Pues vamos a ver por qué ha ligado. Aquí el proyecto de Colorado, el Stinson, está haciendo un semi-bluff, pero es que G4 tiene el as-high y la gachot que decide abandonar porque no tenía ningún treble. Necesitaba un perejil para pagar aquí. G4 call, no lo tenía en su mano, decidía abandonar. Y vamos a ver qué hace Adris Stinson con ese dama J-suited, que podría ser un roll. No quiere ver un limpush, eso sí, pero aún son bastante ciegas, ¿eh? Ojo, cuidado. Uy, 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 dobles contra Topper y proyecto remoto de color aquí. Pueden entrar todas, ¿eh? En un momento dado. Pues sí, vamos a ver cuál es el run-out. Necesita mejorar a Adris Stinson, que como podemos ver, tiene un 29,1% de probabilidades de hacerse con la mano. El TAN no le ayuda, su equity disminuye hasta el 18,2% y lo que necesita urgentemente es que salga una carta que le ayude como una dama o una jota o verá la distancia reducida con G4 call, que va a decidir meter puntos. No sé cuánto va a meter, pero yo creo que grande. Aquí tiene que apostar seguro, no puede dejar pasar esta mano tanto por valor como por protección de algunos posibles corazones, alguna posible escalera con un 8, tiene que apostar. De hecho, hace una ligera overbet. Y a ver, Adris Stinson, porque aquí está dejando claro que está apalancando, ¿eh, señor Carbó? Sí, a ver, es una carta que completa algunas cositas, como el 8,9 y tal. El River, que puede que le salve a Adri, puede que salve a Adri. Y aquí igual se frena de balobetear. Vamos a ver qué hace G4. Esta es, esta es la duda aquí, si balobetear fino o darte el check y venga, y a cobrarte lo del centro, ¿no? Es que hay algunas manos como 7,8, 6,8, de ese estilo que pueden pagar. Ah, check, check, es que es difícil, ¿eh? Es difícil aquí. Y me gustó la línea del señor Furcal, que no obstante, se acerca bastante. Así es, ha hecho la típica value, porque tienes más value en tan que en River, porque en River a veces se enturbia, que es lo que le ha pasado. Y ha conseguido sacar bastante valor a pesar de ese River, pues, bastante malo para sus intereses. Vamos a ver, porque ahora Adris Stinson ha ligado el proyecto de color. Creo que si apuesta se lo va a llevar. Porque G4 tiene, pues, 10 alto. Creo que aquí no se le ha perdido nada a G4, que abandona la distancia. Ha pasado de 3.000 a 1.000, ahora mismo a 2.400 a 1.500 o así. Bueno, y he de decir, hablando un poco de las fotos que están llegando y el link que nos has pasado y demás, que ahí no hay distancia de seguridad ni nada. Unas mascarillas un tanto raras, ¿no? Poco para dos, ¿no? Tienen como una mascarilla para dos ahí. Y estos gamberros encima querrán sudadera, vaya. O sea, por favor. Tienen ahí la oficina llena de sudaderas, ¿eh? Núcleo familiar, dicen, luego. Núcleo familiar, porque lo tienen, a Darko lo tienen como apadrinado. Es un dominguez más, ya. También, también, también es verdad. Vamos a ver, ¿eh? Porque esos 3 es, con 3 a 7, vamos a ver qué sucede. Entonces, el flop trae un 3. Aquí GeForce, que sí que puede pagar la apuesta de continuación, porque tiene dos backdoors. La backdoreta, ¿no? La siempre querida backdoreta. Proyecto de color backdoor, proyecto de escalera. Así que, bueno, el size sí que es relativamente grande. Vamos a ver. Sí, demasiado grande. Además, tiene las de picas, ¿no? Que no es cualquier proyecto, ¿no? No es el 7 de picas y las de... Esta la tiene que pagar, seguro. Y ese 7, ay, que no te encanta tampoco, pero, bueno, te hace tener algo. Por lo menos, me has ligado ya. Sí, ahora le estás ganando a una mano como dama-j, a un rey-dama, manos de ese estilo. Incluso a un 7-8, un 6-7. Cuando te apuesta, pues manos como 6-7 ya no son tan normales en el rango. Así que vas a abandonar, porque, bueno, los valores que te está metiendo son un dama-j, que tiene ya dos overcards y la open-ended. Y aparte, pues, te puede bluffear el river y vas a estar en una situación bastante complicada para pagar con el A7. Así que decide abandonar, ojito, porque liga de todo aquí, Shifor. Demasiado, ¿no? Ha ligado incluso demasiado porque Adri no tiene nada de nada. Así que aquí, en principio, no debería sacarle mucho valor. De hecho, nada. Es demasiado, demasiado. Y tengo el poema a mano, ¿eh? No sé si creéis cuando... Yo no lo he escuchado, eso. No sabía ni que había un poema. Hay un poema. Se suelen leer los poemas, pero si quieres, ahora te hago que lo escuches, Adrián. O sea, sí, exacto. Que no lo he escuchado, ni lo he leído, ni hostias. Ahora te lo recito cuando me digáis, ¿eh? Además, es que está ahí... Ahí está Tomaso por el chat. Es Tomaso, ¿no? El que lo ha escrito. Sí, sí, Tomaso. Tomaso tiene etiquetazo asegurado. Tomaso tiene etiquetazo porque ese poema yo creo que se lo merece. Bueno, lo va a valorar Baturro porque una vez... A lo mejor lo oye y no le gusta, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos con ello, vamos con ello. Vamos a esperar la mano esta a ver que tiene la top pair. Y en lo que reparte el croupier yo creo que me da tiempo a leer. ¿Vosotros qué pensáis? Entre mano y mano. Bueno, no creo yo que se lee demasiado, así que procedo, ¿vale? El poema Baturro se llama Las semifinales. Ajá. Ah, pues mira, le ha pagado aquí el valor. Suena, dice el camarero que fantita de limón. Sí, 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 sí. Fantita de limón, damas, hay señor. Sí, 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 hay un poco de ASMR ahí de hielos, ¿eh? Vale, venga, voy con el poema. Hoy tenemos PPM, un torneo que mucho jugador teme. Ya me he preparado el cine, para nada me pierdo los comentarios de Odine. Hoy tenemos las semifinales, de estos cuatro ganarán los que hoy ganen. Ya te digo, este es mi curro, espero te guste, querido Baturro. En PS soy Tomaso y con este último paso me voy al mazo. Y con este último paso quiero un tiquetazo, Tomaso. Claro, claro, quiero un tiquetazo, era, sí, sí, total. Yo también pensaba que iba a ir por ahí, pero no. Has fallado, has fallado, Tomaso, ¿eh? Muy bueno. Te vamos a dar un tiquetazo, ¿eh? Por el poema, te vamos a dar un tiquetazo. Bueno, vamos a ver, porque ha ligado la Topper, la Topper, GeForce y se va al MAC, a Adris Tinson. Hostia, tú. Tablas en el marcador y hemos perdido a Baturro, ¿no? He golpeado la mesa y me he cargado el chiringuito. Un segundo de calma. Perfecto. Si nos gusta. Y ya vemos que se ha abierto el segundo, bueno, el tercer heads up, mejor dicho. Así que cuando pueda, nos lo pone nuestro realizador en pantalla también, para que lo podáis apreciar. Total. Dice PokerTor que sin música que te banean, correcto, ¿eh? Hoy me han vuelto a dar otro toque por eso, porque puse ahí el otro día una, leí un poema con un meme, con la música de George Michael a lo largo de esto, de la mítica de los memes. Y nos ha saltado ahí la... Copyright. Copyright. Madre mía, macho. Total, ¿eh? Vamos a ver, porque Adris Tinson ahora tiene la pareja de tres, es con el kicker de Ash. Sí, porque está apostando la gachot y también le sirve las dos overcards, aunque él no lo sabe. Y el River, que no completa nada. Vamos a ver si Adris Tinson saca la capa. Bueno, primero si Giford farolea, ¿eh? Farolea. El SPR es perfecto, vaya. O sea, el turn se lo ha dejado clarísimamente bien para jugarle un poquito menos de uno y empujarlas. Pero, claro, cuando te pagan ahí, al final la mano se encoge, ¿eh? Chiquito, 6 high, not good. Y, bueno, Adris que vuelve a pillar un poquito de aire en este segundo heads up. Ahora vamos a ver, porque tienen manos que, bueno, van a ir al flop. Adris Tinson va a pagar aquí, 8-10 contra J-10. Iba totalmente dominado preflop, pero agiteado, Willow. Amigo, amigo, esto funciona así. A veces pasa, ¿no? El baile de equities está por eso. Todavía no hemos visto ningún baile de equities digna de Baturro. A lo mejor Baturro se carga hoy otra vez el escritorio cuando pase una de esas, ¿eh? Ha venido con fuerza. Antes me ha pasado una bastante severa. Ya le he metido buen leñazo al... Lo que pasa es que la última mesa que me compré, me la compré ya dura, ¿eh? La última mesa que me compré. O sea, las tres anteriores fueron blandas, ¿no? Ha sonado a eso. Sí, o sea... Todas las que son como la mesa LAC, la mesa LAC, y las derivadas de la mesa LAC, os garantizo que se pueden hacer agujeros con los puños. ¿Atravesando el ratón, incluso? No, no, yo soy más de golpear con los nudillos, pero se rompen, ¿eh? Se rompen y se hacen agujeros. Entonces me compré esta vez una que antes se me iba a romper la mano que la mesa. Y no sé si ha sido muy buena idea. Porque ahora me duele la mano mucho. Porque ahora me duele la mano. Pues teníamos... Teníamos... Quiero que ver la repetición porque estábamos hablando de mesas. Y a Adri Stinson le ha ganado un botazo a G4 Call que le ha dejado arrinconado. Lo tiene ahí en una esquina del cuadrilátero. Y vamos a ver, ¿eh? Porque empezaba la mano totalmente dominada por G4 Call preflop. Pero el 8, que era suficiente para batir a G4 Call, que decidía disparar en el flop. Pero Adri, que decidía pagar, ¿no? En Dan, venía un 3, que no cambiaba mucho las cosas. Pero G4 decidía... Bueno, decidía pasar. Pero es que el River, que venía un 4, decidía bluffear a un poco más de medio bote. Y Adri, con buen criterio, hacía el G4 Call aquí. Bueno, y cuidado con el directo porque... A ver si se puede aquí... No sé si doblar. No, se va a dar check behind. Pero bueno, por lo menos ha ganado un buen bote aquí con el kicker. El kicker justito. Pero bueno, coge un poquito de aire G4. Y sí, efectivamente, vaya bote, que se llevó con ese 8-10. Y ahora contra las cuerdas. De hecho, mira, jugando ya all-in con el Rey 5. Ya le hemos visto un par de movimientos agresivos con Rey 5, ¿no? O sea, es la que mete ahí de polarización, ¿eh? Claro, es que el Rey 5 igual nos lo dice el Pío, ¿no? Que hay que meterla. Ah, el Rey 5 doble suiter, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo metería más la montaña. K2 y tal, pero el Rey 5... Esa la mete seguro. Esa la tiene seguro, vaya. Pues G4 que está usando lo que denominamos el saque y volea, pero solo está haciendo saque, ¿eh? Todas, todas, todas. Pues vamos a ver si ese A2 también lo mete. Pues mira, ahí lo tenéis. Todas dentro. 15 ciegas. Bueno, 16 ciegas ahora para G4. Y ahora pues supongo que Adri va a ser el que va a pushear y va a abandonar aquí G4. Ah, limpea. Trap. It's a trap. Limpea, tratando de sacar la cocina de inducción. Y ya por cerrar el tema de las mesas, amigo Baturro, un consejo. Si lo de la mesa dura no te sigue convenciendo, ¿vale? Si la acabas rompiendo, porque es que los maños sois así. No, esta es complicado, es complicado. Ya el paso siguiente es una de cristal, ¿vale? Y te aseguro que ahí te lo vas a pensar dos veces. No, el problema es que no me lo pienso. O sea, me doy cuenta después. Y la de cristal no es una muy buena idea. Sí, tú piensas que la primera vez le vas a dar y la vas a romper. La segunda, cuando tengas, cuando hayas ido al hospital y tal, dices, mira, me voy a comprar otra de cristal. A lo mejor ya no, ¿eh? Efectivamente. Es a largo plazo la estrategia, ¿vale? Sí, claro. Ya, ya, sí. Es a la larga, a la larga, como el póker. Todo a la larga aquí. Toda a la larga, toda a la larga, sí. Vamos a ver por qué le diga... ¡Uy! Baile de equity, baile de equity. Le ha ligado la jotita. Y ha conseguido splitear, bueno, de momento, con el S-Dama 2 que G4Cole iba dominando con esa open-ended. Y ahora juega totalmente la mesa. 7-10, rey de kicker. Vamos a ver qué hace aquí G4, que decide apostar y llevárselo, ¿eh? Pues eso, justo, apostó para quitarse algunos splits y lo conseguía. Vamos a ver, mesa de la izquierda, porque han subido las ciegas. Tiene ocho ciegas G4, ¿eh? Le puse a pagar. Justo Dama 5-10. La Dama no le vale. Enseguida 5 solo y nada. Se dobla G4Cole, 1.500 puntos, ¿eh? Ojito, porque casi tablas en el marcador otra vez. Así es. Ha encontrado un muy buen spot para doblarse aquí G4Cole, que solo tenía que aceptar el all-in de parte de Adri. La mano era un snap call con A10 off. Con las 10 esqueras no había nada que pensar. El board era muy favorable porque le caía rey J, X. Y claro, la Dama la dejaba invalidada por ese A10, ¿no? Le daba, si le caía la Dama, le daba escalera máxima. Completamente. Tranquilito. Os digo que en dos minutos... Oye, están llegando fotos, pero no están llegando muchas, ¿eh? Recordamos que estamos sorteando una sudadera de PokerRed. Para los que vayáis a Twitter a publicar una foto viendo el PokerProMasters, ponéis, mencionáis a PokerStarsSpain, mencionáis a PokerRed, hashtag PokerProMasters. Tenéis que poner el hashtag, que si no, no vemos la foto. Y entráis en el sorteo de una sudadera de PokerRed. Y están llegando fotos, pero no muchas, ¿eh? Que somos ya casi 500. ¡Qué pasa! Y todavía no han llegado muchas fotitos, ¿eh? Hay una música, ¿eh? Hay una con un post-it de Otina ¿Por qué no juegas, eh? No sé si la habéis visto. Una con un post-it en medio de la pantalla de Otina ¿Por qué no juegas? No la he visto, ¿no? No la he visto. Yo creo que no veo todas, ¿eh? Algo me pasa. Rebelde con causa. Sí, te han etiquetado, así que la tienes que ver esa. Regelete. Vale, 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 vale. Pues la veré, la veré. Bueno, mientras tanto vamos a ver porque en el headshot de la izquierda están ya con poquitas ciegas y en dos minutos se abre otro headshot, ¿eh? Se abre el tercero, el cuarto headshot en este caso. Pues Arrey para Adri va a defender aquí GeForce y no hace 3-bet va a defender. Pues le defiende el Boar es 6-7-8. Bastante desfavorable para Adri, aunque es decir, por rangos. De momento, pues, impacta bastante ahí GeForce. Adri, que tiene ese arrey que lo va a intentar llevar al showdown. GeForce, que vamos a ver si lo brucea este ars. Creo que va a intentar llevar también al showdown. Adri, que creo que aquí no va a apostar. El river es un 9. Oh, cohetazo de farol, ¿eh? Cohetazo de farol de GeForce en la mesa de la izquierda que se tiró. Y a ver lo que dices porque estamos en la mesa de la derecha. No quiero interrumpirte la narración. Perdóname, Odine. No, check, check. No, no. Nadie, todo el mundo ha considerado que ese as high era suficiente para llevarlo al showdown. El as de Adri era bastante mejor con ese rey de kicker. Y ahora vemos que Adri Stinson está haciendo una resubida con ese rey Jota que hace abandonar a una mano mejor que la suya, en este caso, como es Ashtyn Kov. Y nada, tablas en el marcador de la derecha. Adri Stinson por delante en el heads up de la izquierda. Pero recordamos que Gerard Carbó va con un heads up de ventaja respecto a Adri Stinson. Bueno, pues vamos a ver porque seguimos avanzando heads up de la izquierda que está muy, 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 muy cerca de terminar por el hecho de que ya tienen poquitas ciegas los dos. Y empieza el tercer heads up que la abriré ahora en chiquitín. Sí, no, tienes que dejarla fuera que no, te decía Rubén que no, la última que se abra la dejamos fuera hasta que termine uno de los dos heads ups. Sí, a las malas, bueno, por la en chiquitín para ser un Olinan Kov, ¿no? Claro, la podemos pinchar. Que no cabe, dice Rubén. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues la tengo yo aquí, ¿vale? La tengo yo. Vale, venga, pues... Pues atención que Adri ha ligado dobles y aquí le puede salir caro a Gifor, ¿eh? Le puede salir muy caro a Gifor porque este as que no sé hasta qué punto va a frenar a Adri Stinson, yo creo que no le va a frenar demasiado. Creo que va a balobetear contra un rey y contra algunas dos, algunas tres o algo así que pueda tener. Pues así es, lo balobetea. Y Gifor aquí a pensar, se ha completado alguna cosilla como 6-7 en el Dan. Pero, claro, ese 4-5 off no se ve mucho, ¿no? Pues efectivamente, Colmac de manual, efectivamente, además se bloqueaba con el 2. Y cuidado porque aquí se puede, aquí se va a doblar. O no, o por lo menos van a acabar el link con seguro, a rey contra las 10. Son 10 ciegas. Da un poco igual lo que haga Gifor. Ahora está pensando si inducir con el limp y demás. Yo creo que aquí va a estar igual para acabar el impreflop 100%. Sí, o sea, solo puede evitar que los dos triquen de alguna forma. Pero es all in and call. Necesita un 10. Adri para, ojo, una dama ahora. El 10 no le sirve. Nada de nada. Pues vuelta a empezar. Vuelta a la igualdad. Son 20 ciegas efectivas las que tiene Gifor Cali. 20 ciegas en el heads up que se están jugando. Este segundo heads up que se resiste en dar su brazo a torcer los dos jugones. Pues así es. A Adri que le gusta, le gusta empezar perdiendo. No sé por qué. Le gusta verse a underdog y luego ya, pues si eso lo remo. Le gusta empezar perdiendo. Sí, porque le pegaron el otro día una soberana paliza 2-0 y luego venga, brazo, brazo arriba, brazo abajo, pim, bam, pim, bam. Para remontar sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta sufrir? Porque la victoria luego gusta más. Cuanto más te cuesta algo, luego más lo valora. Eso es así. Sí que es cierto que cuando lo remas, siempre lo decimos, ¿no? Una sesión que empieces mil arriba y termines even es una mala sesión. Una sesión que empiezas mil abajo y terminas even es una sesión que sabe a gloria. Hombre. Así es. Ojo, ojito, eh, que GeForce ha ligado top set de la mesa de la derecha. Adriss Stinson con open-ended y la overcard. Aquí puede costarle bastante caro a Adriss Stinson que va a pagar el flop. Mínimo. Seguro. Mínimo pagar. 105 y vamos a ver si no decide blufearlo también. Bueno, tiene un 25% de equity. It's something. Pero... ¡Ay, pues ahí está el baile de equities! ¡Sí, señor! Yo aquí creo que va a seguir toqueando, ¿eh? A lo mejor, Adri, aquí... ¡Ojo, ojo! ¡Qué lectura, eh! ¿Por qué no estoy jugando yo? ¿Por qué no estoy jugando yo? Es que es lo que le pregunto cada día. ¡Qué lectura de... Claro, a ver, compañeros de profe, ¿eh? Pues a lo mejor también sabes un poco cómo juega la Adriss, ¿no? Aquí hay información privilegiada. ¡Y ajo! ¡Baile! ¡Baile de equities! ¡Total, eh! ¡Ojito el baile de equities! Pues esto le va a salir un poco caro a Adriss, porque va a apostar... ¿Un poco caro o todo el stack? O sea, lo que quiero decir. Igual no le cuesta todo el stack, pero vamos a ver cómo G4 va a shovear aquí, o por lo menos va a resubir. Yo creo que va a shovear aquí G4. Porque hay muchas manos peores que le pagan. Y... ¡Como un 9! ¡Como un 9! El Caldero y Adriss Dinsson aquí a pensar. Adriss que se las prometía muy felices en Tan, pero este River le ha shifteado el equity, ¿eh? Le ha destrozado, ¿eh? Le ha destrozado el River y a ver si no le paga a todo. Es que yo veo difícil, ¿eh? Foldear, sinceramente. Vamos a ver. Y es que por eso están aquí. Igual son mejores que nosotros. Eso seguro, ¿no? Eso seguro. Te digo que yo ya estoy camino a la barra eliminado, pero vaya que... Pero obviamente ellos están allí y nosotros no. Solicitando el re-entry, Willow, aquí está. Solicitando el re-entry a PokerStars. Correcto, correcto. Totalmente. Fíjate que no ha snapagado... Esto son buenas noticias para Adriss, pero le va a costar abandonar. Creo que puede llegar a abandonar, ¿eh? Porque al final aquí Giford no puede aspirar a tirar un 9. O sea, a priori no aspiras a tirar un 9. Piensas que te va a pagar. De hecho, sobeas para que te pague un 9, ¿no? En realidad. Pues fíjate, gran, gran fold aquí de Adrián Almagro, que algo le oleó a Chamusquina. Y efectivamente, pues encontró el botón de fold. Muy bien, muy bien. Me quito el sombrero. Y mira que en la mesa de izquierda Giford le ha dado la vuelta al heads up. Adri lo tenía 3-1 dos veces. Pero es que Giford ha conseguido salvar esos match points. Tampoco sin sufrir mucho, porque una vez ha sido, creo que... Bueno, la última ha sido Array contra As-10, pero es que la anterior también era una mano... As-10 contra Dama-5, ¿no? Sí, Dama-5, exacto. Y le ha caído un board que en el flop ya se endenteaba casi la mano. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Porque en la mesa de la izquierda le ha caído la escalera a Adri Stinson. Tiene la pareja más proyecto Giford. Y a ver, no se líe, ¿eh? Sí, aquí va a pagar Giford casi seguro el TAN. Casi seguro, porque encima el sizing no es especialmente grande. Tiene la plusvalía. ¡Y el River! El River split a la mano. No está runeando más Giford, ¿eh? Tampoco hay que decirlo. No, no, no. Ahora no. Está en una fase de buen run el amigo Giford, que a lo mejor sale pegando y todo, ¿eh? Fíjate, de hecho, le pone all in. Él va a hacer call, va a ser chop-chop y nada. Y pañuelitos, ¿eh? Y pañuelitos aquí. Adri aquí, como reg de Mojis, le tendría que tirar los pañuelitos. Así es. Porque Giford se veía ganador, ¿eh? Y vamos a ver por qué Adri está inentando un farol y a priori debería salirle bien. Así es. Pone otra vez las tablas en el marcador, en el heads up de la derecha. Le ha remado aquí un poquito. Ojo que se mueve all in Adri Stinson. A priori aquí es un fold de Giford, si no me expliquea. Joder, sería call de magnate, ¿eh? Sí, sería call de rico total. Ni eso, ni eso, ¿eh? Pues Giford que va a xovear aquí, va a abandonar a Adri Stinson ahora a priori. Giford que va a meter el calderito. Y la mesa de la derecha, ¿eh? Giford aquí 3-beteando, o 4-beteando, mejor dicho, 5-4 off. Un poquito con damas para Giford. En el heads up de la derecha, que va a ver cómo defiende a Adri Stinson. El front no le ayuda. Bueno, ahora rey-dama para Giford también. Igual aquí sí que induce, ¿eh? Vamos a ver, porque igual sí que induce aquí limpeando. Sí lo puede hacer, sí. Es bastante fuerte esta mano. Bueno, induce pero de otra forma, abriendo. Un poco cantoso. ¡Qué bastardo! ¡Ojo, ojo! Pues ahora sí que va a terminar o line, ¿eh? A ver, Adri Stinson. Si la pusea son 8 ciegas, 9 ciegas casi, 8,75. Antes digo que igual la pusea porque antes la ha puseado una parecida. Pero no, no. Decide solo limpear. Puseará a Giford, imagino. Sí, sí. Se va a acabar. Pues contra las cuerdas, Adri Stinson. 7 ciegas y bajando. Ahora sí que va a ir o line. Ah, no, bueno. Sí, bueno, va a foldear Giford, ¿no? Bueno, a ver, 8,5 off. Igual limpea, ¿eh? Puede limpear. Si fuera suited, seguro. Siendo off, mira, pues preside. Y le paga al toque, mi rey. Pues 8,5 dobles, pero proyecto de color, cuidado. Y no le cae nada a Adri. Se termina 2-0, ¿eh? 2-0, la jota que no le valía. Y 2-0. Y Zamora de portero, que se decía antes. Uno, si ya tenemos la mesa, la tercera mesa, bueno, la cuarta mesa, mejor dicho, en funcionamiento. La de la derecha, Adri Stinson, le ha ligado trucha. Y Adri, otra vez a remontar, ¿eh? Empieza 2-0 de nuevo. Pues 2-0, se le ponen muy a favor, se le ponen las cosas muy a favor a Giford Call. Ya ha dado, ha recorrido la mitad del camino, ¿eh? Ahora solamente necesita ganar dos headsups más de los cinco que quedan por disputar. Efectivamente, le veo a Odine, le veo a Odine haciendo la casa llena en la derecha, ¿eh? Casita llena y Giford blufeando, ¿eh? A ver, ponme esa foto, ponme esa foto de casa llena, Rubén, ¿la tienes por ahí? Ah, métela en el centro, ¿sabes? En el centro, ahí en medio. Quita Odine, porque en realidad ya sale. Vamos a ver, porque le resube aquí a Adri Stinson, Giford, que tenía un agacho de culerdilla, y al mazo, y tenemos ahí totalmente tablas en el marcador de la derecha, y en el de la izquierda también. También, también, tablas en los dos, lo que no hay tablas es en el resultado total, donde Gerard Carbó ha comprado la primera distancia, 2-0, y ahí está, ¿eh? El meme de la casa llena de Odine. La casa llena, la casa llena. Bastante bueno, la verdad me he reído, cuando lo he visto me he reído bastante. Es buenísimo. Es de Jesús, ¿no? Efectivamente, efectivamente, de Jesús DJ, que siempre está por el chat del Poker Promasters, en todas las retransmisiones, y nos enviaba este pedazo de memazo, ¿eh? Del Tito Odine. Totalmente. Un grande, un grande Jesús, siempre está, no puede fallar. Giford, que liga dobles parejas en la mesa de la derecha. Ah, de distinto que tiene. Y topper en la de la izquierda también, ¿eh? O sea, está ahora mismo ligón. Está juguetón, el amigo Giford. Como dice por aquí un amigo, quitarle los chetos a ese hombre, ¿eh? Va machetado, ¿eh, Giford? Necesita ahora mismo sacar el remo gordo. Adri, si quiere darle la vuelta a la situación, o por lo menos poner las tablas en el marcador. Adri, que encima blufeaba este rey, y no le está teniendo nada al chico de oro de Málaga. Yo creo que necesita ganar uno de estos dos como sea, porque verte con un 3-0, ¿vale? Vale que tienes cuatro por delante, pero, ostras, eh, tu restero es durísimo. A ver, el chico sigue confiante, así que no le quitemos la ilusión, pero es verdad que si no se lleva uno de estos dos que estamos eliminados... A ver, es que si no se lleva uno de estos dos, está eliminado. Por eso. Porque estaríamos un 4-0 y al carrer. No, no, no se puede quedar 5-1, en el sentido de 5-2. Poder se puede, porque aquí se han visto cosas raras durante la competición, ¿sabes? Hemos visto cosas un poco fuera de la ley. Esa la tenía apuntada, la pregunta para Odin y para la previa, pero se me ha escapado preguntársela. Yo creo que se puede quedar. O sea, no lo descartaría por lo menos. Si puede quedar 5-1. No descartemos antes del tiempo. Pues Shifor, que vuelve a llevarse un botecito más con ese 10 alto. Señor, yo 10 alto. Le sale todo de momento. A Shifor le está saliendo todo. Una vez le cae el turn. Mira, le ha caído otra vez en la mesa de la izquierda. Mira que le se veían pocas, ¿eh? A ver, Odine. Tú que eres hoy el raileador oficial de Adrie Stinson. Te pone Gauru el cántico. Vamos a ver cómo entonas. Hombre, hombre, hombre. Espérate. Ojo, que le cae a Adrie Stinson. La escalera. La escalera máxima. Shifor, que tiene la open-ended por abajo. Vamos a ver si decide abandonar o no. Has ido a poner el cántico. Pensar que Odine lo iba a cantar. Y ya empezó a ligar a Stinson. Así que cuando lo cantes... Mira, los papasitos. Sí, sí. Ahora está. Pero bueno, tiene G4 Call un mojón de mano. Igual ni... Bueno, estas son las que a lo mejor se están gustando para trivetear. Míralo. Ahí está. Triplex. Ha tirado desde el medio campo. Aquí G4 Call han hecho 5 off. Y a Adrie igual le hace un poco de slow, ¿eh? Es el momento del cántico. Es el momento del cántico, Odine. A Adrie Stinson, mi buen amigo. No, no. Es que voy a romper algo. Espera, vamos a ver la mano porque si no... Es que Odine no ha estado en el fútbol en su vida. O sea, no está en un deporte en su vida. Sí, pero jugando. Yo jugando. Que le haga un cántico de algo que tenga que ver con el deporte. Yo jugaba. A mí me lo cantaban. Claro. A mí me lo cantaban. Hacían cola para cantártelo. Pues vamos a ver porque G4 le ha salido un buen board. 2-2-2-7. Es decir, un board que al principio todas las overpowers tienen bastante peso. Adrie, que yo creo que aquí incluso va a hacer el trap total y va a chequear aquí, ¿eh? Va a chequear porque total, le queda un SPR de uno. Y, bueno, solo lo que no quiere ver es un as, ¿no? Es la única que no quiere ver. No, le hace el anzuelito y no le va a salir bien aquí. No le va a salir bien a Adrie Stinson, que le ha salido bastante bien porque ha conseguido bastantes puntos. Pero, bueno, yo pensaba que le iba a hacer la envolvente, ¿eh? La mesa de la izquierda porque tiene toper aquí G4 el proyecto de escalera para Adrie Stinson, que es el que está apostando, sigue con el farol. G4 que además tiene el proyecto de escalera también el interna. Justo necesita la carta que tiene Adrie y viceversa. Así que a ver qué pasa. A ver qué pasa por aquí. Vamos a ver qué sucede. La topera aguanta y vamos a ver si Adrie decide farolear con todas las puntas, ¿no? Tiene todas las puntas. Le falta una sexta carta a este hombre para ligar. Tiene un proyecto de siete puntas como en el Omaha. Pues va a pagar aquí G4. Yo supongo que va a pagar porque encima tiene blocker de la escalera. Adrie que aquí va a perder 525 puntos más. Vaya, yo no veo aquí a G4 foldeando, la verdad. Y a ver es cuando hace pum al mazo. La maldición del comentarista siempre está presente. No hay que subestimarla. No, yo creo que hasta. Ojo porque se va a quedar corto Adrie después de este bote. Bueno, si paga, si paga G4. Todavía tiene fold. Pues no, pagó, pagó, efectivamente. Yo quería darle un poco más de tensión, pero en realidad no había mucho. Pero no, o sea, lo sabía gente. Gente que no estaba viendo la retransmisión sabía que le pagaba igual. ¿Sabes? O sea, G4, con tanto, Blue Cash y en River. No, no, no. It's not going to happen. No, no, no. It's not going to happen. No, no. Pues 3 a 1, ¿eh? Más de 3 a 1 para Gerard Carbó para poner el 3 a 0. Cuidado. Bueno, pues muy puesta arriba las cosas ahora para Adrie Stinson. 2 a 0 para G4, que ya hasta se pasa por el chat, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Esto, si no le hemos de spoiler, ¿eh? Ah, no, que está en el descanso, claro. Que es foldear, dice. Que es foldear, ¿eh? Ay, tú me lo dices. Yo te puedo hacer un recital de ellos. Puedo mandar manichuelas para que aprendas. Bueno, a ver, descanso. Nadie ha dicho nada. Nadie ha puesto nada por el chat ni tal. O sea, que en principio... No. No sé si van a seguir jugando. Van a descansar. No, igual están, pues, yendo a por un habituallamiento, ¿no? No le viene mal a Adrie Stinson, ¿eh? También te lo digo. No, sí, o sea, yo me hubiese tirado al suelo y hubiese pedido asistencia médica. O sea... La croqueta y a llorar. Sí, la croquetita, entran las asistencias médicas, dices que te cuesta mucho, tal. Sí, mira, mira, ahí pone Giford que tranqui, que él también. O sea, que es como que Adrie le ha debido decir que necesitaba un minuto o dos. Así que sí, 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 sí. Como es lo que muchos le echan en cara a Nova Djokovic, ¿no? Cuando va ahí un poco justo, ¿eh? Que hace el medical time, ¿eh? Viene ahí el fisio, le toca el hombro, le da una palmadita en la espalda, un ibuprofeno y venga ya a funcionar, ¿no? Y a partir de ahí, venga, 3-0 y al carré. Así es, o sea, al final Adrie se le ha puesto muy bien el heads up de la derecha, pero tiene muy mal el de la izquierda. Así que necesita re mal el de la izquierda y saber cerrar el de la derecha, porque hemos visto que ha tenido ventajas de ese estilo en el heads up. Creo que era el segundo heads up, pero no ha sido capaz de cerrarlo. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Lo he visto igual que tú, Odine, con mis ojos. No, pero no sé si es que ha sido mala suerte, si hubieseis jugado alguna mano que hubieseis dicho, hostia, pues lo hubiese podido cerrar en este punto, pero... Yo creo que lo hubiera podido perder antes el heads up de la derecha, pagando con la escalera, ¿no? O sea, eso es un poco así lo único que... Cuidado. Y yo no sé si podemos meter algún azotito ya de Twitter ahora en este descansín. Pues a ver si Rubén nos pone esas fotitos de la gente participando para la sudadera. Recordad que hay un concurso activo, mandándonos unas fotitos, bueno, viendo el Poker Pro Masters. Sabéis que podéis ganar una sudadera de Poker Red, ¿eh? Y ahí tenemos, pues bueno, a los personajazos de José, Emilio y Álvaro en las oficinas de la Poker. Pero fijaos que... ¿Estáis viendo las mascarillas esas? Esas son mascarillas comunitarias, ¿no? Esas son mascarillas para tres, eso que tienen ahí en la mano. Son petates ya, son petates. Ojo, pues puedo ir yo por la sudadera, la tengo por ahí, ¿eh? La tengo muy lejos, para que la veáis. Está chula, está chula, enséñala. Si la tienes por ahí, está chula. Será la misma, ¿no? No creo que hayan hecho otro modelo. No, no, hay una, hay una. Voy, voy. Voy a por ella, voy a por ella. Diez años para hacer una sudadera y ahora quiere dos modelos en un año, ¿sabes? Vamos a ver si... Ojo, ahí hay uno que está viendo el Poker Pro Masters con un cactus delante, ¿eh? Sí, sí, lo he visto, lo he visto antes también, ¿eh? Se pasa por aquí Eloy, mi hermano también, que debe haber terminado de la grinda era. Última te grindo. Está Sori, al lado de... Bueno, esa foto, ojo, ojo, para ahí un momento, Rubén, para ahí un momento. Páralo. En la de Sori, en la de Sori. Ahí vemos la mana de Gifor, ¿eh? Grindando al lado, está al lado del super setup. Sí, sí. ¿Se puede apreciar qué tenía? A ver qué... Ojo, ¿eh? Más abajo, más abajo. Esa, esa. Mira, mira, ahí vemos a Gifor... Grindando, ¿no? Sí, sí, en su setup. En su setup, ahí está, ahí está. Me ha enseñado. Efectivamente. Y el último que ha llegado de Joshua, ¿eh? Que lo está viendo siempre en el supermóvil de última tecnología, ¿eh? Me ha gustado también eso que tenemos por ahí. Esto lo mejor es que lo veáis directamente en el hashtag, que es donde mejor se ve. Ojo que empieza, ¿eh? Empieza de nuevo, se reanuda la acción. Go, go, go. GLE, GLE, se desean buena suerte. Ojo, ¿eh? Haciendo spinning ahí, viendo el Poker Promasters, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojito. Ojo, ¿eh? Que esto puede terminar dentro. Ashota contra Dama Jota. Yo creo que va a haber All-in and Call. Bueno, va a ser Libre Race, de hecho, creo. Y creo que van a acabar todas dentro. G4 si ha roleado es para pagar. Ahí está. Pues Dama Jota contra Ashota. Le caen dobles, pero le vale 10. Ojito. Pues se dobla Stinson, ¿eh? Se dobla Adri casi hasta el stack inicial. Sí, un poquito menos. Pero, y ojo, pues tiene Arrey en la derecha. Ojo que le ha abierto 8-2 off G4, ¿eh? Aquí. Pues se va a mover All-in a Stinson. Le va a rascar unos puntitos más. Se va a quedar con el auténtico, con las auténticas 15 ciegas o algo así, ¿no? 13-14 ciegas, mejor dicho. G4. Y esta se va a mover All-in, yo creo. El Dama 8 es suficiente para moverse All-in. Eso es. He consultado con las tablas que me dejó Cejas. Ojo, mucha gente con tablas, ¿eh? Habéis visto el hashtag, ¿eh? Mucha gente con el portátil, con las tablitas detrás, ¿eh? Las tablas que, como dice Greanu, es hacer trampas, prácticamente. Trampas. Totalmente. Que de Negreanu ya decimos siempre que hay que comer más carne, ¿eh? Negreanu, te está diciendo un poco la pinza. Es que viven enfadados. Los veganos viven enfadados. Tienen que vivir enfadados. No al RTA, ¿eh? Ponen aquí. Ojo, ¿eh? As-Dama contra nueves, mesa de la izquierda. El flipito, ¿eh? Y es que se las van a jugar todas. Se las van a jugar todas. Tenemos ese As-Dama contra esos nueves. Ojito, porque Gerard Carbo se puede poner 3-0. A la derecha, a la derecha, 5-8 contra As-Jota. Ojito. Un 5-1-8-1-7. No le cae. Alex Simpson, que se pone 2-1. Y bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Porque tenemos esos nueves contra esas-Dama. Esto va a acabar dentro. No hay forma de que no acabe dentro. Necesita un As o una Dama. Hoy las de la ventana. Pero los nueves no vienen los nueves increíblemente. 3-1 en el marcador. Ventaja importante para GeForce. Y ojo, ¿eh? A ver, GeForce acaba de poner medio pie en la final del Poker Pro Masters. Porque solo tiene que ganar un heads up más de los 3 que quedan, ¿eh? No, de los 4. A ver. No, de los 3 que quedan, sí. De los 3 que quedan. Necesita, Alex Simpson, hacer un pleno ahora mismo. Necesita hacer un pleno. Porque si no va a quedar eliminado el malagueño. Que, bueno, que veía cómo en el heads up de la derecha pillaba aire. Ponía el 2-1. Se le presentaba una buena situación con el 9-9 contra las-Dama. Pero GeForce está juguetón y ligaba triplex. Sí, 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 sí. Triplex con lejos. Bueno, pues increíblemente Asdrama pudo con los 9. Se nota mi influencia aquí, mi mano. Ya sabéis que soy el guardián y señor de los 9. Y como en este caso voy con GeForce, pues me han trucheado. Así que, como bien decías, Adrie Stinson otra vez tiene que hacerla heroica. Otra vez a remar, a ganar 3 heads up seguidos. Golpe de remo. Golpe de remo aquí. Sabe lo que es remar, por lo menos ya tiene experiencia previa. Tiene currículum, ¿no? Tiene currículum. Mira, chico, yo ya he remado una vez. No te confíes. Pero realmente pues lo tiene muy complicado, lo tiene muy complicado. Estoy viendo por un grupo interno que se muestra confiante, se muestra confiante. Pero igual no es suficiente. Lo vamos a ver, ¿eh? Igual lo vamos a ver ahora porque ¿en cuánto empiezan? ¿En 7 minutos? Pues a ver, efectivamente, en 6 minutos comenzará el siguiente heads up. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque se le ha puesto de nuevo. Adrie tiene que, si quiere pasar a la final, va a tener que hacer la épica, ¿no? Va a tener que ganar absolutamente todos los heads ups que quedan por disputar. Así que lo tiene muy, muy complicado. Gerard, como decimos, tiene, bueno, como suele decirse, medio cuerpo ya en la final del Poker Pro Masters. Pero que no se confíe, ¿no? Porque ya vimos lo que le pasó la semana pasada a René Lázaro. Bueno, bueno, pues efectivamente. Vamos a poner la encuesta también, ¿eh? Como la semana pasada, a ver si creen en la remontada los amigos del chat o qué, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si confían esta vez en Adrie o, por el contrario, siguen dando como favorito a... Lo que veo es que en el cómputo global de subs hay muchos más que van con GeForce, ¿eh? O sea, veo muchas caritas del señor Gerard Carbó y menos, hay alguna también, pero menos de Adrie Stinson, ¿eh? A ver que saquen los amigos, ¿eh? Que saquen los amigos los emojis, ¿eh? A ver que pasa esa guerra de emojis también en el chat. Bueno, tendremos que activar el modo solo emojis, ¿no? Ojo, que lo pongo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Para adelante, mira. Ahí está. Mira, míralo, que se vea, que se vea quién... ¿Quién se ha gastado? Quién ha regado los subs. Correcto. Ojo, ¿eh? Aquí están, aquí están. Ojito, Manu, que también tira de Adrie Stinson. Ojo, con fantasía, ¿eh? Adrie con gorrete, ahí, ¿eh? Cuidado. Ahí está, ¿eh? Bueno, Javichu no, estamos hablando entre Adrie o G4. Bueno, pero ya van calentando el ambiente. Ojo, ¿eh? No, no, no. Ahora mismo, mayoría absoluta y aplastante, me trago mis palabras, ¿eh? De subs, amigos que están bancando al bueno de Adrián Almagro. Esto es la bombonera, ¿eh? Absolutamente. Absolutamente, vamos. Me he quedado sin palabras, solo con emojis. No. A ver, es que no, no, no puedo ni usarlos porque no soy su, Paola. Triste, mi hija. Oh, oh, qué historia más triste. Qué, qué historia más triste acabo de vivir en directo, amigos. Así es, así es. Pido disculpas desde ya. Bueno, pues vamos a ver cuánto queda para que empiece el siguiente Gershap. Nada, apenas tres minutitos y yo no sé si... ¿Baturro dónde está? ¿Baturro se ha pirado? Ah, vale, vale, vale. Digo, porque no sé si tenemos aquí el Nightbot. Por hacer algún concursito yo también, que quiere dar un ticket, ¿no? Que no solo lo vais a dar vosotros los tickets. Yo vengo a dar aquí un ticket de 10 pavos mínimo, por lo menos. Dale, 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 dale Cañita. A ver quién se lo lleva. Pues es que quería hacerlo con el bot, pero para no liarme. Pero no sé, no sé cómo hacerlo. Ah, vale, vale. Venga, vale. Pues ahora que estamos con el modo solo emojis, a mí me gusta mucho que me cuenten historias solo con emojis, ¿eh? Así que que me cuenten una historia con emojis, una historia triste, bonita, lo que queráis, lo que os apetezca, pero que tenga un poco de coherencia, que yo la entienda y la que más me guste, o la que primero vea, o alguna, le voy a dar un ticket de 10 euros. Por ejemplo, ya me he mandado alguna aquí, mira, Pitfall me mandó una como estaba en fuego, luego me vinieron aquí a regular, bote de sal, pero bueno, al final todo acabó bonito con corazones, ¿no? Es el plot twist ahí, cuidado. Vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Los amigos de... Están aquí, más de 400 solo, solo en el canal de Twitch. No sé si antes me troleaba José, que había muchos también en Facebook, que también recordamos que ahora también lo estamos emitiendo por Facebook. En Facebook, pues mira, estarán José, Billy y yo sí entro ahora. No, no, creo, decía que había gente, ¿eh? Decía que había gente, no sé si me estaba troleando, puede ser. Hay 100 amigos en YouTube, 105 para ser exactos, y la gente confía en la remontada, ¿eh? 56% que sí, cuidado. Ojito, eh, la gente confiante total, ¿eh? Confiante, confiante. Sobre todo Negro ZTV, que se ha gastado, se ha rascado la pasta, 14.500 puntos del canal. Esos son muchos votos extra, ¿eh? Y ahí está. A ver en Facebook, a ver, ¿qué pasa por Facebook? ¿Cuántos hay en Facebook? Venga, queremos el dato real. Voy a investigar. El dato real. A ver, te busco el dato real en un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver cuánta gente estará en Facebook, ¿eh? Tengo dudas. ¿Cuántos decís? Va, jugarosla. Tres. Tres. No, no, yo creo que más. Yo creo que más. Odine. Cuatro. No, más, más. Más, más. Yo digo que 15 al menos. 15 al menos. Sí. Y Willow dice tres. Digo tres porque he entrado yo ahora, ¿vale? O sea, he dicho, de hecho, he dicho, José, Billy y yo. Os habéis pasado los dos. Claro, claro. Porque hay uno. No, no, es que no se ha actualizado. No se ha actualizado. Mira, a ver ahora. Yo ahora veo dos. ¿Qué es Willow? Tú y yo ahora, ¿no? Va, tú. Sí, debe de ser. Debemos de ser tú y yo. O sea, es que ni José, macho. Excitazo, excitazo de la emisión de Facebook. Bueno, pues yo creo que voy a dar un ticket en Facebook, ¿eh? Y ahora se... Ah, mira, mira, mira. Luis Calderón pone, estoy yo. Ese grande Luis Calderón. Hombre, ahí. Qué grande. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a ver historias, a ver si encuentro alguna historia. Hombre, otro, otro. Opa. Bryce Fernández Díaz también está por aquí. Muy buenas. Hola, gente. Cómo hace multiplataforma, ¿eh? Has dicho que vas a dar un tiquetazo ahí y la gente, ¡pum! Se ha vuelto loco. Manada. Manada, ¿eh? No, no, era broma, era broma, obviamente. Obviamente. Vale, el ticket ya lo tengo claro. Ya está. Es para Manu7001, que me ha puesto una historia que es un pato volador y luego un Carlos Jesús, porque ese es el auténtico emoji del fu, 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 que el otro día lo estoy haciendo mucho, y la camiseta de Steve. Así que esa historia me ha conmovido. Me ha tocado. Me ha tocado. Me ha tocado. Quita el chat de solo emoticonos. Ya está. Ah, vale. Justo, mira. Estábamos comunicándoos ahí por Telekinesia, ¿no? Sí. Pues ahí ya podéis volver a comentar. Nos pregunta Raúl, ya se ha acabado al final 4-1. No, no se ha acabado todavía. Vamos 3-1 a favor de G4 Hall. Y ojo que acaba de empezar ya, ¿eh? Quedan 3 steps por disputar, en el mejor de los casos, para el show. Porque en el momento en el que G4 gane uno más, el partido se termina. Y tenemos ya a De Stinson con una topper y a G4 con unos dieces. Es que le va a arrancar unos cuantos puntos, ¿eh? Sí, porque encima tiene la plusvalía de la escalera con la gachot. Y si no encuentra mejora, ya Adri va a empezar bastante tocado este definitivo heads up. Y digo definitivo porque para él es un match point en contra, ¿eh? A G4, que le apostaba al River, ¿no? Sí, el River le ha salvado un poco a Adri, ¿eh? Quizás le ha librado de pagar una más, yo creo, seguramente, con la topper. Pues a Adri Stinson que empieza perdiendo bastantes puntos en los primeros compases de este nuevo heads up. Ahora defendía 7-6 off. A priori, la apuesta a continuación de G4 va a tener éxito. Tiene un backdoor aquí Adri, pero algo, algo, pulerdillo. ¿Qué pasa, Baturro? No, se cuenta, no, es Baturro. Otro meme, otro meme. Que no vale rirse solo. Ahora lo paso, ahora lo paso, para que lo pinche Rubén, ahora lo paso. Pero está en el hashtag. Está en el hashtag, está en el hashtag. Pues vamos a ver por qué G4 vuelve. Ah, el de la bici. Sí. Ya lo ha sacado. Ah, lo ha sacado, es que claro, yo me he ausentado un momento. Hostia, es buenísimo, ¿eh? G4 que ligaba las dobles, pero espérate que el River ha venido en forma de 7. Ha completado la escalera interna de Adri Stinson. Habla de equities. Sí, a ver, el bote no ha crecido mucho, pero suficiente como para que ahora G4 haga, apuesta a continuación. Perdón, apuesta a continuación. Betten River, baloteando esas dobles y Adri sí que le va a resubir aquí. Lo que, oh, le hace pequeñito. A ver si pica aquí G4, ¿eh? Vamos a ver si consigue arañarle esos puntos y recuperar, pues eso, un poquito el stack perdido, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. G4 lo medita. Tiene unas dobles bastante buenas. No sé hasta qué punto aquí Adri puede resubir las dobles peores que las 8. Pues le paga, ¿eh? Le paga, le paga. Ha visto faroles, le ha pagado, como decíamos, aquí no se foldea un Bluff Catcher nunca jamás. Y bueno, Adri ha recuperado unos puntitos. No está mal tampoco. Recordamos que nos preguntan de qué modalidades cada uno. Bueno, pues aquí Kass contra torneos, enfrentamiento clásico en absoluto. Ya solo nos queda vivo contra online, ¿no? Para hacerlo más épico todavía. Adri Stinson habitual de las mesas de Kass altitas. Y G4K jugando, pues todo el lobby de .es. Y ahora, pues probablemente también haga su incursión en las .com, ¿no? Después de esa mudanza. Estoy viendo, ahora estaba viendo los memes. La verdad es que hay algunos bastante buenos, ¿eh? La gente tiene bastante ingenio. A mí me gusta, me gusta. Siempre, conocimiento colectivo siempre es mejor que el individual. Paturro, ese meme se merece etiquetazo de los gordos. Hombre, pues de los gordos no. Pero etiquetazo te vas a llevar, Chus DJ, que nos estás patrocinando muchas risas en este Poker Bromasters. Así que premio a la constancia el que te vamos a dar hoy. Tiquetazo que te llevas tú también, ¿eh? Siempre pilla, ¿eh? Tiquetazo para Tomaso, etiquetazo para Just DJ. No, siempre los mismos no, ¿eh? Es que al final son los que se lo curran. Esto es así. Así es, así es. Por cierto, deciros a todos que después, cuando acabe estas semifinales del Poker Bromasters, vamos a tener a Fede en el canal de PokerStars en español, jugando esos torneos de .com y dando cañita con la escuela, la PokerStars School, que va a cambiar de horario. Estrenamos horario, va a ser miércoles una de la mañana aproximadamente. Pues mira, justo después del Monkey, ¿no? Más o menos. Sí. Hablamos siempre sobre las 12, 12 y pico, 12 y media. Así que sí, después de Monkey os haremos ahí el raíz, ¿eh? Un horario más adaptado para el público de Latinoamérica. Pero, bueno, pues ahí está, ahí está. Así que hoy estrenamos horario y haremos un rey también ahí, bueno. El Monkey se termina cuando José ya no quería hablar más. Esa es la... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Casa llena contra Colorrivereado. Pueden saltar chispas aquí. El bote es pequeño, relativamente pequeño, pero a ver hasta dónde están dispuestos a llevarlo. Sí, pero GeForce se va a encargar de que crezca, ¿eh? GeForce se va a encargar de que crezca Adri encima, que puede levelear más porque está haciendo un sizing pequeño. GeForce, que le va a pegar una guantada, que lo vais a ver, se va a ir igual a los 500 puntos, ¿eh? O 600, yo creo. Le va a pegar una guantada, yo creo. ¡Iban! ¡Iban! Y Jottenriver. Y como foldeé aquí a Adri Stinson, yo ya no sé. Ah, bueno, pues no lo ha hecho tan grande. No lo ha hecho tan grande. Instacall y ya decía que como foldease aquí a Adri, ya me levantaba y me iba, ¿eh? Directamente. No, ha querido extraer juguito 100%, ¿sabes? Ha dicho, mira, yo quiero que pague 100% y es que ha hecho Stinson Ping, Call, ¿sabes? Difícil foldear aquí una vez más, ¿eh? Ah, imposible, vamos. Para mí, imposible. Me foldea un color heads up en mi vida. Ni aunque esté en la mesa. Eso es porque no me has visto jugar a mí. Capaz de foldear colores a dos manos. Correcto, correcto, correcto. Amigo Manu, mándame el nick, hombre. Solo tienes que mandar el nick. Pónmelo ahí y ya lo cojo yo, no te preocupes. Sí, por ahí. Por ahí o por susurro, por donde quiera. No, es que creo que no ha enviado mail a Stars, a Adri Stinson. Y por eso le está saliendo todo mal. Está comentando aquí, José, que tremendo los organizadores van con el otro Odín. Me dice, ¿sabes? Sí, realmente, más que los organizadores, el naipe está totalmente así. Está ayudando, está ayudando, está ayudando. Yo no sé si o Adri no ha mandado o GeForce sí ha mandado muchos, ¿no? Desde la semana pasada. Ahora, mira, de momento ese ocho que se convierte en dobles parejas para el malagueño. Vamos a ver si le puede rascar aquí unos punticos. Pues sí, era mejor que no pareciese ese rey. Pero ese rey le va a ayudar a Dristinson a resubir el river. Y igual GeForce decide pagar, ¿eh? Tiene una jota del palo. Que esto es algo malo. Pero bueno, vamos a ver qué decide hacer. Obviamente el rey será asegurado por parte de Adri. Y ahora vamos a ver si se pone la capa o no GeForce. Bloquea algo de valor. Los ases hubiesen apostado antes por parte de Adri. Así que quedan pocas manos que puedan resubir. Y justamente es que le ha aparecido el rey en river. Y claro, es cuando ha ligado la mano fuerte Adri. Y por eso está resubiendo. Yo creo que puede bajar aquí el J8. Puede terminar bajándosela. No le va a cuadrar mucho. Y también ha hecho un saisim pequeño. Sí, igual. Los dos han optado por el tamaño del rey en el river para cobrárselo. Esta vez no le ha salido bien a Adri. Que aún así suma. Que siempre es importante. Pero se escapó el señor GeForce de la trampa de Adrián Almagro. Sí, es. Conseguía encontrar el botón de default GeForce. Así que muy buen rit por parte del de GeForce. Y Adri, que ahora ha activado el modo pinchón. Dobles parejas. Lo que pasa es que necesitas que el otro, tu rival, ligue un poquito menos. Y ahora no está ligando nada de nada GeForce. Va a abandonar aquí GeForce que tiene 3-5 high. O sea, que tiene una mano muy, muy mala en este board especialmente. Y Adri, que consigue subir hasta los 1.500 puntos. Pero, bueno, necesita un milagro aquí para poder levantar la situación general, digo. Sí, sí. Lo tiene complicado. La siguiente mesa que estoy aquí pendiente no va a tardar mucho en abrirse. Nada, en apenas 30 segundos tendremos la sexta mesa, el sexto heads up. Que no sé yo si va a ser necesario porque, como sigue así el amigo Carbo, le puede emplear la, un término que acuñé, como la carbonización. Le puede carbonizar ya a otro rival más. Porque lleva carbonizando rivales todo el PPM, el amigo GeForce. Pues, Adri, que liga la botompera aquí. Vamos a ver cuánto le cuesta. Y ya se ha abierto el sexto heads up. Y, de momento, GeForce apostando esas trips, ¿no? Al final tiene una mano muy fuerte en heads up. No más le paga, ¿eh? Sí, este river igual le salva a Adri porque igual ya decide no pagar. GeForce va a apostar seguro, yo creo. Va a apostar contra un 10. Tenemos aquí la barra de Windows. Me da culpa. Es que cambio muchas veces. Vaya, por Dios. Y vamos a ver, ¿eh? Porque yo creo que aquí no va a pagar Adri. Encima bloquea algún Rey Dama y algún Rey Jota. Que son los proyectos de escalera que había interna. Adri, que una vez más no liga. GeForce, que se ha dado check en el flop en Astama 4. Vamos a ver si decide apostar aquí para proteger su mano o no lo hace. Adri, que tiene Rey High. No sé hasta qué punto va a pagar. Yo creo que puede llegar a abandonar, pero decide valorar ese Rey High como una mano de showdown. El River es un As y puede ser que le vuelva a apostar GeForce por valor, ¿eh? Aquí de un 4, de un 3 o de un Rey High. Y Adri... No sé si le va a pagar yo. Aquí yo... Yo, claro, no pagaría en el turn. Imagínate. Ah, amigo. Pero ¿por qué? Pues le ha pagado, ¿eh? Le ha pagado el Rey Alto aquí. Porque cuando pagas turn es para pagar River, ¿no? Normalmente. Y más en ese River As. Pues es que ese River As en realidad es lo que decíamos. Tampoco es un anti-bluffing ya, ¿sabes? Porque lo que te ha pagado en tan... Te lo va a bajar en River. Porque justamente... ¿Sabes? Ojo, ¿eh? Ojo porque está cerveteando aquí Adri SR9 suited y tiene As 10 GeForce. Más dining porque va a pagarle. Se pasa... Se pasa por echar el bueno de Lizarri, ¿eh? Lizarri, amigo, un saludo. Contraseña del Freeroll. Bueno, la contraseña del Freeroll hoy es... Albert, ¿quién es el busto de hoy? Cardoso, ¿no? ¿Es hoy? Sí, Cardoso, Cardoso. Cardoso, Cardoso. El Jemba. El bueno de Nabil. No habéis dejado ni uno. O sea, todos los de las contraseñas del final, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Ni uno, todos bustos. Ah, sí. Bueno, es que hay muchos bustos. O sea, hay muchos muertos en el camino del PPM, ¿eh? Hombre, ahora si no, no ganaría uno. Claro, por eso, por eso. Ojo, ojo que se le abre el proyecto de color a Adri Stinson, que había cerveteado. Ha sido, creo, el check, check, en flop. Check, check, en flop. Y ahora sí que está apostando. Y a ver, el señor Furcal, que... Tiene complicado aquí el call, ¿eh? Efectivamente. Sí, hace lo que se denomina una Delayered Continuation Bet, ¿no? Mi movimiento favorito, el movimiento estrella. Si solo tuviera que quedarme con uno, si me dijeran, solo puedes hacer un movimiento más en tu historia del póker, haría Delayered sin parar. El movimiento que más me gusta es el Yo Bet y el otro Colmuc. Es el que me pone más... Ya, pero eso no vale. Es el que más te gusta, pero no el que más haces. El que más haces es el Fall, ¿eh? Es el Fall, ¿eh? Odine, si tú tienes un botón de Fall más grande que el resto, pues no pasa nada, se dice y ya está. Se anite. Yo creo que es porque a mí me lo ponen más grande. O sea, me lo van ampliando. Pero es por tendencias. Lo hacemos así. Ahora con Aurora, además, se va a ampliar más todavía esto. Vamos a ir tomando ya las referencias de cada jugador. Te va a ocupar media pantalla, ya, el botón de Fall. Delayered Fall, ¿eh? Delayered Fall también me gusta, ¿eh? Delayered Fall. No es Fall al Delayered. Es Delayered Fall. O sea, como le pasé ayer o antes de ayer, le pasé un par de manos a Baturro que me openfoldeaban en la cara. O sea, ¿sabes lo típico que te sale el check y pero puedes foldear? Pues mi rival le daba, no, no, Fall, Fall, Fall. O sea, imagínate, tío, qué imagen me he labrado. Te dice Davidú que es que te lo ponen siempre debajo del cursor, ¿no? Que según vas moviendo el cursor te van poniendo el botón de Fall debajo, ¿no? Intenta darle alcohol y se mueve, ¿sabes? Y se mueve, pam, pam. Bueno, vamos a ver porque Adri Stinson con ese 6-2 le ha ligado la botón pair, pero es que G4 Call tiene la Gatshot y las dos overcards e igual decide apostar. Y aquí Adri va a tener muy, muy difícil pagar. Pues mira, mira si tiene difícil que ha snapfoldeado. Pues casi 3-1, ¿eh? Se acerca el 3-1 G4 en el heads up de la derecha donde encima las ciegas ya empiezan a picar. Tiene apenas 34 ciegas y media Adri. Y a ver, a ver, a ver, porque estamos ya en el límite en el que cualquier encontronazo, cualquier bote medio, acaba convirtiéndose en jugar por stacks. Pues cuidado, ¿eh? Que tiene backdoor de color. Ojo, que liga al 10. Ahora tenía la Gatshot y las dos overcards a la mid pair. Y G4 que tenía... Bueno, es que puede ser el dark chispa, ¿eh? Porque G4 tiene también el proyecto de color aquí, ¿eh? Carta pinchada, proyecto de color, Adri Stinson, segunda pareja de mesa, proyecto de escalera y le cae el color. G4 está en estado de gracia. Solo hubiera faltado que hubiera sido la J, ¿no? En vez del 8, la J de diamante ya para rematar. Está G4 con el violín, ¿eh? Con el violín. Como y poca cartita. Espectacular. Los negros del atabús, ¿no? Los negros del atabús. No, de momento no. Yo creo que le va a sacar una, pero tampoco... Aquí comentan que yo estoy fullmitted. En lugar de committed, estoy fullmitted. Me ha gustado también, ¿eh? Bueno, pues 240... Oye, me he fijado que tienen tendencia clara los dos a hacer ese tres cuartos de valor. Ahí, clarísimo. ¿Estamos pillando sizing tells aquí en la retransmisión? No, sizing tells porque imagino que luego cambiará un poco, ¿no? Su meta habitual y demás no tiene nada que ver con el heads up. Pero están los dos, ¿eh? Los dos han hecho los check rises por valor claros más pequeños de la cuenta. Y las apuestas por valor del River están haciendo las claras claras como esta, ¿vale? Están haciendo tres cuartos. Y, pues, buen fall, ¿eh? Buen fall otra vez aquí de Adri. Sí que es cierto que se completaba escaleras y colores y tal, pero hay que tirarse siempre. Sí, es lo que siempre. Pues, ves, ahí lo has dicho. Hay que tirarse siempre. Tiras y aciertas. Bueno, yo no he dicho que no. Yo voy con la de Laya. A mí, dejadme. Yo a mí con la de Laya, te ves. Lo otro ya me da igual. Nos comentan aquí Kimías. G4 está muy por la labor de jugarse el PSPC. Bueno, sí, va encarado. O sea, va como un tío. ¿A ello? Mínimo EPT. El que gane de estos dos se garantice un EPT. Y no un EPT cualquiera. El EPT de Barcelona, que siempre es el más multitudinario y el que más premios reparte. Así que, ojito, que no es moco de pago. La ciudad con Dal, amigos. Pues, una vez más. G4 con el violín. Le Liga dobles con el Jacinto de turno. Adil Stinson, que tiene el 4 y el 7. La bottom pair. Tiene un mojón en River. Y vamos a ver si vuelve a apostar G4. Que yo creo que sí que va a balotear aquí su mano. Se ha completado alguna cosita, pero... En la mesa de la derecha le ha salvado el River a Adri. Porque iba kiqueado. Y bueno, pues acabaron spliteando. Acabaron partiéndose el bote. Y a ver ahora. A ver ahora. Ese da más 7. Si quiere jugarlo agresivo G4 contra los 6 es de Adri. Porque en la mesa de la izquierda, en principio, no sé yo si va a querer pagar, ¿no? No, va a foldear creo porque no tiene ningún diamante. Y es verdad que tiene algún blocker del 7-8 y tal. Pero, a ver, hay dama 10 y rey dama y tal. Que puede, puede... Pero es que aquí se están baloteando bastante thin. Tréboles fallidos también. Mira, ahora ese value bet ya no es a tres cuartos. Ahora le ha hecho un pequeño verbet. Pues le ha pagado, ¿eh? Le ha pagado y... Bueno, pues tablas. Un poquito por encima ahora G4. Pero bueno, todo igualado en el que sea de la izquierda. Vamos a ver el de la derecha. Pues ojito, ¿eh? Porque ese dama Jota con ese A6 de tréboles. Bueno, pues se limitó a pagar a Dress Tinson que ha conectado aquí el pincho. Me ha sorprendido ese call de 4-7, ¿eh? No digo que esté mal, de mucho menos. Porque, pues bueno, son rangos muy amplios y tal. Pero me gustaría, me gustaría que algún analista, ¿sabes? Rollo Javichu, de esos que son cirujanos de esta modalidad, ¿no? Nos la comentase un poco. Porque yo creo que sin diamante y tal puedes llegar a foldear. Pero no tengo claro. El tema es que esa apuesta a verbetada está polarizada. Si lo hubiera hecho tres cuartos, foldeaba seguro. Pues ojo, porque G4 vuelve a apostar ahí en el que sale de la derecha. Ahora con la Gatshot que se le abría en el TAR. Adri que sigue con la top pair. Y bueno, se quedará al call y a esperar a la apuesta del River. Pues efectivamente no le cae. Yo creo que no lo va a intentar ya. G4 creo que va a dar la mano por perdida. Veremos. Veremos porque efectivamente ya el SPR es muy pequeño. Y cuando te pagan aquí el turn están tan comités. ¡Hostia, pues la apuesta! Y Adri que supongo que va a pagar. Pero no paga Snap, ¿eh? O sea, está pensando, pero yo creo que va a pagar. Tiene en juego el PPM. Eso es lo que está pensando. ¡Vaya, ya! Y bueno, pues no le tiembla. No le tiembla. Y tablas de nuevo. Vuelta a empezar. Seguimos en las semifinales del Poker Pro Masters. 3-1 a favor de Gerard Carbó. Este es al mejor de 7. Necesitan ganar 4 heads-ups para pasar a la final. Y de momento Gerard es el que lleva a la delantera. Adri Stinson está obligado a ganar los 2 heads-ups que tenéis en pantalla. Y un hipotético séptimo heads-up, ¿eh? Bueno, ojo, ¿eh? De momento... Puede ser momento de cambio, ¿eh? Ese call. No le ha temblado aquí a Adri Stinson. Que ponía su torneo en riesgo, pero optaba por pagar. No le tembló. Y se ha igualado todo. Así que... Ojito. Porque hay partido. Hay semifinales, ¿eh? Bueno, eso de que no le ha temblado. Un poco le ha temblado, ¿eh? Yo le he visto danquear un poco. Le ha temblado. Ha habido un momento de dudas. Pero ha terminado bajando. En la mesa de izquierda veíamos unas trips que ligaba una vez más G4. Y nos comentan aquí el pre-loro. No sé si os habéis enterado del pre-loro de Javichu. ¿No? Que está algo tullido de la espalda. Y va a tener que jugar el heads-up desde la cama. Porque está bastante... Bastante renqueante. Ojo, ¿eh? Que en el heads-up de la derecha intuyo que va a haber 4-bet por parte de Adri Stinson. G4. ¿Qué se gustaba con ese dama 6? ¿No? Ese dama 6-0. Dama 8. Creo que era, pero me da igual. Ha sido dama 8. Eso. Igual. Y, bueno, abandonaba ante el push de Adri que pushaba a ese arrey. Y ahora es Adri el que ha ligado dobles parejas. Sí. En la mesa de la derecha otro bote triveteado. No, triveteado no ha sido solo O.R. y Cole. Me centro más en la mesa de la derecha porque las ciegas están más altas. Top pair para G4. Y vamos a ver a Adri Stinson con esas overcards. Y los remotos. Ahora ya pocos remotos tiene ya. Así que vamos a ver. O sea que... ¿Es cierto esto? Lo de Javichu. Sí, sí. Está jodido de la espalda. Además me decía que iba a ir al médico esta tarde para ver si le daban algo. Pero creo que no le han podido atender. Así que está jodido, pero bien jodido por lo visto. Enantium. Nadie tiene un Enantium por ahí para llevarle. A ese hombre. No sé, supongo que algo se habrá tomado, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es un preyoro, ¿eh? Yo creo que es un preyoro. A ver si al final vais a tener que hacer el control de drogas y tal de verdad, ¿eh? Cuidado. Pues vamos a ver porque Liga GeForce, la top pair, Boar monocolor, Adri Stinson que tiene la dama del palo, decide apostar. GeForce que va a pagar aquí esta vez. Si no resube, yo creo que no va a resubir. La mano tampoco tiene tanto valor para resubir. El tan que le da las nats totales a Adri Stinson. Qué bien cuando te cae el color y además te da las nats, ¿eh? Que te cae el rey y dices, bueno, perfecto. A ver ahora cómo le saco valor de todas maneras. Puede haber cambiado de tendencia en la mesa de la derecha, pero cuidado porque la de la izquierda vuelve a tizar. Porque solo ha flopeado escalera y además Adri Stinson tiene el proyecto de escalera más alta que él y las overcards. Así que ahora doble tripona para Adrián Almagro. Puede haber un bote grande aquí. Sí, necesita mejorar a Adri Stinson si no quiere ver cómo parte de su stack salta por los aires. Y Baturro, tú no seas un pocorín, ¿no? Que le gusta ligar las nueces duras, duras, duras. Yo sé. No, no, a mí me gusta el rey porque ya soy invencible con la dama. Correcto. Yo, a ver, me das coach tú, así que cómo no va a ser un puto nit. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y mejor que te lo dé él a que te lo dé yo, también te lo digo. Si me lo diera Adri, pues, sería más luz. Si me lo diera Raúl, pues, estaría enfermo. Pero me lo das tú, pues, soy un nit. Y si te lo diera yo, pues, nos lo pasaríamos pina. Solamente lo digo. No, ganar un chavo. Ganar no lo sé. Ganar no lo sé. Y un chavo. Pero una risa nos íbamos a echar que no veras. Sobre todo revisando. Esas son las mejores. Pues, vamos a ver en la mesa derecha porque está apostando grande Adri. Sí, porque está pensando si hacerle la del hero call y finalmente abandona. Y vigilar la de la izquierda, ¿eh? Estoy, estoy vigilando la de la izquierda porque hay proyecto de color para Adri Stinson. Gifor que apostó las Jotas en el flop. Y vamos a ver porque el tamaño que elige ahora en turn. Dos tercios. Esa la mano es nada buena para Adri Stinson, en realidad. No, es de las peores, de hecho. Uf, acabo de leer un chiste que es bastante bueno, de lo malo que es, ¿eh? Leed, por favor, alguien. Ahora lo vamos a leer pos mano. Pero es un chiste tan malo que es muy bueno. Sabes a cuál me refiero, ¿no? Sí. Yo lo leí, 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 leí. Abandona a Adri Stinson, dice Rup GZ. Ah, es que era un chiste eso. Sabiendo que está mal de la espalda, Cero se aprovechará para abusar de los backdos y de los check behind. Hombre, yo lo leí, o sea, para mí me parece un chiste, ¿no? Como de la espalda, pues, backdoors y behind. Sí, lo habíamos entendido, Dine. Gracias de todas maneras. No, pero por tu explicación. Y por unos tontos de paso. Correcto, y Rubén se va a llevar esa mención de honor de Odine y un banedito de 10 segundos por mi parte, pues, porque me ha parecido lamentable. Tía, una de cal y una de arena, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, con mucho amor, ¿eh? Mucho amor, Rubén. Desde el máximo cariño, ¿eh? Pues, bueno, seguimos en estas semifinales. Estáis viendo el cua... Ya no sé ni cuáles estamos. El quinto. El quinto y el sexto. El quinto y el sexto. Vaya parra. Vamos, 3-1. El quinto y el sexto, headsaps de... Estas en finales entre G4Cole y Adriel Stinson. 3-1 en el marcador para G4. G4Cole solo le queda una victoria para lograr su pase a la final. Y Adri, que tiene por delante todavía mucho que remar, ¿eh? Si quiere estar mañana en la final. Bueno, pues, de momento situaciones idénticas, pero con diferentes protagonistas en las dos mesas. Adriel Stinson con el proyecto de color en la mesa de la derecha. G4Cole con tercera pareja ahora de mesa y pagando el check race. Y G4Cole con el proyecto en la mesa de la izquierda. Y Adri con carta pinchada pagando las embestidas de su rival. Pues vamos a ver si G4Cole decide bluffear este as del river. O por el contrario, decide darse check behind y perder contra el 9 de Adri. Pues Adri que se ha llevado los dos botes, ¿eh? Los dos. Ha conseguido derribarle en una y que no bluffee la otra. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. Totalmente. Y ahora G4Cole que liga la top pair en la mesa de la derecha. Adri con un backdoor bastante débil decide renunciar a la mano. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque el bote de la izquierda va a ser forbeteado y a priori. No sé si va a hacer una forbet a... Bueno, le va a pushear y va a abandonar G4Cole entonces. Yo tola. No sé si le cabe. Sí, es que tenía un sashing un poco difícil ahí para hacer una que no fuese all-in. Una forbet no all-in. Y ahora papás, ¿eh? O sea, ha tenido a rey, reyes... Madre mía, Adri, ¿eh? Con las buenas también se jugaría. Sí, pero no le está sacando mucho rendimiento, ¿no? A esas buenas al final. Bueno, complicado si el otro tiene manos malas. Vamos a ver qué sucede. G4Cole que tiene a stress off, decide defender. Adri que liga la bottom pair. G4 que tiene el backdoor flash draw con el trébol, ¿eh? ¿Cuál le paga? Porque tiene también un proyecto de color... Ahí, perdón, de escalera remoto. Y a un tercio puede ser pagable. Pues veremos, veremos. Decide resubir, no pagar. Decide jugarlo agro, agro, agro. Bueno, está por pillo seguro que va a dar de ese estilo de resubir los backdoors. Y consigue, pues, realizar su cometido, ¿no? Que es que a Adri Stinson abandone una mano mejor que la suya. Buen movimiento por parte de G4Cole aquí que decidía, pues, ya check resear desde el flop. Pues, ojito, ¿eh? Porque G4Cole tiene la top pair que sale de la derecha. Adri que tiene la bottom con la open end que se le ha abierto ahora en el turn. Y le... Van a entrar más puntos dentro. Y veremos a ver el River, a quién le da la mano. Chan, chan, chan. G4Cole que sigue apostando. Obviamente tiene una mano bastante, bastante fuerte. Valor y protección. Sí. ¿Puede pusear aquí Adri? Yo creo que va a pagar solo, ¿no? Son muchas tigas. Se va... Yo creo que... No, le pusea, ¿eh? Le pusea... Le va a pagar, yo creo, que G4Cole. O sea, se lo va a pensar, pero vaya. Pues, ojo, ¿eh? Ojo, porque pase lo que pase, aquí va a haber una ventaja que puede ser sideral. Si aguanta de las damas de G4 y acaba pagando, se le va a poner muy de cara el partido. Y ya la eliminatoria completamente... Bueno, pues, con pie y medio, pues, le pagó. Le paga la Jota que aguanta. 3.698 puntos lo tiene contra la... Se ha ganado diezísimo. Ojo, ¿eh? Ojo, dama ocho. A ver, dama nueve, dama nueve, ¿qué le paga? Necesito un mirando. Necesito un ocho. O un nueve ahora. Ahora un nueve. El ocho no le vale, le da la escalera a G4Cole. Se termina el quinto duelo entre estos dos y, por tanto, el partido. El de Furcal ha ganado 4-1. Y por gol clasificado para la final del Poker Pro Masters. Tenemos primer finalista que se enfrentará mañana al ganador entre el partido... O al ganador de la otra semifinal, que la jugarán en un ratito, Elías Gutiérrez y Javier Rodríguez. Así que G4Cole, primer finalista del Poker Pro Masters. Le ha asestado un 4-1 sin piedad a Adrie Stinson. Se asegura un paquete para el main event del EPT Barcelona. Y, bueno, continúan jugando ese heads up, pero ya está todo decidido, ¿eh? Adrie Stinson eliminado del Poker Pro Masters. Gerard Carbó, primer finalista. Como dice Strike Gafas, Educa 0, resto del mundo 1. Así es, así es, así es. Bueno, vamos a ver si se pueden pasar por la llamada. Vamos a lanzarle... Ya, yo les voy a lanzar directamente la llamada por aquí. Mételos, mételos directamente. Están, están, mira, están los dos hablando entre ellos de un placer que juega muy bien, ¿eh? Todo, claro, siempre, cuando has ganado, ¿eh? Siempre es más fácil, ¿eh? Vamos a ir añadiendo a Adrie y a Gerard a la llamada. Bueno, pues una lástima que se haya, bueno, que se haya precipitado todo tan rápido, ¿no? 4-1. Sí, es cierto, sí. Y, bueno... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adrie? A ver, vamos a ver que tengo a Gerard por aquí también. Voy a ir añadiendolo. Espera, que mueva, momento que mueva esto. Capachao. Capachao, Adrie. Capachao, tío. No ha habido manera, macho. Me han pelado, me han pelado, tío. Como una tratable, ¿eh? Como una tratable. Tratable, tratable. No ha habido manera, tío. No ha habido manera. Ah, ya sé lo que ha pasado. La camiseta. Claro, a ver. Hoy no vienes con la sudadera buena. Es que, Adrie... El otro tiraba de corporativo, hoy no. Y hoy no has invocado, no has enviado mail a Stars, ¿no? No, no, hoy no. A ver, no ha funcionado. No ha funcionado. Hemos runeado bien este mes y ya hoy no tocaba. No, la verdad que se ha mostrado intratable. Yo creo que, bueno, ha runeado bastante bien. Y también, pues, ha... Bueno, es un especialista y ha jugado súper bien, yo creo. Bueno, tenemos también ya en la llamada a Gerard. Muy buenas noches, Gerard. Finalista del Poker Pro Masters. Enhorabuena. Bueno, sí, bueno, un aplauso, ¿no? Un aplauso creo que se merece Gerard. Aparte de todo, este primer finalista del Poker Pro Masters. In the money. In the money, ¿eh? Así se pone ya un paquete para el main event del EPT Barcelona. Y mañana a luchar por el Platinum, Gerard. Sí, pues es lo que se ha dado bien la cosa. Estoy, no sé, estoy así un poco en shock. Ha sido un heads up súper duro. Me lo he pasado súper bien. Y, bueno, ahora asimilando que... Que quién da hombro por mí y me he plantado en la final. Al final, o sea, súper contento. Enhorabuena, tío. Tenías bastantes supports, ¿eh? Tenías tanto en el chat de aquí como ya, no sé si te acuerdas, en Casino Barcelona, justo antes de conocer la gente que podría ser votada, hice por ahí unas entrevistas durante el CEP de cuál era el favorito. Y tenías ahí un, bueno, un séquito de gente que te daba como... Ahí juega en casa, ahí juega en casa. Pero es eso, ahí en casa con los amigos, pues es normal. También era casa de Ramón Colillas, también. Al final tienes ahí la gente que te conoce, también sabe que eres un jugador muy completo en MTTS y quedas el, bueno, de los máximos ganadores probablemente de MTTS en .es, ¿no? Así que siempre dice Willow que es el tapado, pero bueno, espérate, que ya no tan tapado, ¿eh, Willow? Hombre, vamos a ver, era el tapado por todos los pronósticos y demás. Siempre le daban como el menos favorito, pero los que le conocemos ya sabemos que obviamente de tapaba absolutamente nada y que iba a estar ahí a tope. de mudanza mediante, de setup espectacular, lo que haga falta, ¿eh? Contraviento y marea, pero ahí tenemos al bueno de G4 en la final. Le tendremos en el EPT de Barcelona o en el PokerStars Players Limit Golden Championship, en SP, SPC. G4, ¿cómo vas a dormir hoy? Pues en un coche linchable, tío. No, ya lo he visto. Iba por ahí la pregunta. Joder, chaval. Pues nada, voy a dormir bien. Ayer dormimos bien. Yo me pensaba que iba a ser más duro el tema, pero bueno, si tienes sueño, se duerme bien. Y después del esfuerzo mental que he supuesto este heads up, pues dormiré bien seguro. Bueno, ahora ya lo tienes a tocar. No sé si, supongo que te vas a quedar a ver, por mucho que estés cansado, supongo que tienes, pues, esa, bueno, ansia o llámale como quieras, de ver con quién te va a tocar enfrentarte mañana, ¿no? ¿Tienes algún favorito? No sé, ¿los conoces? ¿Has jugado alguna vez contra ellos? ¿Contra alguno de ellos, vaya? Con Javichu sí que jugué, pero ya hace mucho tiempo. Porque bueno, Javichu al final ha jugado de todo y creo que coincidimos en torneos, pero ya hará muchos años. Yo, bueno, en algún spin he coincidido, que algún día me hubiera tomado un spin, pero muy poco, muy escaso. Y con ceros pues no coincido nunca, la verdad. No sé, a Javichu lo conozco de hacer de peralada, que nos vimos, y me pareció un chaval muy majo. Y me parece que sería un rival muy duro. Pero bueno, creo que prefiero enfrentarme con ceros, porque hay más morbo y más... Porque hay salsa, ¿eh? Porque te gusta la salsa, ¿eh? Sí, sería más salsero, pero bueno. O sea, si jugases contra Elías, ¿le ibas a inundar de lanzables, ibas a hacer letras, talk y demás? Bueno, en la medida de... Tampoco quiero pasarme, pero un poquito así. Yo he llegado hasta aquí y represento a parte de la gente que se ha quedado por el camino que le iba a tirar algún cohetillo. Así que algún cohetillo, tranquilo, yo creo, con respeto. Tampoco le voy a poner salado, que me parece ir a poco a pasarse, pero bueno, controlando de los límites... A Atriz le he tirado a Arru con un cohetillo, pero bueno, tampoco me he pasado y me he controlado mucho. Tirado un cohet, sí, sí. No lo he visto, porque lo tengo desactivado, tío. Sí, es que yo digo, no me ha dado acción, entonces... Esta batalla la tengo ganada, la de los cohetes, y no hace falta... No ha hecho falta forzar, no ha hecho falta hacer los combos como contra Gurru. Bueno, pero no puedes tenerlo desactivado, tío. Ahí me tienes que ganar ahí el metagame un poco. Se me olvidó. Mira que me lo dijo José, pero me dijo, como no lo active, te busteo el... Bueno, va, lo tengo. Han mandado un correo y ha dicho, hola, te da un premio para el rival. Bueno, luego quejándose, quejándose José, que estaba trucado a favor de Gifor. Es que te has empezado a tirar piedras en tu propio tejado desde primera hora, tío. Totalmente. Con eso no se juega, con eso no se juega. O sea, cohetazos creo que es lo mejor que han hecho en los últimos años. Lo de cohetazos, los pañolitos, por ejemplo. Cuando muqueabas una, pum, pañolitos y a continuar. Pañolitos, pañolitos, sí, sí. La verdad es que molan, a mí me mola bastante. Yo no me desactivo el Aurora, lo tengo ahí y lo de tirarle objetos. Sí, bueno, no, 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 no. El caso es que... No se puede, no lo hagáis. No se puede. No se puede, no se puede. Nada, pero está gracioso, está gracioso. Tiras ahí los pañolitos, la mierda, las abejas, está guay, está guay. El cubo basura, la verdad es que está divertido, está divertido. El fantasma ahora también, ese mola mucho también. ¿Dónde vas, fantasma? Ese no lo tengo. Ese no lo tengo, ese no lo tengo. Hay alguno que se tiene que desbloquear, ¿no? Hay alguno que se tiene que desbloquear brindando, no sé. Spines y tal, es que no juegues Spines. Eso es verdad, eso ahí nos han pillado. Pero bueno, nada, vamos a dejar que vayan a descansar estos dos titanes. Sí, bueno, poco técnicos, ¿no? Que hemos hablado mucho de tal. ¿Alguna cosa que os haya sorprendido? ¿Alguna cosa que hayáis visto así, manos curiosas o que queráis resaltar? ¿Habéis estado siguiendo el stream o simplemente sin ver las cartas del otro? Yo la verdad es que no lo he seguido porque estaba, como siempre, he hecho en todo el PP grabando los GSAP para luego subirlos a Edu, que tal, para los alumnos. Y claro, no he estado atento al streaming. Simplemente cuando hemos hecho el doble break este de, bueno, el descanso para beber agua y luego porque habíamos acabado rápido, sí me he metido en un momento. Pero nada, no he estado atento, la verdad. ¿Y tú, G4? Yo tenía que hablar sobre el stream puesto y pues iba echando un mistazo, pero cuando al principio que había tres mesas, pues no. No había, no había. Había mucha acción y luego que se ha rajado un poco, pues sí que iba viendo un poco para ver alguna cosilla, a ver qué podía, pero no, la verdad es que no sé. Adri jugó muy bien y tampoco iba a poder sacar Ranty, sobre todo. ¿Ha habido una mano? Perdón que te corte, que no sé si la podéis comentar, o si queréis comentarla. Un bluff catcher que efectúa Adri con 4-7 off. No sé, alguien, si me puede representar la memoria. Y que tú estás valveteando al pot o al overbet, un pot a 5, ¿puede ser? Un poquito overbet, sí, unas dobles, con proyecto de color completado, runner-runner. Yo me acuerdo de la mano, era J-9-4 y el river ha sido 5-6, el runner ha sido 5-6 creo que ha sido. Y yo he pagado porque básicamente, es verdad que tenía un 7 de treble que era un poco malo, porque bueno, bloqueaba algún draw. Pero bueno, siendo heads up, los rangos son tan sumamente amplios, que bueno, tiene un montón de combos de open end, dead, gachos, backdoor con una del palo, el add de treble, el rey de treble. Que encima en ese run out que es tan dinámico, creo que va a bluffear todos esos casi siempre. Y era un poquito luce ese bluff catch, pero bueno, al final lo he hecho porque bloqueaba también 7-8, como posible 7-8, y bueno, con el 7 del palo. Y la he pagado, porque cuando me da sobrebet, creo que su rango está algo polarizado y que bueno, básicamente tiene ahí, pues, dobles más quizás por la amplitud de los rangos. No creo que tenga top page sobrebeteando ese sizing, sobre todo porque, bueno, por cómo se ha desenvuelto GeForce en el resto de heads up, que estaba albeteando fino, pero no a un tamaño tan grande. Y pensaba que eso, que iba a tener dobles más y algunos colores, y bueno, pues con esa he decidido pagar la pago justilla, creo, por mi parte, pero bueno. Sí, a ver, es bluff catch el justillo, pero bueno, depende a veces por el momento humitar, pues, y las sensaciones. Ahí tengo mucho farol percibido y, bueno, con el run out S creo que tengo que apostar overbet gran parte del rango. Igual, KJ, a partir de KJ y dobles más, y bueno, colores, escaleras, pero claro, es que tengo 8-10, tengo dama 10, tengo muchos faroles. Entonces, pues ahí sigue. Al final el 7 no está un poco la peor carta, no bloqueas, bueno, algún farol, pero pocos. Y bloqueas alguna escalera que no estaban. Es razonable, ¿sabes? Tampoco es que sea 100% colo o 100% formos. No, a veces es el tipo de buff catch el que se depende del momento. No sé. Sí, sobre todo porque es que siendo heads up, tío, los rangos son tan amplios que al final, yo qué sé, me cuesta hablar. Sí, algunas de esas hay que bajarlas. Además, que igual llevaba la dinámica de haber foldeado dos o tres seguidas y he dicho, va, esta ya, yo qué sé, sé que es algo justa y termino apagándola. No creo que tampoco sea mega regada, pero bueno, algo justa y ya, en cualquier caso, pero bueno. Y luego la otra, la última, que creo que también ha sido interesante, la del, la que tú tenías a dama que has acabado pagando el push ahí. Esa, ¿sabes? Sí, la pregunta fue esta. Esa, ¿no? La de que yo tenía Pair y Open Ended. Te he puseado el tour, tío, porque como estabas overbeteando bastante valor, o sea, al final me has hecho neutro ahí y ya me has leveleado. Y digo, va, aquí no creo que tenga, o sea, pensaba más en Pair, o sea, dama sin kicker, algunos faroles que en realidad mi mano es muy mala al show. Es decir, yo he recuperado muy poco al cheche porque tenía botón Pair con Open Ended, que la convierto en blue porque bloqueo dobles algunas escaleras. Y obviamente, si me pagas tengo equity, pues al final tenía un 30 o algo así, contra tu mano. Y ya te digo, tu sizing me ha parecido algo débil y bueno, por eso he intentado presionar y he sobeado, sin más. Sí, nada, me parece, me parece razonable. Bueno, sí, he vuelto a meter bastantes tours, pero, o sea, he mixado un poco también. Me quería dejar alguna mano fuerte al, a ese sizing. Y ese tipo de bar no lo estaba chequeando bastante, así que he intuido que no tenías, que tenías pocas escaleras ahí. Entonces era dobles o, y te quería capaz de bloquear alguna Pair más Open Ended y algún flash drop que daba por ahí suelto, que turpiaba plusvalía. Y bueno, creo que mi mano es top range de sizing prácticamente, salvo alguna escalera triqueada o algo así. Sí, sí. Tengo que hacer pet call y, aunque es la típica que dices, me voy a poner unas tobles que flipas, pero bueno. Ya, ya, ya. Sí, no se te ha visto pagando al toque, has dicho, bueno, voy a pensarlo con... No, he pensado, he pensado, he pensado. Pero ya, es que las odds y todo ya, a poco que me meta alguna de esas, pues ya tengo que pagar. Y hablando de eso de no pagar al toque, Adri, ha habido un momento que has bajado, que ya has tenido, que te ha puesto Lean G4, tenías top pair y te ha costado también pagar ahí, porque si pagabas y perdías, te quedabas fuera justo con unas 6 de tréboles. Ah, sí, bueno, luego si ves el de estos, no he pagado el toque porque estaba comentando a la mano, tío. Pero, o sea, he visto el flow y he pensado, bueno, va a ser un spot. Voy a robar. Claro, no, porque, no, a ver, es que era 3-5 creo y en el Tour han tirado una dama o un... No sé, se ha abierto mucho de aquí, tipa la mano. As-5-7, as-5-7 era. As-5-7, rey. Algo así, rey o joda. Ocho, ocho. Ahí va, ahí va. Sí, que es cosa... As-5-7, rey ocho. O sea, se ha abierto gacho en el Tour y estaba pensando igual... El primer completaba a Flastro. Claro, y ahora estábamos con 30 blind o 20 y pico y digo, igual piensa que tengo muchísimo as-x al lean push, no tanto al lean call y espero que blufe bastante este run out. Entonces digo, bueno, voy a pagarle Tour y probablemente le paguen muchos rivers. Incluso, cuanto más escaricea, por ejemplo, ese fue bastante scary. Creía que ibas a blufear ahí, pues, en los J-10, en el dama-jota y... Sí. Bueno, simplemente estaba comentándolo, pero sí que... O sea, que estabas comentándolo porque estabas grabando vídeos para Educa. Sí, y de hecho, estaba, ya os digo, estaba en el otro G-Sack, porque estábamos jugando dos a la vez ahí, estaba como ya la regando la mano porque digo, bueno, este pues probablemente lo busté. Sé que no la voy a foldear, pero es probable que lo buste. Y digo, bueno, el otro... Ah, no, pensaba que estabas ya cobrando, diciendo, bueno, voy a cobrar un poco, pim, bam. Explico cómo cobro la mano, mira, recibo el dinero por aquí y a mí me incrementan las fichas. No puede nada. Justo le he pillado con blufear, pero ahí tiene un montón de valor también, ¿sabes? Si la lleva, pues, nada, GL. Ahí Odine diciendo que te estaba temblando, no quiero decir nada, pero Odine en la retransmisión si la ves, dice, ya le está temblando, no ha hecho Instacol, le está temblando. Odine foldean el tour, ¿sabes? Que me decían, no le tembla, no, un poco le ha temblado, yo le he visto dubitativo. Hombre, a mí pagar ahí es de no me tiembla, ¿vale? O sea, si has pagado es porque no te ha temblado, esa era mi razón aquí. Pues nada, chicos, vamos a ir despidiendo. Nada, gracias, gracias por haberos pasado. Espera, espera, Adri, perdona. ¿Qué pasa con el conejo, tío? O sea, por favor, ¿qué tienes a liar? Está el hombre ahí atrapado, ¿eh? Es que estaba mirando, porque tengo abierto el stream de aquel lado y estaba viendo que la estaba liando y he visto que estaba, porque tenemos un peluche puesto ahí para que haga sus cosas y la he cogido y ha empezado a menearlo para todos lados. Y digo, madre mía, lo va a ver todo, tío. O sea, el fondo de Adri es lo que está llamando más la atención de este PPM, ¿eh? Siempre hay algo que comentar en el fondo de Adri. Ya, ya, ya. Da igual cómo se coloque, que el chal lo va a comentar. Pero nada, antes de que se me… bueno, de que despidas y tal, darle la enhorabuena a Gifor, que ya se lo he comentado por el chal, que ha jugado muy bien. Gracias. Y nada, mucha suerte. Iré con él en la final, salvo que juegue contra Javichu, que ahí también me toca muy de cerca, entonces voy a ir con él en la final. Nada, mucha suerte para la final. Y nada, daros las gracias a vosotros, bueno, a Will, a Odine y a Baturra, y obviamente también a Adri, a José y a todo Puggeret, que nada, joder, os habéis marcado un PPM de 10, habéis estado muchas horas comentando y joder, no es fácil y es digno de admirar. Así que nada, gracias por todo y enhorabuena por este PPM que ha quedado de la hostia. Esperemos que se repita pronto. Muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por pasaros por aquí. Agradeceros a vosotros también, un buen momento, agradeceros a vosotros por la transmisión y a toda la gente que ha estado ahí en el stream apoyándonos a los dos y, bueno, que vamos a darlo todo en la final y que vamos a intentar dar la sorpresa ya, la última sorpresa. Somos el 8%, pero vamos a por el 100 ya. Muy bien. Pues nada, nos dejamos aquí, chicos. Gracias por pasaros. Adri, buen PPM. Al final lo bubleas. Siempre es una pena bublear, pero bueno, enhorabuena también por tu actuación. Y bueno, Gerard, enhorabuena a ti. Gerard ya se ha quitado los cascos. Gerard es lo mejor, ¿eh? Gerard es lo mejor, ¿eh? Toma, vamos. Toma, vamos. ¡Se pira! Se está riendo, sorry. Se ha escuchado, sorry. Se ha escuchado, sorry. Se ha escuchado, sorry. Claro, claro. Es que, bueno, que nada, vemos mañana, Gerard, en la final. Se le ve contento. Así que nada, nosotros nos vamos a ir a un descanso. Se descojona. Volvemos a las 11 en punto para disfrutar de la otra semifinal. Elías Gutiérrez contra Javier Rodríguez. Así que nada, aprovechar para cenar y nos vemos en una horita, chicos. Hasta ahora, chicos. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias. 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 El gran Elías Gutiérrez contra Javier Rodríguez. Javichu. Bueno. Al mejor de siete heads ups. Estas semifinales ya. Galís. Va a ser duro. Va a ser duro. Elías que ha conseguido además remontar algunos heads ups anteriores en rondas anteriores sin extremis y que esto pues lo va a tener. Va a tener un poquito más complicado porque si cabe va a tener que mantener un poco más la calma. Por otro lado tenemos a Javichu ¿Eh? que es una auténtica bestia de esto, que nos ha demostrado ya que tiene un nivel espectacular te iba a decir que será una semifinal que seguramente esté a la altura de lo que hemos vivido antes, pues que Gerard ha barrido literalmente a Adri Stinson, así que creo que esto, sin desmerecer a Carbó y Adrián Almagro, creo que esto va a ser un poquito mejor, creo que las cosas están un poquito más igualadas y que va a ser muy muy duro lo que nos queda por delante Seguro que vemos un duelo a cuchillo entre estos dos pedazos de cracks os recordamos a los 500 que estáis ya viéndonos por Twitch, a los que estáis por Facebook a los que estáis por Youtube, tenemos un concurso activo, estamos sorteando una sudadera de PokerRed tenéis que ir a Twitter y publicar una foto viendo el PokerProMasters ya sabéis, mencionar a PokerStars Spain mencionar a PokerRed y el hashtag PokerProMasters importante, para poder ver las fotitos, que al final de la transmisión seleccionaremos la foto del ganador Galix, que se lleve una sudadera La foto del ganador que deberá de estar también por ahí por el chat dando callita en estos heads up, porque es algo que nos gusta bastante, que estéis por ahí dando cera en el chat, apoyando al que sigáis en este caso, que ahora lo diremos quién es el al que seguimos cada uno creo que está bastante claro y a mí me gusta mucho el chat porque tengo la oportunidad de leer analistas de éxito como Garu que decía antes, daba datos datos concretos sobre la competición y decía que Gerard Carbó fue el primero de su grupo primero en clasificarse para cuartos primero en clasificarse para semifinales y primero en estar en la final ojito, ojo al chat Así es, nada, nada Gerard ha pasado por este Poker Romasters como un auténtico cohete ha ido directo a la final y como decía antes Odine pues casi casi sin sufrir porque la verdad es que le han salido todos los partidos redondos ha pasado por encima de sus rivales sin mucho sufrimiento hasta el momento solo Nabil Cardoso ha sido capaz de de hacerle hincar la rodilla pero en un partido ya que que para él no tenía trascendencia porque ya llegaba clasificado a ese tercer partido de la fase de grupos a Galiz Y hablando de Odine que mencionabas tú ahora que veis que nos lo hemos cargado y dices bueno que igual era su hora de descanso no, no, que nos lo hemos cargado literalmente Yo estaba viendo antes la retransmisión y estaba viendo que Baturro que no podía hablar que cada vez que intentaba hablar pam, a Odine le cortaba y Odine le cortaba y esto no puede ser Odine al carrer a Odine hombre fuera este señor que antes era todo el mundo odia a Odine y de repente de un día para otro Baturro es que todo el mundo quiere a Odine pero ¿qué está pasando aquí? pero esto es de locos ¿quién puede querer a Odine? por favor fuera Odine hombre se hace de querer se hace de querer se hace de querer Odine ¿por qué no juegas? seguro que nos está viendo por ahí seguro que nos está viendo por ahí favoritos favoritos y un poco que esperamos de estos headsets espero a un ceros más agresivo de lo habitual no sé si se va a cumplir o no o no mi profecía y a lo mejor no sé si lo tengo no sé después de que Diego Tuso haya coacheado a Javichu espero todo un poco más loco no sé cómo explicarlo ojo con ese ojo con ese coache de Diego Tuso a su a su hermano que bueno espero que haya surtido efecto porque es que lo ha lesionado está Javichu está Javichu jodido de la espalda creo que decía Odine que va a tener que jugar desde la cama a ver esto es algo que que se sabe ya en los círculos deportivos sobre todo de toda la vida que es que no hay que hacer esfuerzos justo antes de la competición no sé si recuerdas que a los futbolistas en los mundiales les decían que no podían hacer fornicio no podían no podían fornicar antes de la competición no sé si Javichu estaba por estos derroteros que también puede ser que lo vea el tío jugosito bastante ligoncete y y vamos a ver vamos a ver no sé si está lesionado dices que va a jugar desde la cama mira estos tíos que van a jugar ahora Baturro que tú los conoces a lo mejor mejor que yo estos tíos están acostumbrados a grindar encima de las piedras como se diría o sea les da igual en la cama en el sofá en la bañera da igual van a hacer igual bien así es deben ser una pesadilla estén como como estén la verdad es que no me gustaría cruzarme a ninguno de los dos pero vamos ni jugando un free roll sabes lo que te quiero decir aunque bueno estos no son muy de free rolls no estos creo que en un free roll no te los no te los encontraría bueno el ppm el ppm en cierto modo es un free roll es un free roll que llegaron invitacional un free roll invitacional sabes perfectamente que yo esto lo llevo lo he hecho desde el primer día que conocí la noticia del ppm siempre lo he dicho que lo que más importante me parece del ppm es que todo el mundo todo el mundo quien diga lo contrario miente tiene ganas de medírsela con el de al lado todo el mundo quiere demostrar que es mejor que el otro además además es que ahora al mencionar lo del free roll me acordaba que contacté con cuando empezamos a organizar todo el ppm fui contactando uno a uno con los jugadores te interesa participar vamos a hacer una lista de 50 querrías estar en la lista y contacté con con Pablo Fernández con Pablo Ténesis y me dice bueno estoy medio la respuesta fue estoy retirado no se si me dijo estoy retirado estoy medio retirado pero nunca he rechazado un free roll así que cuenta conmigo le dije venga pues para adentro menudo troll Pablo Ténesis pues aquí cuéntame un poco como va a ser la dinámica del inicio no se si vamos a ver dos heads ups al principio de uno en uno como va a funcionar eso pues bueno ahora en 3 minutitos se van a abrir los dos primeros heads ups y luego en 20 minutos comienza el tercero en 10 minutos después comenzará el cuarto y luego iremos abriendo más free rolls son cada 20 minutos bueno ahí hay unas tandas están ya seteados y nada como mucho Alice vamos a ver 7 si vemos los 7 heads ups activos significa que llegan 3 a 3 y máxima tensión para el último o sea que sería sería bueno sería épico llegar al séptimo heads up todo por decidir la verdad que me encantaría te decía antes es que es una situación que ceros ha vivido bastantes veces durante este ppm eso de tener que llegar al 2-2 y hacer el punto del 3-2 incluso no recuerdo bien pero creo que contra pedgaming en el último en el último iba por detrás y consiguió remontar etcétera y a lo mejor en ese sentido llegados a esa situación puede tener algo de ventaja sobre habichu pero vamos a ver es que la sorpresa está siempre ahí está está al acecho yo no esperaba que Gerard que me parece un tipo excepcional y mejor jugador le pudiese meter semejante barrida a Adrián Almagro con todos los respetos bueno pues al final es que Adri no vamos es que a ver entre que los dos siempre juegan bien y al final pues hoy le ha tocado a Gerard pasarle por encima es que Adri no ha podido no ha podido hacer nada y al final pues Gerard es que no le ha dado no le ha dado opción ha tomado todo el tiempo muy buenas decisiones no hemos visto pues ningún gran error por ninguna parte y al final haciendo las cosas Gerard Carbó finalista de la tercera edición del Poker Promasters Gális tercera tercera edición el primero ya te dije le dije el otro día en la retransmisión que a mí me gusta decir finalista del Poker Promasters 2020 Baturro porque doy por hecho que esto se va a prolongar en el futuro pero mucho tiempo mucho tiempo creo que ha sido un movimiento muy 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 importante para la comunidad creo que ha reactivado la comunidad la comunidad en muchísimos sentidos no solo en el literal de las mesas y acción en las mesas y demás sino también mucho la salsita fuera de los tapetes que eso es algo que nos encanta y creo que tenemos ya acción no sé si ellos lo están viendo ya o solo lo estamos viendo nosotros lo estarás etupeando Rubén en unos segunditos tendremos ya en pantalla estos dos primeros heads ups de la semifinal arranca la segunda semifinal Javier Rodríguez contra Elías Gutiérrez el profesor de Educa Poker contra el pro de Cash Games streamer y youtuber Elías Gutiérrez ceros poker todo por decidir Adri todo por decidir bueno pues como decía antes Adrián tenemos por delante como máximo siete enfrentamientos aunque esto se podría se podría acabar antes vamos a ver si conseguimos llegar a ese séptimo a mí me encantaría la verdad que pudiésemos vivir un séptimo y un desempate y un desenlace duro aunque todavía tenemos mañana la final ya lo sabéis la final se va a disputar mañana mismo así que sin descanso vamos a saber quién es el campeón de este PPM pues a mí me encantaría que llegasen al séptimo por lo pronto Javichu ha empezado fuerte ligaba en la mesa de la derecha un proyecto de color al rey bastante fuerte y acaba de ligar set en la de la izquierda Baturro sí pues ojo porque ahora Elías le ha ligado le ha ligado la escalera con ese dama nueve off y fall rápido de Javichu y nos decían por el chat Javichu aprende de ceros y píllate un buen sofá y no se te joderá la espalda bueno creo que vamos dejaremos para después el tema del sofá de ceros que es de esos que rasca mamá por lo que yo he visto eso te arranca la piel te hace te quita te quita las pieles muertas Baturro cuando te tiras ahí en el sofá de ceros así que mucho cuidadito que bueno ojo que tenemos en la de la izquierda a Javichu con rey siete con ese siete ligado y ceros con siete seis la verdad que el Boar se ha complicado bastante seis dama as era el flop el tour traía el siete que conectaba la pareja de Javichu y las dobles de ceros y el River es una jota de corazones vamos a ver cuál es la decisión del jugador gallego pues ahí pensando el time ban que va disminuyendo decide de foldear Javichu tablas todavía en el marcador en ambos ojo la de la derecha Adri perdona que te interrumpa ojo la de la derecha porque ha vuelto a conectar dobles ceros y ha conectado top pero bastante fuerte Javichu en el River y vuelve a salir pegando situación casi idéntica a la anterior bueno Javichu que no se va a poder escapar en esta ocasión de esas dobles de Elías terminará yo creo que pagando porque como resuba pues le va a salir cara la resubida a Adri sí porque además ese rey pues no representa demasiado bueno ahí tienes el rey el rey el rey con el rey y Elías pues que terminará pagando supongo sí qué manos puede tener aquí Javichu pues algo como rey-dama podría ser se ha movido el in o simplemente la pagada le ha pagado ligera ventaja para Elías Guti recién estos primeros compases nos piden que repitamos la información del concurso pues nada subir una foto a Twitter publicando bueno pues eso viendo el Poker Pro Masters en la pantalla que lo estáis viendo desde vuestra casa desde vuestro coche desde había gente haciendo spinning nos subís una fotito viendo el Poker Pro Masters y nada mencionáis a Poker Stars Spain mencionáis a Poker Red hashtag hashtag Poker Pro Masters y nada al final diremos quién gana esa sudadera de Poker Red y ojito que tenemos a Elías otra vez con unas dobles parejas y a Javichu bueno pues con ese 6 y con esa open-ended que se enfrenta ahora a la red subida de Elías vamos a ver en qué termina esto Galis mucha acción mucha acción se le está poniendo la cosa muy complicada en la derecha a Javichu que ahora no ha conseguido completar ese proyecto de escalera bueno están ya más de 2 a 1 la diferencia ahora mismo este bote va a ser también para ceros veis ahí la marca el otro día hablaba con Odine Baturro del tema de la marquita el color rojo y el color azul cómo van variando las odds y demás y la equité de los jugadores y ojo la mano la mesa de la derecha ojo la mesa de la derecha porque se ha movido Linceiros desde el botón Javichu tiene 6-4 no se ha completado ese proyecto de escalera que tenía pero vamos a ver es la segunda vez que le hace un movimiento pues se ha apagado pues le paga le paga Javichu y 1-0 para Elías rápido rápido se adelanta en el marcador vamos a ver si podemos ver desde el principio esa mano repetida creo que nos la que nos la van a pinchar ahora y bueno pues pinchanos esa mano Rubén porque vamos a ver esa mano con la que ha conseguido ceros el primer heads up creo que no es demasiado importante no sé qué opinión tienes tú sobre esto Adri no me parece demasiado importante perder o ganar el primero porque además es un es un heads up que se toma un poco de toma de contacto cuando no tienes tanto background con este jugador yo sí que creo que cuando no te has enfrentado tantas veces como puede ser el caso entre ceros y Javichu que no creo que se hayan enfrentado muchas veces bueno pues aquí vas a tener un poco un heads up de recibir información y demás de saber un poquito a qué está jugando el otro bueno a ver no es importante pero siempre es mejor ganarlo que perderlo eso seguro eso seguro empezar ganando 1-0 me parece muy me parece pues sí que es importante pero que me parece que no no te mina la moral perder el primero y más bueno pues cuando tienes información ya sabes con lo que más o menos está los rangos que puede estar manejando ceros qué tipo de situaciones o cómo se va a manejar en determinados tipos de situaciones y eso puede ser información muy valiosa para Javichu ya hemos abierto el heads up de la izquierda están casi igualados y ahora está faroleando ceros ese river bueno es que además le ha bajado el 6 Javichu ahí en esa última mano es que decía que estaba faroleando ceros ese river cuando Javichu ha ligado escalera ojo bueno pues aquí le va a ganar esta mano Javichu 100% eso seguro lo que no está claro es cuánto le va a sacar que es nada absolutamente nada cartas al mazo de ceros que no creo que vaya a inventar aquí absolutamente nada hace un poco el teatrillo como diciendo tenía value tenía 5-3 otra vez tenía 5-3 no le quiere snapfoldear para que igual supongo que no piense que para no vender que le estaba faroleando para no dejar boca arriba ese farol bueno pues ahora es Javichu el profesor de educa poker el que toma ventaja en este heads up se ha puesto por encima de los 2000 puntos 2169 después de igualar esas apuestas preflop y está pagando ahora con ese 10 la dama es horrible para los dos que completa posibles proyectos de escalera y de color y el river es un 3 que no cambia absolutamente nada bueno pues check de Javichu check de ceros check de elías gutiérrez mira que me había propuesto antes de comenzar la retransmisión llamarle por su nombre en todo momento porque a veces me resulta un poco cansino que le estén llamando ceros todo el rato yo creo que también te gusta que se diga tu nombre y le he llamado ceros en todas las ocasiones bueno está bien que te plantees objetivos que luego no cumples yo lo hago todos los días como por ejemplo estudiar póker o bueno ese es el principal objetivo que no suelo cumplir todos los días bueno pues elías gutiérrez en este caso dejar de fumar o bueno dejar de fumar también me lo planteo yo también un día un día me lo planteé hace años ya pero bueno sí o andar en bici ya bueno es verdad tengo muchos objetivos un 31 de diciembre me estoy dando cuenta que tengo muchos objetivos que no cumplo de hecho tengo más objetivos que no cumplo que los que cumplo bueno pues tenemos nueva mano aquí ninguno de los dos ha ligado absolutamente nada pero ese rey 6 de elías gutiérrez va por delante aunque javichu tiene ese proyecto de escalera interna un 4 le daría escalera con ese j2 las j2 iba a decir las j2 también le valen los 2 están bien pero ese 5 no eh 5 no le vale pero vamos a ver bueno juega Chek Javichu Chek Chek se la lleva a ceros prácticamente igualados en esta semifinal 1-0 de momento para el jugador andaluz y llegaba el troll de Rubén andar en bici es complicado pues bueno bueno oye que que sobre el primer Ketsab es que se nos ha ido casi sin casi sin verlo un par de manitas unas dobles aquí que le rasca un botecito un poco allá y hasta luego Lucas hasta luego y hasta luego pocas tonterías pocas tonterías nos ha recordado un poco a los primeros Ketsab aquellos de la fase de grupos que hubo algunos que volaron en los primeros pases a mí me hacía mucha gracia cuando Raúl repasaba manos del PPM y hacía ese comentario que decía este heads up que ha durado más de la cuenta 8 minutos 9 minutos me sorprendía me sorprendía a mí mismo que hubiese durado tanto decía Raúl es que Raúl tiene mucha facilidad para meterlas todas dentro o sea él juega con 100 ciegas pero o sea él va él mete todas dentro más a menudo con 100 ciegas que Odine con 50 con 50 no 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 esto es así Raúl tiene facilidad esto es call aquí no me atrevo a foldear al final todas dentro todas dentro todas dentro bueno pues tenemos nueva mano no le va a sacar creo que no le va a sacar demasiado aquí no sé si puede podría ayudar esa jota de corazones pero creo que no aún así va a salir apostando ceros Javichu tiene rey 2 tiene esas trips de reyes y no va a abandonar esta mano el gallego ni de broma Odine o iba a decir Odine ceros no sé si va a seguir con su agresión pero tiene posición en esta mano Javichu jugando check call en todo momento bueno pues check check y ojo esta jota esta jota sí que nos puede dejar algunos puntitos y que le puede permitir a Javichu rascar algunos puntos no hemos dicho Baturro antes de empezar con quién íbamos cada uno pero creo que es casi obligado que tú tengas tu favorito y yo ya creo que sé quién es bueno a ver yo por cercanía obviamente pues quiero que gane Javichu pero bueno o sea no es ningún o sea no me va la vida en ello pero claro por cercanía es amigo mío de Duca tengo mucha relación con él o sea más relación que con elías así que yo prefiero tirar para los colores de Duca y voy a elegir a Javichu como mi caballito bueno pues hubo acción en ese river ya sabéis quién es el caballito de Baturro esperemos que no la agafe y hubo acción y hubo acción en ese river esa mano fue para Javichu obviamente que como os decíamos antes tenía esas trips de Reyes y obviamente pues yo voy a ir con Elías Gutiérrez que es casi como apostar por caballo ganador porque le han salido las cosas muy bien en este PPM y además es un tipo que después se lo preguntaremos en la entrevista post semifinal que yo creo que lleva una losa un poco más pesada que el resto de participantes por hacerlo bien en este torneo no sé si estoy en lo cierto o no pero creo que sí que le podía un poco este rollo de hacerlo bien de demostrar que puede hacerlo bien llegar a la final etcétera bueno a ver al final cuando tienes cuando tienes fans seguidores y demás es gente a la que le gusta bueno que comparten tus éxitos y se alegran por tus éxitos y al final supongo que eso para cualquier persona pues es una responsabilidad al final un puntito de presión añadida el hecho de bueno pues de querer quedar bien delante de la gente que te sigue y que te apoya y eso a veces es bueno como se ha demostrado en los enfrentamientos anteriores en todas las rondas anteriores de este PPM pero también en momentos de estrés máximo en momentos de máxima presión te puede jugar una mala pasada bueno pues vamos ¿has visto los iconos nuevos que tenemos? los nuevos emotis he visto he visto he visto los epollis con caras de los jugadores además con caras de los jugadores de ceros de habichu teníamos también de geforce mira lo estoy poniendo ahí por el chat bueno tenemos el tuyo también el tuyo también está por ahí está frío ahí el mío estaba el tuyo todavía lo hemos dejado por ahí para coger el mío había que aflojar la gallina por lo que vi la última vez no estaba barato además estaba barato estaba barato oye estaba aquí no estaba barato las cosas como son bueno pues vuelve más o menos a recortar un poquito de distancia ceros que se acerca a los 1700 puntos bueno sí se acerca a los 1700 puntos porque tiene 1660 más esos 30 que tiene de la ciega y 9-7 contra J2 y otra cosa que te quería comentar Baturro cuando empezamos es cómo ha cambiado la cara de este PPM desde que tenemos este Poker Stars Arena y estas cartas vistas esto ha ganado en emoción y también es bastante más didáctico porque creo que hay mucha gente que llega hasta aquí a ver a qué juega esta gente un poco desconectados de la realidad del Poker del máximo nivel y que han venido hasta aquí a ver un poco qué es lo que hace esta gente cómo se mueve qué movimientos son los que se llevan hoy en día los que no qué es lo que hace la gente qué no y creo que hay mucha gente que le ha animado mucho el tema del Poker Stars Arena y el tema de las cartas vistas para poder apuntarse un poco pues a digamos que a meterse en la cabeza de los que están participando bueno o sea yo yo les veo jugar pero meterme en su cabeza poco eh porque no te vas a engañar ojito eh que bloquea Javichu la escalera pero bueno el día es que va con su Rey High por este board en el que yo creo que no le va a conseguir rascar muchos puntos Javichu vamos a ver cómo decide decide jugarla apuesta medio bote y bueno pues lo que decíamos ese Rey High no conseguía no conseguía rascarle uy pues ojo esta board súper coordinado y eso también es importante ¿no? que que era un board muy muy coordinado con un proyecto de color con posibles escaleras completadas ya ni siquiera proyectos de escaleras sino escaleras completadas como la que tenía precisamente Javichu y ojo a esta mano ¿eh? porque A-Rey contra A-8 nos liga el 8 Elías Gutiérrez y Javichu va a tener que esquivar esquivar o ligar que eso también es importante que bonito es cuando no has conectado nada en el flop y de repente aparece la tuya en el turn que parece que la vida se vuelve de color de rosa baturro así es así es nos preguntan ¿qué juega Javichu? ¿Cash, spins o torneos? pues juega spins niveles altos de spins un auténtico mastodonte de la modalidad jugador muy 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 experimentado muy 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 estudioso muy bueno a nivel técnico y profesor en Educa Poker bueno con todo eso al final tienes que ser profesor ¿no? una vez ya sabes tanto ¿cuál es el siguiente paso? que estoy a punto de pasarme el juego pues bueno pues voy a ayudar a los pequeños barcos que empiezan y que quieren y que quieren mejorar aunque bueno Javichu ayuda ya a los que ya no son tan barcos que ayuda ya a los profesionales bueno y otra cosa que viene al hilo de esto que estás comentando es un poco esa guerra jugadores de MTT jugadores de spins jugadores de Kass y demás no recuerdo si fue Elías que puso en tuit algo como jugadores de Kass 2 MTT o algo así 0 en una de las rondas bueno pues es que la verdad es que no recuerdo pero ahora que lo mencionas tenemos a finalista jugador de MTT y estamos en la estamos en la otra semifinal y tenemos a uno de Kass y a uno de Spins así que bueno aquí hay una modalidad que se va a ir a las duchas exacto o sea que se va a ir a dormir efectivamente va a coger Showers y creo que sería no sé qué opinas tú Adri pero creo que sería un golpe duro a la línea de flotación de los defensores de los spins y del nivel de los spins y demás que acaben jugando la final un jugador de MTT y un jugador de Kass a ver al final se suponía que los de Spins eran los que controlaban la modalidad eran los que más o sea porque bueno al final la estructura del PPM no concuerda exactamente con ninguna modalidad pero bueno los de Spins podían tener cierta cierta ventaja a nivel de tener estudiadas muchas situaciones que se daban en estos Get Shaps así que en principio los de Spins partían con cierta ventaja Galis pero bueno solo queda ya solo queda uno exacto el único que queda es Javichu que está peleando aquí contra Elías Gutiérrez por llevarse este segundo Get Shaps el primero se lo apuntó Elías si estás llegando ahora mismo a la retransmisión si te acabas de sentar si estás con la cena siguiendo este Poker Pro Masters estas semifinales estamos buscando al segundo finalista el primero es Gerard Carbó que lo consiguió en la primera semifinal de hoy estamos buscando al segundo y la ventaja por ahora es de Elías Gutiérrez ceros que va ganando uno a cero después de imponerse en el primer heads up y de darle la vuelta a este segundo porque hace un momento el que estaba con esos 2200 puntos o aproximadamente 2200 puntos era Javichu y la cosa se ha dado la vuelta Elías Gutiérrez le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora está por delante y acaba de ligar Topper en un board que le ha dado a Javichu proyecto de escalera interna un 6 le daría escalera ahora le valen los 6 y las picas Elías Gutiérrez que tiene esa Topper con el 10 de kicker bastante aceptable sobre todo en un enfrentamiento heads up vamos a ver 300 puntos para un bote de 456 301 apuesta Javichu pues dos tercios ahí de Javichu que paga Elías y se le completa el color a Javichu malas noticias para Elías Gutiérrez check check se lleva el bote Javichu y ligera ventaja ahora pero prácticamente tablas en el marcador Galis eso te iba a decir esa pica del River que es buena para Javichu porque le va a permitir llevarse la mano pero que no te da demasiado margen el color de Javichu era con el 7 nunca quieres resubir ahí y encontrarte con un movimiento agresivo de tu rival que te haga que te haga foldear así que check check un bote un poquito más pequeño de lo que le habría gustado a Javichu la verdad tablas en el marcador en 10 minutitos comenzará el tercer heads up de estas semifinales del Poker Pro Masters Alice que estamos ya a punto de acabar que esto se termina mañana es que es algo que estaba pensando hoy cuando empezamos a hablar del tema de a qué hora era de si a las 8 a quién le tocaba a las 8 a quién le tocaba a las 8 lo hemos visto pasar tan rápido a mí se me ha pasado súper rápido Adri súper rápido desde el principio de la competición he vivido creo que todo con tanta emoción con tantas ganas cuando había un partido seguirlo el día que me tocaba retransmitir y tal he vivido todo con tanta emoción que cuando me he dado cuenta digo joder que se nos ha pasado que casi no lo hemos ni disfrutado que es muy un poco triste que se nos haya pasado esto por las narices tan rápido pero bueno esto es lo que hay y más después de que se haya tenido que retrasar de que esto estaba programado para antes obviamente el PSPC se iba a jugar en agosto ha tenido que posponerse bueno todo este tema pandemias y no pandemias y demás que nos ha trastocado a todos mucho es que ahora lo dices se iba a jugar en agosto y es que estas semifinales se deberían estar jugando en vivo en la mesa televisada que Poker Stars monta en el casino Barcelona con motivo del EPT y del PSPC o sea que estas semifinales se iban a jugar en vivo una pena que que una pandemia mundial nos haya cambiado los planes lo que iba además alargaría todo un poco más porque joder nosotros que sin duda íbamos a estar ahí lo hubiésemos podido vivir en directo ya sería diferente disfrutar los descansos hablando con ellos viendo desde fuera disfrutar también todo ese montaje que se hace de las mesas televisadas del EPT que eso es una auténtica locura y para ellos también hubiese sido creo que un premio añadido al tema de haber participado en el en el PPM poder enfrentarse a unas semifinales en vivo en esas en esas condiciones también una final retransmitida pues por eso el EPT en directo etcétera etcétera bueno creo que es una pena que no hayamos podido vivir eso pero a mí sobre todo me queda la espinita de que lo he vivido muy en el momento todo muy muy al momento y todo muy 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 digamos muy consistentemente y y que se me ha ido un poco se me ha pasado rápido es como cuando cuando disfrutas siempre va a más velocidad cuando es tedioso cuando cuando te aburres y tal todo se alarga más y parece mucho más cansado y eso es lo que me ha pasado justo a mí con el PPM no sé qué opina la gente por ahí pero es que en un abrir y cerrar de ojos como hacía antes Baturro estamos en semifinales no estamos ya en la segunda semifinal tenemos un jugador clasificado y es que mañana en menos de 24 horas menos de 24 horas vamos a conocer el rostro del que será el nuevo campeón del Poker Pro Masters 2020 Adrián Sevillano así es así es y se unirá al selecto grupo de ganadores del Poker Pro Masters junto con bueno junto con con Sammy junto con y Leo Marguets sí estos si no recuerdo mal fue Sammy el primero que lo ganó después lo ganó Leo enfrentándose a Sammy que también tiene tela Sammy estuvo a punto de hacer el back to back madre mía si nos está por casualidad escuchando a Sammy pues un abrazo para él y un saludo desde aquí porque lo que hizo él en su día pues fue una auténtica barbaridad la verdad que algo de locos y y vamos a tener un rostro nuevo en la final eso es seguro ya porque vamos a tener a Carboy el que salga de este heads up y creo que va a ser igual de emocionante ¿vale? porque sí que es verdad que aquello se disputó en vivo aquello que vimos lo pudimos ver en vivo y tal pero también creo que ha avanzado mucho el póker en general y ha avanzado mucho también el tema streamings capacidad para poder verlo Twitch y etcétera y bueno lo que estamos viviendo en Twitch hace ya no digo hace 5 años hace 3 años era impensable muchas de las cosas que estamos viviendo ahora pues tanto esto como todo lo que está retransmitiendo PokerStars todas sus series retransmitiéndolas con cartas vistas y demás creo que esto ha sido importante para la comunidad y también para el póker en general ¿no? Sí, no al final la verdad es que está siendo bueno esto yo creo que ha sido súper positivo para la comunidad esperemos que haya nuevas ediciones en el futuro y que no haya que esperar 8 años Galicia ojito porque mira 8 años tenemos aquí a Elías que ha ligado S10 en el TAR a Javichu se le habría la Open Ended pero no ha completado en el River 456 puntos en el centro que si no pasa nada raro van a terminar en el lado de Elías ¿eh? Alguien me dijo un día que esta no era de las mejores para farolear y yo estas las faroleo siempre Batur a mí si me dejan aquí margen aquí está la faroleo siempre 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 y vamos a ver qué es lo que hace Javichu salía pegando bastante fuerte Elías Gutiérrez 342 puntos para un bote que tiene 456 y aquí al tanqueo Javichu no sabemos si por imagen o con ganas de hacer alguna maldad Rey-Dama no ha conseguido conectar absolutamente nada aunque como decía Adri pues se le abría ese proyecto de escalera dos puntas en el Tour más sus overcards pues decide foldear con excelente criterio el jugador gallego y un poquito más de margen para Elías Gutiérrez pues toma la delantera también Elías en este segundo heads up cuatro minutos para que comience el tercero Elías Gutiérrez que va ganando uno a cero en este momento vemos en pantalla el segundo heads up y recordemos que se juega al mejor de siete el primer jugador que alcance las cuatro victorias ganará automáticamente un impuesto en la final de mañana y se asegurará pues bueno un segundo premio Galis de un paquete para el main event del EPT Barcelona y optará a luchar por el Platinum Pass que espera arriba al ganador junto a la gloria una de las cosas que más me gusta de de las semifinales y final que ha quedado que han quedado conformadas es que ninguno de los que tenemos aquí ahora creo que Javichu no, no no tiene Platinum Pass sí, sí, sí ah, lo tiene sí, sí, sí lo consiguió lo consiguió en esta historia que era como unas escaleras o algo así que subían ¿sabes? no sé sí, sí, sí vale, vale sí, sí con los daditos y tal sí, sí, sí vale, vale, vale pues te iba a decir que bueno esto me da me da pie a apoyar más todavía a ceros que es lo que me gustaría es que llegase alguien a la final que no tuviese ya el Platinum Pass bajo el brazo porque eso sí que tienes muchas ganas de ganar la competición tienes muchas ganas de imponerte tienes muchas ganas de demostrar que te has impuesto pues probablemente a uno de los grupos más importantes de jugadores de alto nivel españoles pero creo que le restará un poco de emoción creo que para alguien que no tenga ya el Platinum Pass debajo del brazo conseguirlo pues por ejemplo imagínate que se lo lleva Gerard Carbó creo que se va a llevar una alegría del copón va a disfrutarlo muchísimo hay veces que dices a lo mejor bueno no me importa otras veces que los premios la diferencia entre el primer premio y el segundo premio igual no es tan notable y dices bueno pues a mí no me importa el primero o el segundo y demás pero es que el primero aquí es que es un PSPC ¿sabes? es que es estamos hablando del que en su día ha sido el torneo de 25.000 dólares más grande de la historia que además tenemos la suerte de que se va a disputar en España y que va a estar muy muy similares a las de 2019 si no superiores bueno a ver espera van a ser superiores pero seguro vamos a ver esto en cuanto se vuelva a abrir el vivo yo creo que el PSPC o sea en cuanto el PSPC se jugará al poco yo creo de que el vivo ya esté otra vez a pleno rendimiento y yo creo que hay gente en su casa mordiéndose las uñas por ir a tocar naipe a un casino en un torneo grande que yo creo que vamos a necesitar dos arts para poder llenar todas las mesas de casino de casino Barcelona yo creo que se van a superar las cifras pero segurísimo esto es como cuando habrá las discotecas que va a ir todo el mundo en manada a emborracharse pues cuando habrá cuando vuelvan los tornos en vivo yo creo que vamos a vivir no te voy a decir un boom pero estoy seguro que va a haber unos números unos números buenísimos además hay una cosa importante hay un nutrido grupo de jugadores del póker en vivo en nuestro país que son gente que no son profesionales del póker que son jugadores de torneos que pues que se desplazan a muchos eventos que suelen jugar torneos de forma regular que van a jugar eventos en vivo etcétera esa gente ahora que está haciendo con ese dinero esa gente está reuniendo está haciendo montañas de billetes preparándose para cuando vuelvan a abrir poder coger esas montañas de billetes y a la forradera a lo que viene siendo el torneo en vivo de toda la vida donde te dejas el pastizal físico vas ahí y sueltas pa 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 uno detrás de otro como tiene que ser así es así es yo creo que sí yo creo que sí que bueno que todo lo que estamos viviendo quedará en el olvido de aquí a un tiempo y que todo volverá a la normalidad y que la nueva normalidad será mejor esperemos confiantes estoy pensando en uno que no voy a decir el nombre obviamente por respeto pero él sabe ya que estoy pensando en él eso te lo aseguro uno que lo veo todos los años en el EPT de Barcelona todos los años que es un tío que además que tiene su trabajo que es un tío un currante un chaval excepcional pero va allí a jugarse torneos torneos gordos en el EPT este tío que lleva un año sin jugar o va a estar cuando se vuelva a abrir el póker en vivo ha ganado más seguro durante todo este tiempo que no ha podido jugar que en los 50 últimos torneos ese ya te lo digo yo bueno pues ahí el dato ahí el dato que nos deja Galis y se abre ya el tercer heads up lo tenemos ya en pantalla y bueno 1-0 todavía tenemos todavía el otro heads up activo pero Javichu contra las cuerdas 481 puntos en su stack se queda muy 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 cortito con menos de con menos de 10 ciegas pues ojo que le pone Olín aquí tiene oportunidad perdona Baturro que tiene oportunidad iba a decir que tiene oportunidad de repuntar Javichu pero va a tener que conectar no conecta conecta el 6-0 pues 2-0 2-0 para Elías Gutiérrez 2-0 ya pues bueno dos pasitos de los cuatro que tiene que dar Elías para alcanzar mañana la final del Poker Pro Masters se le ponen las cosas cuesta arriba al profesor de Duca Poker Galis bueno no hay que vender la piel del oso como dicen siempre antes de cazarlo porque esto es muy muy largo todavía va a tener que ganar dos más si quiere imponerse Elías Gutiérrez y esto es algo que estoy seguro de que no le va a permitir el bueno de Javichu nos van a lanzar esa última mano del segundo heads up así que Rubén cuando quieras nos lanzas esa mano bueno tiene poca historia a la mano lanza Rubén esa mano bueno pues tiene poca historia a la mano decía se movía all in directamente con 6-5 suited Elías Gutiérrez le pagaba el tiro Javichu con Rey J off suite el Boar traía un 6 ya en el flop no conseguía que su mano mejorase Javichu así que 2-0 Baturro creo que contra pronóstico la verdad pues bueno 2-0 para Elías al final lo que decimos son dos buenísimos jugadores cualquier cosa puede puede pasar hoy yo no sé si un 2-0 es contra pronóstico pero sí que te diría que el 3-0 sí lo sería que de los 3 primeros Javichu no consiga ganar ninguno sí que ya me parecería raro o sea el 2-0 pues lo veo dentro de la normalidad vamos a ver si si Javichu consigue reponerse de estos dos primeros batacazos porque al final la presión de que te ganen un tercero ya es que te lo pone todo muy muy complicado contra las cuerdas escucha con estos resultados tal y como está siendo me parece que Diego Tuso no se come el turrón ojo porque tenemos mano triveteada bueno pues ha conseguido un 3-0 te iba a decir que ha conseguido tirarle Javichu después de abrir esa mano y de pagar la trive de Elías decidí apostar Javichu y se llevaba ese bote y te decía que con un 3-0 que creo que Diego Tuso no se come el turrón Javichu Diego Tuso está ahora cuestionado como entrenador está ahora cuestionado en estos momentos le han metido un 2-0 y no sabemos lo que le estará diciendo para motivarle por privado pero tiene ahora una ardua tarea una ardua tarea por delante el bueno de Javichu bueno pues tenemos otro bote con el board completado veis rey 7-8 4-J está apostando con posición ceros los dos tienen el 7 mejor kicker para Javichu que se va a hacer con ese bote 120 puntos para él que se va a los 2.474 puntos y ahora tiene a Socho Elías Gutiérrez que tiene 4-2 suited y decide hacer tribet bueno pues creo que se está cumpliendo un poco mi premisa que anuncié que veía un ceros un poco más agresivo contra Javichu para intentar pues contrarrestar esa ventaja que podría tener el jugador gallego y no le está saliendo del todo bien en este tercer GESAP si le ha salido muy bien obviamente en los dos primeros porque se los ha apuntado ambos bueno pues ahí Elías apostando pequeñito ese proyecto de color Javichu que le paga con el Ash High no completa el proyecto rey en el river y ahora la opción es para Elías que creo que dará la mano por perdida pues no decide apostar pequeño y ojito porque le puede salir bien podemos ver el primer creo que el primero el segundo call con Ash High aquí para ganar además iba a dar por perdida pero ha decidido hacer un farol muy barato tú cuando cuando bluescacheas con estas Adri y consigues ganar ¿bailas o no? dime la verdad yo cuando hago estas me pongo a bailar es que me sale el ritmo en mi casa yo solo y pa pa si me viese el otro pues mira le sale bien Elías le sale bien Elías Javichu decide mandarlas al mazo un farol muy baratito que intentaba Elías y que le salía perfecto porque pillaba Javichu con unas high que decidía que no era suficiente para pagar esa apuesta estamos viendo también no sé si tú tienes la misma percepción estamos viendo poco limp poco rango de limp casi todas las manos abiertas o fall directamente y y eso bueno todavía todavía hay muchas ciegas en juego seguramente cuando suba los niveles veremos más limpios mira ahora pum pamba el primero ahí va para ti para ti Galis dedicado a lo mejor es que estaba Javichu escuchando y dijo es verdad que no he limpiado ninguna ahí va pum toma con delay exacto hace 10 minutos sabía que justo ahora lo ibas a decir y pamba y pamba bueno pues ligo ese 8 Elías Gutiérrez y además ese proyecto de color en el tour vamos a ver si decide jugar esta mano también agresiva resubiendo o se queda tan solo al call Javichu que tiene ese proyecto de escalera interna un 4 le da Alías escalera ese no es o sea no va a ser la que ayude a Javichu que como podéis ver pues va al 0% ahora mismo o sea ha perdido esta mano y vuelve a tizar Elías Gutiérrez Elías Gutiérrez 33 puntos para un bote de 132 bueno pues el gallego si no pagó antes con As-Hai no va a pagar ahora con 9-Hai también os lo digo eso es lo que te iba a decir es lo que te iba a decir la cuestión es si va a resubir la cuestión es justo te lo iba a decir oh mama esto es lo que me gusta a mi Baturro hemos venido a jugar o no hemos venido a jugar Adrián Sevillano hemos venido a jugar siempre 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 y ahí Elías que decide foldear le sale bien el farol a Javichu 2400 puntos para el profesor de Duca Póquer 1500 para Elías Gutiérrez seguimos con 2-0 en el marcador que sí Anteto que sí justo te lo iba a decir lo iba a decir lo iba a decir jurado jurado nada nada que digo justo te iba a decir que igual resubía como diciéndome ya claro has visto que resubía pero es real es real Anteto es real que le iba a decir que le iba a decir bueno pues ojo porque ha ligado Elías Gutiérrez ha ligado escalera con S8 en el Tour tenía la segunda pareja de mesa Javichu que ha escapado muy muy bien no ha pagado ni una ni una y que vuelve a abrir desde el botón esta vez A5 Offsuit A5 de Corazones 5 de Diamantes ceros que decidía foldear ese rey es un headshot también bueno definitivamente muy importante para Javichu pero también para ceros porque poner aquí el 3-0 en el marcador le daría bastante bastante tranquilidad no creo que que quiera dar tampoco pasos en falsos aquí Elías porque si consigue ganar un tercero tiene medio cuerpo en la final bueno con 3-0 sí que puedes ya desbarrar un poquito abrir un poquito más la mano jugar bastante bastante más agresivo sabedor de que tu rival va a tener problemas para tomar algunas decisiones porque un paso en falso lo deja fuera de la competición bueno vuelve a ligar fuertísimo Elías Gutiérrez ese set de 5 es al mejor de 7 Borso es al mejor de 7 hay que ganar 4 que son muchos que parece hay que ganar 4 venga va pide una caña no no ganar 4 aquí es una auténtica barbaridad la verdad es que está muy muy complicado lo que hizo Carbó en la otra semifinal pues fue algo antológico la verdad y encima contra una bestia parda como es este Adrie Stinson que tiene cara de bueno pero es que después te sientas con él con esa carita de bueno en la mesa y te trepana el tío te destroza pues ojito porque tenemos Thrivet pot aquí pagaba Elías el Thrivet de Javichu y bueno Javichu que liga esa middle pair con ese 6-5 de diamantes Elías que no ha ligado nada y decide foldear rápido ligera ventaja le está devolviendo ahora Javichu las que se comió antes cuando iba por delante y consiguió conectar un par de veces ceros también una escalera etcétera así que todo muy muy igualado y la verdad lo bueno para la competición lo bueno para para esta semifinal que nos encontremos pues con una victoria ya de Javichu que va a apretar todo muchísimo más que va a dejar todo muy 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 abierto como decía antes Baturro una victoria en ese Headshap que está en juego cuando se abre un nuevo Headshap así es tenemos ya el cuarto Headshap también en funcionamiento bueno Headshaps claves claves para el desarrollo de esta semifinal Galis si ves que de hecho puede estar aquí puede estar aquí todo el pescado vendido y que no se abra ni uno más Javichu necesita un punto bueno pues como el comer y y ceros pues que va a intentar pues mandarlo a la lona yo diría que cuanto antes mejor a un tipo como Javichu no deberías dejarle demasiado margen para la remontada porque porque a poquito a poquito que le dejes pues te la va a liar así es así es no hay que darle mucho margen a Javichu porque se te revuelve pues mira ahí le le lanzaba el race dar unas jotitas que recibe Javichu en la ciega grande a priori no le va a sacar no les va a poder sacar mucho valor a ese 9-4 de Elías efectivamente las manda al mazo seguimos 2-0 en esta semifinal Galiz 2-0 para Elías Gutiérrez tercer y cuarto heads up en pantalla todo por decidir el ganador de esta semifinal se enfrentará mañana en la final finalísima a Gerard Carboa G4 Call que se ha clasificado ya para la final tras eliminar al también profesor de Duca Poker Adrián Almagro Adri Stinson así que mucha emoción y voy a decir que si estáis llegando ahora si acabáis de salir de trabajar si estáis llegando o sumándoos ahora a la retransmisión contaros también que tenemos abierto un concurso en Twitter que queremos saber queremos cotillear queremos entrar en vuestra casa literalmente para saber cómo estáis viendo este Poker Pro Masters cómo estáis disfrutando de la acción pues con esa foto de la pantallita al lado de los macarrones clásico o de la cervecita que te has puesto para ver este PPM con los pies encima de la mesa etcétera etcétera así que ya sabéis si no lo habéis hecho todavía corriendo a Twitter hashtag Poker Pro Masters y vas a decir que esto se va a jugar aquí ya ojito efectivamente porque jugaba el in push Elías es el botón le caen dos jotas a Javichu el 8 Elías 3-0 3-0 en el marcador ah no hostia que se ha doblado se ha doblado pensaba que eliminaba a Javichu pensaba que eliminaba a Javichu digo bueno pues ya nos vamos al 3-0 pim pam pum porque llegó con Atuna a dormir en un heads up más pero no porque iba más corto Elías logra logra doblarse yo ya le daba vencedor a Elías pensaba que no sé por qué que estaba que tenía un stack más profundo que Javichu iba a decir que justo el segundo heads up empezó por delante Javichu consiguió colocarse en torno a los 2.400 puntos parecía que tenía contra las cuerdas a ceros y logró darle la vuelta en este lo tenía frito 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 ese flop le dejaba con dos únicas outs a ceros a Elías Gutiérrez y una de ellas ha aparecido en el tour la verdad que casi me da un me da un jamacú me dicen Baturro Abreu hostia que mítico Abreu depende la gente más joven de aquí del chat no sé si sabrá quién es Abreu seguro que no bueno la gente joven vino a Europa jugó por aquí y tal igual sí que alguno lo conoce pero bueno lo que no creo que conozcan es la mítica retransmisión del gol de Abreu que la verdad que últimamente se están empeñando en mejorar he visto ya un par de goles de Abreu bastante mejores que el de Abreu ¿dónde va a parar? hay uno del otro día que hay un tío que está metido casi dentro de la portería le pega y sale por fuera ¿pero esto qué es? bueno pues lo tenía en la mano literalmente lo tenía en la mano el tercer el tercer punto Javichu para colocarse dos a uno y ojo al bardo pene o como le quieras llamar lo que apareció en el turn fue un 8 hostia que duro porque te juegas ahí el flip te ganan las jotas y dices venga va perfecto trabajo hecho y el turn te hace zasca al infierno ¿sabes? sí además es de esas situaciones en las que aunque tu cerebro no te lo permite tú te relajas ya y dices coño esto ya está venga que va venga que ya estoy aquí estoy otra vez metido en la pelea me he vuelto a meter en la lucha etcétera y te comes una de esas es muy duro pero parece que eso no ha minado en absoluto la moral de la moral de Javichu que sigue atizando que sigue abriendo muchas manos que siguen poniendo en problemas a ceros que ahora está apostando en la mesa de la derecha cuando Javichu tiene ese 10 pinchado y ese proyecto de escalera interna ceros el 10 Gutiérrez tiene lo que se viene conociendo en España de toda la vida como el 7 de oros el 7 velo y el las de copas o sea nada absolutamente nada y ese River tampoco le va a ayudar bueno vamos a ver porque Javichu Javichu ha decidido chequear ese 7 que le da el full el full con los 7 elías que decide apostarle 9 y vamos a ver Javichu que paga el toque le rasca algunos puntitos a elías y bueno también le ha rascado algunos puntitos en el gestado de la derecha porque se había quedado con unos 1000 1000 y pico y parece que le ha rascado ya unos 400 500 puntos y bueno poquito a poco vuelve a acercarse al stack inicial después de ese brutal flip que veíamos como como cambiaba todo en el flop como cambiaba todo en el turn el baile el baile de equities el baile de equities efectivamente que yo te lo iba a comentar antes pero surgió una mano y lo dejamos ahí bueno vamos a ver primero el heads up de la izquierda y después te lo comento porque ha ligado el 8 Javichu con ese J8 que además le da un proyecto de escalera interna y y ceros tiene 6 y también ese proyecto de escalera lo que pasa es que el 7 que le podría dar escalera pues le da escalera por encima a Javichu te iba a decir que el otro día hablaba con Odine del tema de las equities y del rojo y el azul y tal y ahora me he dado cuenta que tendría que ser al revés el que va perdiendo tendría que estar en rojo como rollo danza alerta yo lo pensé yo lo pensé pero creo que es una decisión de corporativa ¿no? el rojo es el y el que va ganando pues el rojo es el bueno esto pasa también esto pasa también en otra conocida sala española que te pone el color el botón de confirmar estaba en rojo ahora creo que no pero antes estaba en rojo y el de cancelar no sé si estaba en verde pero estaba en otro color entonces automáticamente no ibas hacia el botón de confirmar porque lo veías en rojo ¿sabes? pero claro como era el color corporativo era un poco era un poco todo raro bueno pues nos vamos mira lo que te decía se ha cumplido en el GESA de la izquierda que ha caído el 7 y en el de la derecha tenemos a los dos con color aunque sí que es verdad que uno tiene el 3 de corazones y el otro el 7 de corazones la de la izquierda ya sabemos que ha caído de manos de Javichu que tenía la escalera por encima pues lo pedimos yo soy muy de eso Baturro también te lo digo carta que pido familia de luto ya te lo digo te voy avisando si no que se lo pregunten a Julien Martini y carta que pido que se la pregunten que se la pregunten exacto carta que pido familia de luto y en el de la derecha que todavía no ha terminado la mano pues estaba apostando ese color al 7 Javichu y ha conseguido y ha conseguido que elías Gutiérrez le pague con ese 3 de corazones así que todo igualadísimo igualadísimo las ciegas ya están 20-40 y los dos con 2.000 puntos en su haber así que todo por decidir en un heads up que primero ha estado de parte de Javichu después ha venido a estar de parte de elías y que ahora está empatado literalmente oye la mano de Isabel Ascota contra 8 es la madre que los parió que casi se me sale el corazón te lo digo en serio y yo iba con cero encima o sea casi se me sale el corazón y yo iba con cero pero esto que es que está pasando aquí no, no está guay está guay o sea molan porque ha habido bastantes manos de estas a lo largo del Poker Pro Masters que hemos echado unas manos a la cabeza en plan oi boi boi sabes en plan lo que ha pasado lo que ha pasado ostras bueno pues tenemos en la mesa de la izquierda a Javichu con ese tres pinchado y con ese proyecto de escalera abierta aunque sí que es verdad que ceros tiene rey nueve con ese rey de corazones que tiene ese proyecto de color así que si aparece un corazón no le va a valer a Javichu ese nueve tampoco le va a valer a Javichu nos vamos a la mesa de la derecha en esa mano tiene el cero el gallego en la mesa de la derecha pues tiene ese proyecto de escalera interna y ceros tiene el nueve pinchado los dieces le darían escalera a Javichu todo lo demás pues le va a hacer perder un nuevo bote no es diez lo que trae el River sino un cinco de diamantes así que Elías Gutiérrez con la marca del cien por cien lo mismo que en la mesa de la izquierda bueno pues está pensando Javichu en si pagarle con el tres o no no sé si ese no sabría decir tampoco si ese nueve es bueno o malo para poder bajarle ese tres porque sí que completa algún siete ocho pero bueno con los corazones ahí y demás pues es es una mano bastante complicada vamos a ver qué es lo que decide Javichu que tiene el time ahora al cuarenta Javichu no le tiembla yo le doy alcohol a ver qué tiene usted pues tiene usted del nueve pues para usted pues buena buena mano eh y ahora Ascos contra Rey 2 y en la mano de la derecha esto ya se empieza a acumular en la mano de la derecha pues J5 con proyecto de escalera interna con proyecto de escalera interna con este tres que tenía Javichu él estaba Javichu bloqueando las escaleras a cerros pero le ha caído igual le ha caído igual y bueno pues decide desfoldear Javichu con muy muy buen criterio en la mano de la izquierda en la mesa perdón de la izquierda le cae el as en el tour a Javichu pero la verdad es que no va a conseguir sacarle demasiado sí que es verdad que bloquea las escaleras con el rey ahí Elías Gutiérrez pero decidía creo que era check 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 de Javichu y check de ceros pues ahora ceros apostando esa jota que sale de la derecha Javichu que le paga con el rey high 6 al turn y a Javichu apostando esos 6 es en as dama 5 suficiente para hacer foldear a ceros coge algunos puntitos más ahora juegan check check le cae el 4 a Javichu y vamos a ver si ceros logra rascarle algún puntito más con esa con esa jota vamos a ver si decide tiene valor pues le mete tortón y Javichu a pensar bueno pues tortón y ha ligado el 4 Javichu en el river no sé hasta qué punto puede ser bueno o malo para él pero es una torta más que considerable no sé si con estos stacks va a estar pegándole este tortón muchas veces ceros de farol pues buen criterio el de Javichu que decidía foldear y que tiene todavía sus esperanzas intactas de remontar esto es necesario que consiga ganar el primer punto pero ya lo necesita Javichu como el comer ganar el primer punto serenarse un poco y volver a la carga para poder remontar la situación en la mesa de la derecha tenemos un flop que le habría proyecto de escalera dos puntas a Elías Gutiérrez y le daba pareja segunda pareja de mesa a Javichu y pues todo bueno están mesas como le gusta decir Odine simétricas en un lado está por encima ceros con más de 2000 puntos en el otro está por encima Javichu con también más de 2000 puntos en torno a los 2500 puntos de hecho después de ganar esta mano ceros se va a los 2666 en la mesa de la derecha que es prácticamente idéntico al stack que tiene Javichu en la mesa de la izquierda que recibe ahora ochos en la ciega grande y además Elías Gutiérrez está abriendo desde el botón ese dama 6 off-suite bueno pues Javichu que tiene otra vez proyecto de escalera en la mesa de la derecha 4-5-3 será el flop el turn ha sido un 3 de corazones que no completaba absolutamente nada y aquí ponen aprietos aceros que tiene dama high en esta mano y decide foldear puntos importantes Baturro para las aspiraciones de Javichu pues ahora rey 10 contra rey 7 en la mesa de la izquierda rey 7 de trevo contra rey 10 de diamantes el flop pues trae dos diamantes así que ojo que ceros no se va a bajar de esta mano con facilidad de hecho es probable que no se baje bueno pues el turn es un 8 que no le vale a ninguno de los dos iba a decir aquello de que probablemente el más valiente se la lleve pero caramba es que aquí tiene ceros además de ese rey esa overcard tiene ese proyecto de colores que le anima a volver a apostar en el turn y a llevarse el bote bueno pues Javichu que lleva cierta ventaja en el gesal de la izquierda la misma ventaja que lleva ceros sobre él en la derecha recordemos dos a cero en el marcador jugamos al mejor de siete headsups necesitan cuatro victorias para pasar a la final y asegurarse un paquete para el main event del EPT Barcelona y pelear mañana en la final por el platinum pass valorado en 26.000 euros si no me equivoco Galis si el paquete es de algo más de 26.000 euros la verdad algo más algo más no sé si van a ir al descanso aprovecho para contártelo el paquete es de algo más de 26.000 euros pues básicamente porque incluye los 22.500 euros del Bain dime perdona ojito la mano porque jugaba jugaba check behind check behind Javichu se le podía se le podía complicar ahí vale perdona te decía que es de un poquito pero sí prácticamente 26.000 euros está compuesto el paquete el platinum pass está compuesto por la entrada al torneo que es lo que se lleva que es lo que se lleva el mondongo del premio que son 22.500 euros que fueron los 25.000 dólares de 2019 en Bahamas esta vez 22.500 euros ya que se va a disputar en Europa después pues tiene el tema del hotel para el ganador del platinum y acompañantes y acompañante perdón que bueno pues que es de hotel de 5 estrellas para el ganador del platinum y su acompañante durante todos los días del torneo de hecho los jugadores pueden entrar el día anterior antes de que comience el torneo e irse el día después de que termine el torneo y después pues hay un montón de cosas que les van a encantar a los jugadores experiencias para los jugadores durante esos días en Barcelona por si quieren hacer algo más que estar sentados en la mesa y también para sus acompañantes y tiene esos 1.250 euros para gastos que a algunos le van a venir fetén ojito Galis te han hecho ahí Galicia Cali Galicia Calidad te han hecho ahí un meme el bueno de seguro que de Jesús supongo a ver en Twitter no está ahí en pantalla si pones el Twitch lo ves ah vale vale te he traído Botox a gran que nivelazo hay por ahí varios que tiran de memes y que se lo curran y se lo curran y hacen cosas súper graciosas y la verdad es que está muy bien a mí me gusta sobre todo te voy a decir que me gusta mucho cuando trolean a Stephen Ríquez Stephen Ríquez cuando es lo que más me gusta de todo de hecho intento incidir en el troleo todo lo que puedo y más lo fomentas como te gusta y nos está pasando ahora por ahí pues las caritas de la gente el gatete dentro del Poker Pro Masters ojo el gato gatete ahí atento a la acción y eso es lo que estábamos pidiendo humano hazme caso deja de ver el Poker Pro Masters exacto tiene justo esa cara además bueno era justo lo que os estábamos diciendo pues que nos enviéis que queremos que nos enviéis vuestras fotos viendo el PPM siguiendo este desenlace de las semifinales tenemos a los dos jugadores que están luchando por colarse en la final tanto a Javier Rodríguez profesor de Duca Poker como como a Elías Gutiérrez Ceros el jugador profesional de cash influencer streamer un poco de todo mi favorito además por qué no decirlo las cosas como son y espera espera un momento sube un momento sube un momento Rubén ¿ha participado Dine? para ganar para ganar una sudadera nos está intentando rascar una sudadera no 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 un poquito más arriba Rubén un poquito más arriba seguro un poquito más arriba sube un poquito los tweets pues sí ahí ahí míralo míralo que cerdo míralo que cerdo ahí tratando de rascarnos la sudadera bueno Dine no vas a ganar ya lo sabes comiendo ¿qué está comiendo? o pollo o a ver a ver que come nada que no que no puede a ver que no hay mucho margen que Odine ya sabéis que Odine se alimenta de tres cosas ¿vale? Odine si algún día si queréis tirar el moco hostia mira 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 el grado de hostia que que grande que ha puesto un papel higiénico de difusor de la luz ojo una servilleta ha puesto el cerdo mira mira madre mía os decía que Odine si algún día os queréis tirar el moco mira como recibo presión por whatsapp hablamos de la sudadera y me escribe me escribe gurru quiero la puta sudadera segundo aviso o sea como presionan bueno lo que os estaba diciendo si algún día queréis tiraros el moco e invitar a alguien del equi de pokerred o alguien a cenar y pasar un rato con él invitad a Odine que no gasta que no gasta pedirá pues una tortilla francesa o algo así no se va a pedir nunca bogavante ni nada por el estilo otra cosa es que invitéis a Isildur por ejemplo ya os lo digo si invitáis a Isildur pues tarjeta de crédito y a pasar bien la dolorosa porque eso va a ser muchos muchos euros a la cuenta ya os lo digo bueno pues volvemos a la acción Adri y además volvemos con bueno iba a decir con una mano potente pero es que Elías Gutiérrez tiene 8-4 off así que creo que no le va a sacar demasiado de aquí Javichu a priori a priori no se reanuda la acción también en el otro Shabbat 7 contra A6 Javichu bastante bastante corto ojito con esta mano porque pueden terminar Olin y Cole bueno de hecho van a terminar Olin y Cole Elías que necesita un 6 le va a dar los corazones a Javichu ahí pueden haber splits nada corazón para Javichu se dobla el profesor de Duca Póquer tablas de nuevo en el marcador logra remar esa distancia que le separaba de Elías Gutiérrez seguimos con el tercer y el cuarto heads up recordemos 2-0 en el marcador en las semifinales y vamos a ver qué hora es son las 12 y 10 pues en 9 minutitos tendremos el siguiente heads up Galis se nos acumula el trabajo lo dije al principio no es por tirarme el carrete pero lo dije al principio que creía que esto iba a ser largo y muy complicado para cualquiera de los dos bueno ellos nos lo podrán contar mejor cuando termine todo esto porque esperamos tenerlos tenerlos en antena para despedir este día de competición estas semifinales y se ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla en el heads up de la derecha un heads up en el que hemos vivido pues un poquito de todo ventaja para los dos en determinados momentos parecía que ceros lo tenía hecho después llegó esa mano de AJ contra 8 que ha sido pues una de las más espectaculares que hemos visto hoy con ese 2-outer al turn que conseguía completar ceros para seguir con vida y para negarle además a Javichu ese primer punto en este enfrentamiento y como bien decía Baturro pues seguimos 2-0 para Elías Gutiérrez y todo por decidir porque como sabéis pues hay que hacer 4 puntos es decir hay que ganar 4 heads ups para poder llegar a la final para poder imponerse en esta segunda semifinal del Poker Pro Masters y para eso todavía queda mucho sí que es verdad que ha tenido la oportunidad ceros en la mano anterior aunque iba por detrás ese A6 contra A7 de finiquitar el el tercer heads up y apuntarse el tercer punto no ha sido así y eso deja todavía con vida a Javichu que ha conectado precisamente en esa mesa en la mesa de la derecha pues esa pareja de 7 es que le puede permitir hacerse con un nuevo bote y colocarse de nuevo por delante porque pues se va a ir se iría por encima de los 2.000 puntos bueno pues el dicho costaba ahora ese 7 suficiente para tirar a Elías seguimos con tablas en el marcador y todo y pocos coolers Adri tú tienes la sensación de que en estos partidos que has retransmitido del Poker Pro Masters has vivido demasiados coolers o sea entiendo que es lo que no es lo habitual siendo un heads up vale y y obviamente pues no es tan fácil que bueno ha habido coolers o sea manos que hubieran terminado igual en cualquier caso ha habido unos cuantas diría que todos los días hemos visto algunos bueno pues en la mesa de la izquierda Javichu que ha conectado ese trío de treses esas trips con 8-3 offsuit y le saca bueno una puestita que hacía ceros el tool es un 7 de corazones que no cambia nada y que tampoco mejora la mano de ceros lo que podría ayudar a que Javichu le sacase algún punto más o sea que bueno bueno para Elías que va a poder escapar fácilmente de ese trío de treses que tiene ahora mismo el jugador gallego y en la mesa de la derecha porque aquí todo se sucede Adri la acción no para en el Poker Pro Masters pues esto no para tiene Javichu el rey y ahí tiene bueno pues ahora ceros con rey 4 contra 8-2 y arriba J3 bueno perdón a la izquierda J3 contra Dama J bueno pues mal flop para Javichu sobre todo porque este board le ha dado un proyecto de escalera dos puntas a ceros que tiene ahora una desventaja considerable la ventaja es de 2-1 para Javier Rodríguez el tour es un rey que probablemente le permita a Javichu lanzar otra apuesta incluso farolear bueno farolear esa mano y que le va a poner las cosas puesta arriba a Elías pues ojito ojito esas streams de Javichu bueno Javichu ahora ligando trips con la pequeña antes con 8-3 trío de treses ahora con 8-2 pues trío de doses fácil y Elías que no se va a bajar aquí tiene un millón de años bueno pues esa es buenísima para el gallego o no tan buena ojo porque le da full pero le da full el malo el full que cuando te apuestan aquí y te meten un poco de presión empiezas a jurar en arameo empiezas a ver fantasmas por todos los lados así que puede ser check check no sé si Javichu bueno pues Javichu le pone all in mira si tiene este el 9 pues lo cobra si tiene este el 9 pues lo cobra y si no pues a pensar me lo apunta aquí en esta lista y ya si eso después se lo pago pero se movía all in Javichu con muy muy bien muy buen criterio Elías también con excelente criterio pues ponía cuerpo a tierra 9 es para él ahora y esos 9 es que llegan en formato salvador porque empezaba ya a encontrarse con el agua al cuello en este heads up de la derecha Elías Gutiérrez bueno pues esos 9 es que le venían muy bien para rascar unos puntitos que pueden ser importantes para el devenir de ese heads up las cosas siguen prácticamente igual con una ventaja cercana al 2 a 1 para Javichu para el profesor de Duca Poker 7-2 para él acaba de conectar el 2 rey 9 para Elías Gutiérrez con ese backdoor de color y esas overcarts bueno pues ese backdoor de color que mencionaba y el tour es una dama de corazones ahora sí que le abre el proyecto de color a ceros con ese 9 en la mano de la izquierda ojo porque tiene escalera flopeada escalera flopeada para ceros y proyecto de escalera dos puntas para Javichu vamos a ver cómo se sucede la acción porque ahí le calzaba el check rise en el flop Elías Gutiérrez con la escalera flopeada con ese 10-9 de corazones Javichu que tiene el 10 la open end también así que va a pagar cae un 8 de tréboles que no ayuda a Javichu 480 puntos en el centro SPR de 3 más o menos un poquito menos de 3 y Elías que vuelve a meter tortón y Javichu pues igual vuelve a pagar bueno pues la apuesta es de 360 puntos para un bote de 480 lo malo es que de ahí volver a pagar el tema es que cuando la liga el tema es que cuando la ligas es también una escalera muy evidente aunque claro estaba tan corto Elías que bueno Elías que tiene damas y que acaba de conectar ese set la trucha esa mítica trucha que acaba de conectar Elías en ese flop dama 6 rey lo que no consigue rascar un bote demasiado grande esas situaciones en las que cuando estás ahí sentado jugando estás deseando que el otro invente un poco de magia haga un poco de magia y al final nunca sucede ojo a la mano de la derecha efectivamente pues dale dale nada aparecía el 7 en el turn ese 2-7 de ese 2-7 off de Elías ligaba unas trips y Javichu que que tenía la top pair ahora el river le cae el 3 está bien aunque es indiferente liga triple exparejas Javichu y bueno pues SPR de 2 y apuesta dos tercios aquí que Javichu paga casi al toque y casi tablas en el marcador de nuevo tablas en el tercer y cuarto GESAB seguimos 2-0 en semifinales parece que no terminan de decantarse estos GESAB más galis si yo creo que esto no le va a venir bien a Javichu porque esto cada vez empieza a estar más apretado esto cada vez parece que puede llegar a decidirse pues en una mano como la que vimos antes en un flip o en una situación similar en la que las fichas se vayan al centro pues en preflop y vamos a ver porque acaba de conectar otra vez ceros con ese 7-6 en la mesa de la derecha cuando hacía la tribet Javichu con ese as-dama la verdad es que no estoy seguro si era tribet o era rol pero lo que sí es seguro es que había subido y ha conectado esa última o tercera pareja de mesa ceros vamos a ver si paga una aunque la apuesta es de medio bote iba a decir aproximadamente pero no clavada medio bote ojo porque ese 4 le abre un proyecto de escalera y un proyecto de color a ceros además de la pareja que tiene así que le podría costar fichas a Javichu que decide pasar con un criterio la verdad es que Javichu me tiene muy asombrado a veces parece que tiene el Poker Stars que tiene el Aurora el Stars Arena que está jugando con él directamente pero sin delay porque claro aquí ya lo sabéis tenemos delay y esto no podría suceder nunca nunca van a ver las manos el uno del otro ojito porque se nos abre ya el quinto heads up tú Garis lo vas a ver un poquito pequeño pero lo vamos a dejar ahí en pantalla iré comentando lo que ocurra si no puedes ver bien las cartas pero lo ven así desde casa madre mía siempre toda mi vida he presumido de una vista excelente que tener ojo de Halcón y ahora ya tengo fama de Fegato correcto 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 tengo que ir a mirármelo ya así es así es igual pues ojito porque le abre Javichu el que sale de la derecha ese Artosov Elías con el A6 va a defender a priori yo te pongo el link y tú piensas amigo sabes bueno pues todo igualadísimo la verdad es que no esperábamos llegar a este momento con todo tan igualado a lo mejor sí en el marcador pero no con tres heads ups al mismo tiempo y todo tan sumamente igualado la ventaja las ventajas perdón son mínimas la tiene ahora en el heads up de arriba a la derecha ceros la tiene en el heads up de la izquierda arriba Javichu y obviamente en este que se acaba de abrir justo aquí aquí debajo pues están igualados porque llevamos a tener porque pueden terminar oliv Nicola 7 contra rey dama Javichu necesita un rey una dama le cae las aceros no estaba al 0 Javichu y se pone 3-0 Elías Gutiérrez se le ponen muy complicadas las cosas a Javier Rodríguez que ve como está obligado ya a ganar los cuatro heads ups que quedan Galis bueno sería machada épica conseguir ganar estos cuatro pero también te digo una cosa yo creo que esto tú lo puedes explicar mejor que yo ojito ojito porque tenemos también color contra color bueno pues esto sí que puede ser un punto de inflexión que tiene el mayor color ceros perdón perdón que es que en este último heads up el que está abajo es Elías Gutiérrez efectivamente bueno pues Elías Gutiérrez que puede darle una estocada definitiva al torneo a esta semifinal Javichu que apuesta 300 puntos para un bote que tiene 200 bueno pues ojo muchísimo ojo porque se puede terminar todo aquí Baturro uy 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 ay 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 Baturro ojito ojito que me estoy temiendo lo peor que me estoy temiendo lo peor Baturro ojo porque puede llegar el desenlace mucho más rápido de lo que nos creíamos va ganando Elías Gutiérrez ya 3 a 0 en el cómputo total y si consigue un punto más estará clasificado para la final del Poker Pro Masters 2020 vuelve a apostar Javichu y aquí se va a comer el raíz de ceros y se puede terminar se puede terminar con un 4 a 0 Galis podemos tener ya finalista de este Poker Pro Masters Elías Gutiérrez a punto de clasificarse va 3 a 0 en el marcador tiene medio cuerpo en la final y tiene una mano en la que le puede catapultar ya directamente podría certificar su clasificación para la final del Poker Pro Masters si además el run out de cartas el board se acaba completando con dos cartas que pues que pueden ayudar a completar una escalera y demás bueno pues ojo porque este bueno pues ha salvado los muebles Javichu mira si consigue Javichu remontar esto si consigue Javichu remontar esta semifinal y terminar ganando al lunes ¿te rapas al 0? soy capaz de raparme al 0 te lo digo en serio está grabado está grabado te lo juro que soy capaz de raparme al 0 este tío es un fenómeno si Javichu remonta a esta eliminatoria y se clasifica para la final se rapa y haremos un stream solo para ese momento me lo rapo en stream fíjate bien lo que te digo en directo pido una maquinilla y me lo rapo en stream es increíble este tío es buenísimo mira Elías me tiene encantado y es un fenómeno y todo lo que tú quieras pero Javichu es una puñetera bestia de este juego así de claro te lo digo que estoy yo ahí ya mira hombre yo soy muy malo las cosas como son pues ojo ojo porque 5 contra Jotas aquí van a terminar todas dentro abre Javichu desde el botón Elías que le va a calzar el trivet Javichu que le va a decir que todas y nos vamos a ir a unos linicol y Javichu que necesita urgentemente un 5 o una escalera o un color para ganar a ceros vamos all in le cae la J va al 0 se terminó Elías Gutiérrez clasificado para la final del Poker Promasters 4-0 en el marcador le ha pasado como un camión por encima al profesor de Duca Poker y tenemos finalistas de este Poker Promasters Elías Gutiérrez se enfrenta a la mañana en la final a Gerard Carbó Galis la verdad que impresionante y sinceramente yo había torcido desde el principio como dicen los brasileños por el bueno de ceros porque creo que también se lo merece y se merece estar en esa final pero me va a quedar muy 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 de verdad te lo digo muy mal sabor de boca por lo que le ha ocurrido aquí a Javichu no ha conseguido en ningún momento conectar en los momentos importantes cuando iba por detrás porque iba por detrás cuando iba por delante porque le terminaban ligando estos algo encima son unas bestias siguen jugando sí sí siguen jugando ni Sitout ni Sitout voy a ir metiéndoles en la llamada a ver bueno les voy a preguntar primero vamos a ver porque uno está jugado de la espalda y a ver elías que está por aquí le voy a preguntar igual está mientras está buscando ese villano pues un poco lo que decía estoy encantado con el resultado ha sido espectacular este enfrentamiento y me queda un poco de mal sabor de boca por lo que ha tenido que vivir el bueno de Javichu en cualquier caso enhorabuena espectacular la performance de ceros durante todo 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 el Poker Pro Masters ya tiene garantizado ese paquete valorado en más de 8.000 euros para disputar el EPT Barcelona pero el objetivo de estos dos que todavía ni Gerard Carbó que ha sido el primero de los finalistas ni Elías Gutiérrez creo tienen Platinum Pass así que las espadas en todo lo alto Baturro para lo que para lo que va a ocurrir mañana que yo no me lo pienso perder y tengo ya el carro de palomitas preparado Adrián tengo ya el carro de palomitas mañana va a ser mañana va a ser un festival bueno además estábamos rondando mira estábamos en puro auge rondando los mil los mil viewers en Twitch que seguramente pues con la ayuda de del YouTube y etcétera etcétera bueno pues habremos superado esos mil viewers y poco más que contar antes de que llegue enhorabuena Elías Gutiérrez por esa por esa plaza en la final y como decía antes bueno creo que también es muy muy merecido que Elías haya conseguido colarse colarse en la final un tipo que que creo que le iba algo más de lo normal en este PPM y no en tanto no en cuanto al premio o al dinero que pudiese ganar consiguiendo la victoria y demás sino en cuanto al ego esto no sé si nos lo va a poder contar ahora pero sí que creo que Elías tenía ganas de hacerlo bien tenía ganas de de llegar lejos y supongo que esto es como siempre hemos dicho que el PPM es la liga de campeones ¿vale? del póker bueno pues esto es un poco como la liga de campeones ¿no? una vez que has llegado a la final pues ya que pase lo que tenga que pasar y si el otro te gana pues mucha suerte y demás ¿no? pero lo importante lo gordo lo realmente trascendente es haber conseguido llegar hasta aquí bueno pues estamos llamando a Javier Rodríguez para que se pase por los micros Elías también se va a pasar pero tiene que conectar la cámara del ordenador así que llegará en unos minutos Javi parece que se une muy buenas noches Javi Chu ¿qué tal estás? buenas ¿qué tal? lo primero ¿qué tal la espalda? muy en el pozo pero bueno ha jodido bueno entonces la espalda la espalda te voy a tirar aquí una pullita la espalda como los que saben entonces sí o peor no sé nada muy mal nada que hacer hoy contra Elías sí no sé no me he visto mucho el heads up diría que ha sido un run así pero no lo sé no lo sé las manos que he stackeado diría que están todas bien los calls me ha sorprendido alguna línea de algún bluff catch que creía que estaba muy desbalanceado a bluff y las llevaba siempre pero no sé si se va a pasar o no por comentar un poco con él sí estaba conectando la cámara que la tenías conectada me ha dicho ah vale bien ah pues pero me ha dicho me ha dicho bueno ir con Javicho primero que estoy conectando la cámara y demás ah vale pues no sé la mano igual que parece más macabra que para mí es un cooler la de 6-4 suited creo que defiendo J6-3 check check probeteo turn 5 midper con muchísima equity me raicea bloqueo bastantes dobles su rango de check en ese board de value será Jotas que bloquea los calls todos 3-6 y 6-6 no los he chequeado nunca y luego sí que tenemos combos de 6-5 y que haya que haya ligado con las dobles del tar 6-3 las pero también prácticamente siempre veteada y una vez raicea cuando queda tan poco value mi mano paga también turn river ladrillo creo que había flastro también aunque un flastro raro que no sé decido fluff cachearla y ya está no sé si he tardado algo yo me he perdido en el flop Javichu me haces la mano más yo llega el flop yo ya ahí ya me he perdido ya pero bueno seguro que a la peña del chat seguro que alguien te ha seguido yo es que soy un poco lento para todo en general y una que no sabía qué hacer era en el penúltimo headshot role vas dama no lin creo que con 30 bebés con 23 o por ahí ya estaría rolando lin con 30 creo que es un poco overplay J87 creo si J87 porque 910 son nudes monocolor y yo tengo as dama sin la dama del palo sé que mi runway tiene que chequear un montón pero el check call no me era mora no estoy seguro del check fall y decido vetear por las 6 outs más o menos limpias esa es la mano que más dudas he tenido jugando esa mano no sé qué es no sé si es check fall si vete y luego van a entrar es check check y river check check y luego pues nada y de las que comentaba un poco donde no esperaba Lufkacz igual que puedo decir pueden parecer un poco macabros una como era a ver si la pienso me acuerdo vale sí limpeo 10-2-0 rey xx creo que es decido no cbtear mi pantano en limpe pues bueno una estrategia de lince cbte ni contra un rival bueno pues es inmolarse turn 2 que le digo la perna pero vetea paga no pero vetea no sabes muy grande creo que es razonable en ese go up donde el turn está en brick y river as el river sí que me parece una carta muy interesante porque creo que todo su rango va a jugar check raise de value ¿por qué? porque en mi rango face up puede haber más de 5 combos si no cbteo muchos en esa mesa que no estoy cbteando todos y son manos muy candidatas al blue catch creo que se han visto en mis vídeos pero que me he hecho un value super yo tengo mucha imagen de pagafantas y me ha hecho un value muy hard y entre los value que le he visto y que el river creo que es un check raise razonablemente claro en esa por ejemplo le he bajado el 2 al top y bueno como esas hay 3 o 4 en el ante todo el heads up que son call mooc todas y a las luchas bueno bueno ha estado ha estado bien lo has peleado no ha podido ser y eso que has venido de uniforme y todo y a ver si te las tiraban lo iba a decir ahora mismo has venido con la cami pero ni por esas ni por esas fue la del 3-0 a Ignay pues bueno ya va el LV y Ben oye una cosa Javi ¿te pasa factura perder los dos primeros heads up o pierdes los dos primeros y todavía estás confiado de que puedes remontar? 0.0 en el cuarto iba bueno la del flash o a otras si queréis comento la del flash o a ver flash ya no sé lo que si queréis o no vale es muy estándar defiendo 9-3 suites J10x monocolor es Orpot que es lo más importante la mano y DIMP en el rango del DIMP sí que me estaba limpeando mucho supongo que me quería llevar al postflop pero en el rango del DIMP con tanto stack hay muy pocos combos de flash mejor en esa mesa que no todos los flash son ahí raise bueno no todos los flash puedes stackear ahí en SPR25 pero yo decido raisear porque muchos AX están raiseados pre muchos Rx están raiseados y queda algún combo de Rx bajo dame X bajo que son manos que juegan relativamente al link call eso pueden ser 10-15 combos decido raisear por valor tú no hago berbe porque hay muchas manos con plusvalía más combos de la SX del palo pues mano como A3 off A5 off esas pues hay más combos que la suited y sus manos razonables en el rango del link y River decidió hacer bet pequeño porque creo que es lo que va mejor contra su rango de algún boosted más bluff catch más o menos débiles y bueno me raise era pago al toque por lo que he dicho y vamos ahí va 3-0 y 50 bueno 2-1 en contra y vamos lo he estado jugando igual me afecta literalmente cero por así decirlo bueno pues tenemos por ahí a cero ya Elías Gutiérrez buenas noches Elías espérate que tengo el micro a tomar por culo ahora nada si te escucha bien si te escucha bien si te escucha perfecto bueno pues buenas noches y enhorabuena señor enhorabuena Elías finalista de esta tercera edición de Poker Pro Masters contento contento nos estaba contando Javichu antes de que llegases aquí un poco las que él creía que eran que eran manos importantes momentos así más clave de estos no me he enterado de nada estaba conectando la cámara y todo eso mientras que hablaba y no lo estaba escuchando bueno lo que te vamos a pedir es que nos hagas tú un pequeño resumen como lo has bebido tú desde tu lado y que nos comentes también alguna mano y algún momento que tú creas importante del enfrentamiento contra Javier Rodríguez bueno no sé no sabría decir una mano en concreto tenía una tenía una idea de una serie de puntos que quería hacer en este heads up una serie de digamos tenía un plan de juego vamos a decir dejémoslo ahí ha salido bastante bien no me puedo quejar creo que en un par de heads ups he tenido la varianza un poco a favor en un par de botes importantes pero más allá de eso creo que en general ha ido todo bastante bien la verdad no tengo quejas ha salido todo no sé Javi si querías comentar alguna mano con elías o como las he comentado todo ayer no sé vamos oye elías decía yo antes de y soy muy pesado con esto pero decía antes de que empezase que podía influir la presión que tienes por detrás en estas semifinales estabas muy cerca ya de conseguir el logro siempre le he dicho a Baturro desde el principio que tenía la impresión de que a nivel emocional tú ibas un poco más cargado que Javichu a este enfrentamiento ¿cómo lo ves tú? sí a ver yo podría quedar un poco de chulo y decir que no pero la verdad es que sí sí que estaba nervioso porque al final no me estoy jugando tanto el póker pro masters desde la forma que yo lo veo me estoy jugando mucho más o sea hay cuatro cosas ahora mismo que hay en juego para mí está el título del póker pro masters está la entrada al PSPC pero además hay dos cosas más yo llevo un año entero preparándome para sacar en breve una nueva web con un montón de contenidos nuevos y demás y hubiera quedado muy feo que perdiese contra alguien de Duca Poker y vamos ese era como mi objetivo principal no perder contra nadie de Duca Poker porque va a quedar mal y luego imagínate que lanzo la semana que viene mi puta web y demás y la gente ahí sí, sí lanzas tu web pero los de Duca Poker te han ganado y yo dije esto ni de puta coña lo dejo que pase así que eso sí que lo he sentido muy intensamente creo que ahora voy a estar bastante más relajado para la para la final de mañana porque ya sin más o sea lo que es el dinero y el título me importa un poco menos me importa más el título casi que el dinero pero lo que era esa batalla ya la tengo resuelta o sea que me he quitado dos cosas de encima y y nada al margen de eso había revisado obviamente cómo jugaba Javich y demás debo decirte que creo que eres un tío que piensa muy bien se te nota muy rápido pensando seguramente seas bastante más inteligente que yo creo que lo que te no sé si quieres debatir sobre el planteamiento del Headshab o cosas de este estilo porque en la partida contra Igna es que yo en la partida contra Igna te vi hablar un montón con Igna después de la partida después de que ganaste y demás pero a lo mejor ahora no te apetece entonces sí justo es que las he comentado todas pero yo no tengo ningún problema de hecho ahora tampoco estoy y tal así que vamos lo que quieras comentaba a ver por orden de Headshab a ver 6-4 suites la mano esa a ver ¿cómo es? abres la del primer Headshab sí J6-3 check-check 5-tham yo creo que tengo un prove turn siempre porque mi esperma con bastante plusvalía value en bastante rivers sí es razonable tenías una pareja media y open ended ¿no? yo tengo 6-4 en J6-3 si no me equivoco que me salta aquí ah vale el Headshab perdón es que como a veces me dejo cosas abiertas vale me raiseas mi mano es un autocall y en River Brick creo que Bluff Cachea es mucho mejor que un JX la mano era check-check-flop tú sales apostando en el turn con botón per y open ended yo te raiseo me pagas y en el River te voy al 1,5x 1,5x sí creo que es tu único size ahí de value bluff y tengo uno de los mejores Bluff Cache de valor te cuento J3 combos 6-5 que sí que los puedes tener todos 6 combos y luego Bluff sí que son un poco más imaginativos pero con tan poco combo value disponible ¿por qué crees que tienes una excelente mano para Bluff Cachear ahí? bloqueo escaleras y bloqueo las combos de dobles ¿pero no crees que hay bastantes más escaleras? o sea es no es lo mismo una secuencia en la que juegas check-check en el flop que otra de bet-bet quiero decir en el momento en el que yo te resubo en el turn intuitivamente va a haber más proporción de open ended mía con high cards no sé si era el 3 el que era la open ended o el 4 el 4 el 4 porque yo lo tengo yo tengo open ended más en el momento en el que cae esa carta proporcionalmente hablando en una secuencia de check-check en el flop teniendo en cuenta que muchos combos que tienen backdoor equity o equity en general y demás van a apostar en el flop en el momento en el que la secuencia es check-check en el flop y tú sales apostando en ese momento tu rank o sea mi rango de raise va a estar bastante más polarizado es decir proporcionalmente hablando voy a tener más faroles que manos por valor con el 4 es decir en el momento en el que tú pagas la resubida y yo te voy all in en el river tener el 4 es automáticamente malo porque no bloqueas tantos tantas escaleras o cosas de este estilo como block o sea como high cards o sea como proyectos fallidos de escalera es decir tener el 4 en mi opinión personal en esa secuencia concretamente es algo malo la siguiente sería la siguiente cosa que imagino que te has imaginado es que yo podría tener alguna vez alguna high cards de gachos del estilo de 8-7 o cosas de este estilo no sé si eso era gachos en el board sí por ejemplo como de corazones no eso es high card de banana pero si lo piensas muchas de esas manos también apuestan en el flop porque tienen backdoor equity a ver si me dices que tienes pero me parece un otro fall no no si pones peso si pones peso a open end desgastos etcétera yo creo que es un call dentro de mi rango de prove te digo es que si tengo algún farol es el que tú bloqueabas eso es lo que te estoy diciendo manos como 10-4 off por así decirlo eso es ya pero bueno 10-4 off son 16 combos quito uno son 12 sabes que si nos vamos a 25 combos value river 30 combos value river está mal bloquear sí pero cuando los rangos de race más shove 1.5 por el river son tan estrechos y mo no pesa tanto eso y bloqueo combos de manos muy fuertes típicas de check las doubles por ejemplo el 6-5 es una mano perdón una mano típica de check de race yo la veo infoldeable desde mi punto de vista pero no lo sé puede estar mal y la he comentado con un colega yo si pagase ahí con algo pagaría intentando no bloquear el 4 creo ni intentando también por si acaso porque nunca sabes cómo va a jugar tu rival las cartas que son entre el 8 y el 7 o las que hubiera por ahí de gachos de entremedias no necesitas pagar con eso creo que puedes estar pagando ahí muchísimo más a menudo de lo que crees esa es la sensación que me da pero también podría estar equivocado luego no lo sé no sé qué más manos la mano que más dudas tengo es un bote pequeño esa sí que no sé qué hacer no tengo ni puta idea rolevas dama off 30 blights creo que es el cuarto heads up y tiran j87 monocolor que 9-10 son nudes pero te repito otra vez j87 10-9 son nudes roleport la que tengo 10-9 de corazones no tiene 7-6 off de backdoor de picas que cae la pica en tar que es una pica media diría tú tienes dama dices yo tengo dama off creo que mi rango ahí tiene que chequear prácticamente todo mi rango mi mano no estoy seguro de que sea check fall y check call me parece una mierda de mano al no tener ni un diamant ni un diamant no quiera no sé si era pico diamante el flashtro no recuerdo ¿cómo era el flop? j87 10-9 son nudes en roleport yo creo que la jugaste bien jugaste check en el flop no perdón perdón apostaste en el flop pequeño apuesto en el flop medio bote que es el size neutro para un poco de su de sobreboard por la 6 out y luego la juego check fall check call esa es la mano más dudosa que en mi opinión he tenido la única cosa que yo hubiera jugado distinta en esa mano es apostar un poquito más pequeño en el flop pero eso es más que nada por planteamiento y por defensa de los rangos más débiles pero más allá de eso lo hubiera jugado exactamente igual que tú yo de hecho tengo dudas hacia 6 más grande porque creo que ahí en la zona de spins va a ser un board de muchísimo poder de muchísimo muchísimo poder si tengo dudas es para 6 más grande pero bueno es una mano que la juego 100% sentidiño por así decirlo es la más dudosa y luego tengo en este tipo de situaciones Javi en verdad quieres tener dos estrategias quieres polarizar entre dos estrategias de apostar fuerte y pequeño yo de hecho puede ser incluso un board de check any es que no te quito tantas overs y tu ramp ha impactado muchísimo ahí de link call va a estar el chat haciéndose vamos van a estar pegándose tiros yo creo que es magnífico estos dos no tienen familia estos dos son alienígenas estos dos que se meten antes de jugar al póker que hacen estos dos tienen amigos estos dos tienen amigos no sé yo tengo dudas hasta de que sea un board tipo de 3-bet pot y que tiran yo que sé 10-9-8 con flas creo que será un board donde chequeas todo tu rango sabes pues algo pero es un poco distinto yo creo sí porque el rango de rol está más polarizado pero no lo sé esas manos y que es por es la que digo aquí no sé qué coño con eso con todo y con eso esos boards son buenos para apostar pequeños los de 10-9-8 una pregunta tú cómo tú cómo construyes tus rangos esta es una curiosidad que yo tengo porque me he visto todos los headsups que hiciste en este póker pro masters y y tengo curiosidad porque es lo que te decía al principio creo que eres una persona que piensa bien mi planteamiento de juego ya te lo adelanto era sobre todo estructural porque porque al final es digamos un poco como la como la marca de vamos a decir de vuestro estilo de juego jugar explotativo y toda la pesca yo justo soy el eduquito que más se sale del carril quizás por eso eres el que más me ha sorprendido para bien Raúl espero que esté durmiendo si no mañana estoy despedido pero pero te soy completamente honesto creo que piensas muy bien sobre póker creo que piensas muy pero que muy muy bien creo que eres muy inteligente Javi te lo digo en serio y creo además que podrías convertirte en uno de los mejores jugadores españoles de calle si te pones a trabajar ocho horas al día construyendo tus rangos apropiadamente porque me da la sensación de que no has trabajado lo suficiente en construcción de rangos en general es el flow pero has jugado un poco de todo ¿no? he jugado cash hace años y ahora mismo lo que mejor soy es en spins obviamente el cash lo juego totalmente por y por yo te lo digo yo te veo mucho potencial creo que eres una persona que tiene mucho potencial para ser muy muy bueno en el póker te falta creo solamente trabajar muy duro estructuralmente hablando porque ahora mismo una cosa que te sucede es que tienes mogollón de desequilibrios en todas las secuencias diría que no diría que no diría que no por ejemplo como estabas jugando los limped pots a CBT y eso es insostenible ya lo verás creo que acabaré haciendo algún que otro vídeo en el que comparta las notas que tenía preparadas y creo que tú mismo te vas a dar cuenta de un montón de cosas que ahora mismo no ves pero en el momento en el que las veas si aprendes si aprendes mucho de limped pots y diría que no vamos que me puedo equivocar obviamente que el limped pots con 50 blinds no sea igual que el limped pots con 26 blinds y media te voy a plantear la pregunta de una forma diferente tú has sentido durante el heads up que te quedabas poco a poco con pocas fichas todo el rato hombre si cada vez tu luz caché un pierdo y cada vez que hago un luz pierdo pues sí no te dices o nada pero es que hay más es que es una mezcla de dos no he visto tu heads up no tenía hoy bastante tenía con respirar por así decirlo pero puede ser puede ser la verdad no lo sé yo me veía favorito para este heads up y creo que soy favorito vale yo creo que cuando veas lo que tenía preparado y el plan de juego y demás te vas a dar cuenta de que no te puedo preguntar una mano tío me ha extraño muchísimo sí limpeo 10-2 off rey baja baja 10-2 off limpeas sí juego en y2 con 45 blindes 50 blindes o algo así eres botón soy botón sí limpeo rey baja baja ponde rey 6-5 rey 6-7 rey 6-8 rey media media no me acuerdo la verdad juego de la jez es un board que no se veteó ni se veteó en torno a 50 y el pantano puro lo dejo pues justo con el album 8x 6x es el rango de ché habla muy rápido me pierdo vale perdón board rey xx tienes 10-2 espera mira lo busco en el track el board has dicho que era mira rey 8-6 es el board lo tengo aquí si hablas más despacio te entiendo vale perdón es un board que no se veteó ni se veteó en torno a 50 60% no pasa poder se vetear mucho más en limpe pod y construyo mi rango pues chequeando rey x bajos mucho 6x y mucho 8x sobre todo los que no tengan plusvalía llámese 7-6 o llámese a 6 o la misma que el 8 y decido chequear mi 10-2 off porque es un pantano serio tour 2 probeteas neutro que me parece un size muy correcto para ese tipo de boards donde el tour es y no ha salido yo te pago y en river as decides valvetear medio gote ¿por qué no eliges check race? ¿yo qué tenía? tú tienes dobles creo bueno me da igual un poco lo que tienes creo que tu rango ahí check race sea súper bien ¿no? es que mi rango ah yo tenía 6-5 y tú y en el as pongo el saldo pongo el saldo no tú tienes rey rey 2 del palo rey 6-8 2-as y en river en vez de jugar check race decides apostar medio gote creo que en mi rango si te pones a pensar hay muchísimo muchísimo combo de 8x muchísimo combo de 8x pero hay tantos o más combos de ASX de ASX y puede haber en torno a 80 combos 90 combos creo que esa mano creo que esa mano te aposté creo que esa mano es posible es posible que te apostase medio bote sí medio bote justo en esa mano pensé que si te apostaba medio bote probablemente tú me raise harías los ASES y no iba a perder valor contra tus ASES y al mismo tiempo si te apostaba sacaría más valor de tus manos medias yo los ASES ahí no te lo estaría raiseando porque tu rango yo no tengo yo no tengo ASES o sea mi rango es un rey o peor o sea es un rey el 80% de las veces y luego dobles parejas un 20 yo de hecho no sé si te fijas que te snapeo el 2 al 0-5 y no te raisearía precisamente por ese motivo porque estimo que no me pagan nunca manos peores suficientes y que sí que voy a ganar mucho pero hoy si me hubieras muy desbalanceado a Bluff si no me raiseas nunca con el AS entonces debería haber jugado distinto yo te aposté medio bote porque pensaba que podrías tener ASES medios que vieran valor contra un rey y mi sizing no era tan fuerte sí sí vale dentro de los sizing que me gusta pero creo que me parece me gusta muchísimo más el check raise con muchísima parte de tu rango y sobre todo las muy fuertes que no bloquean mis values por ejemplo tú tienes rey y j bloquea ASJ rey 2 no bloquea ningún ASX bueno que si quieres si quieres vetear alguna vetearía un vetear un rey 2 pero vamos una mano un bote pequeño y es simplemente para saber que pensabas de esa manera es una secuencia de check check en el float al final cuando hablamos de bloquear manos y demás es todo muy disperso cuando hablamos de un bote de jugamos 1300 combos cada uno pre sabes que por eso me refiero que es un poco bueno aquí lo que ruede ver la mano 700 manos nada sin más es una mano que justo digo hostia me he equivocado de mucho y quería saber simplemente que pensabas porque es que la vi súper clara en vivo sabes de decir esto es mucho que pensar y no sé si tienes alguna mano la del flash no sé si te gusta el side reader tenía esa sí que tengo muchas dudas la verdad porque pensé si quieres abres sí que estás limpiando mucho creo que quieres llevarme mucho al postflop pero bueno esta vez creo que es algo importante de la mano por eso lo comento tiran creo que J10 baja monocolor y yo tengo 9x según como estimaba un rango de orden un reg y tuyo en concreto creo que muchos AX suites abren bastantes Rx suites abren y bastantes dama x suites abren esto me hace verme con soft nudes en el flop obviamente queda algún combo de rey x del palo sobre todo rey 2 rey 5 dama 2 dama 5 y por eso decido raisear no creo que sean todos los reyes todos los flashes perdón reyes en un en un SPR 25 creo que era pero decido raisear por ese motivo tú no es un brick y decido volvetear porque sí tú ahí sí que tienes muchas manos con al per más plus valía un flash draw al as x y creo que es el mejor size contra tu rango y river decido un size pequeño porque una gran parte de tu rango son pers que en tour sí que tiene mucha x y tiene un perk con plus valía por ejemplo j10x pues rey 10 con el rey de corazones pero el river son manos muy 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 débiles y decido vetear pequeño porque creo que es lo que mejor va a tu rango y tienes de nuevo pocos combos value en el rango de de link la mano es limpet porque si la mano es limpet porque no sé si he dicho ahora al principio sí y cuál es la cuál que yo tengo la duda del size river mi size el mío no el tuyo pero bien obviamente tú tienes no yo tenía dudas también no sabía si irte o si recibirte más pequeño pero veía que tu rango de por lo que te había visto yo tu size creo que tienes que showear porque se percibe pocas moots en tu rango de or porque as x suited creo que los abres todos tenía un rango bastante mixto ya pero justo esa parte de hay algunas cosas que no quiero comentar todavía porque como mañana tengo una partida pero pero básicamente esa mano es un poco putada lo más dudoso igual es el chat race de flop si tú metes esa mano en piosolver vas a ver que en esos board monocolors normalmente no quieres tener mucho rango de chat race y el motivo es que cuando luego el turn o el river es una carta de color te quedas en un spot es un spot horroroso cuando cae la cuarta de color yo no lo percibía tanto si cae los combos de rey x dama x etc y las x pero hasta la gente tildada del peñazo no matrimonio mirar el chat yo tampoco tranquilos tranquilos se está metiendo con Baturro con Baturro y conmigo que dicen que no estamos entendiendo nada pero ahora cuando acaben y se vayan nos vamos a hacer un resumen correcto a ver conversación interesante o sea al final dos grandes cerebros pensantes del póker pues aquí yo ya sabía que si me metían esta conversación iba a ser para hablar porque cuando vi el heads up con Igna y Javi y demás después de la conversación yo comento for fun vamos sin más que a veces parece como que a ti hizo tal y a Igna de hecho le pedí perdón por Twitter porque le dije oye tú que me han dicho que te he puesto música que para nada sabes yo comento for fun y me gusta mucho hablar de poker por así decirlo y tu disc obviamente es el mucho mejor jugador que yo pero si que digo que tengo es no por ser sobrado sino porque el formato nos beneficia los speedlays por así decirlo y yo justo pues también sabes me gusta también trastear con sol pero bueno sin más sabes que suerte mañana y poco más no sé si tienes alguna mano más por ahí yo justo estas eran las más las más al final yo te digo para mí ha sido más un planteamiento en general que una serie de secuencias en las que te iba a farolear mucho una serie de secuencias en las que no te iba a farolear nada una serie de secuencias en la o sea básicamente me dediqué a yo creo que más balueteaba a muerte creo que me percibía súper súper cóler tiria creo que me percibía súper súper cóler vamos he visto sim values muy un poco vamos que no son triviales por así decirlo pero yo suelo sim value tean mucho sí 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 pero digo que no que me parece bien obviamente es parte de mi estilo de juego yo diría tengo trabajado esos botes pequeños y demás y meto mucho sim value perdón ah sí sí yo que sé obviamente pero nada que ya os digo esto no es a ver esto queda como mal pero además pero lo que te digo creo que eres un jugador excelente creo que lo que te decía antes creo que tienes un potencial de locos es cuestión de tiempo que te des cuenta y nada más allá de eso hostia pero o sea que decir que no perdemos el norte que sois profesionales de hace 10 años o sea no creo no creo que tenga que o sea no creo que sea una cuestión de que se tiene que dar cuenta elías al final yo no lo conocía claro que es que sois profesionales desde hace 10 años entonces al final es como yo no lo conocía así que tampoco te puedo decir eso claro claro bueno vamos a ir cerrando así que nada Javi gracias por pasarte y elías profunda enhorabuena por clasificarte para esta tercera edición para el final de la tercera la tercera final del Poker Pro Masters te vemos mañana contra Gerard Carbó así que mucha suerte mañana tienes un paquete ya asegurado para el main event del EPT Barcelona y a luchar mañana por el Platinum Pass así que gracias a los dos por pasaros y nos vemos mañana y a los ganadores el chat os tengo que decir quien ha sido el ganador bueno os despedimos ya nos vamos a quedar despidiendo el programa y dando los ganadores así que gracias por pasaros chicos nos vemos mañana elías un saludo Javi y hasta la próxima enhorabuena a los dos muchas gracias tenemos algunas cosas que decir todavía y cuando nos vayamos decimos que volveremos volveremos para hacer un resumen de toda esta conversación entre Ceros y Javichu vale me ha explotado el cerebro porque no me entero de nada es que se pueden hablar se pueden hablar de manos y tal y claro es que controlan el Poker a un nivel tan profundo que es complicado seguirles la pista vale tenemos aquí el ganador de de la sudadera que ha sido Michia que nos ha mandado nos ha mandado su foto haciendo spinning en el gimnasio no spinning no la elíptica creo que está en la elíptica en la elíptica así que sudadera para ti te contacto mañana para pedirte los datos y ganador de la sudadera estabas diciendo lo que estaba lo que estaba haciendo en el gimnasio como si tú alguna vez fuese al gimnasio claro pues no sabes ni lo que es la puta no sabes ni lo que está ni lo que está usando labrón bueno 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 ha habido aquí conversación hondurilla se ha puesto la cosa se ha puesto la cosa un poco seria por un momento estuve en un tris de corta ya te darás cuenta yo soy favorito ha habido ahí pim pam ha habido ahí un toma y daca he estado a punto de cortarles un par de veces para meter un chascarrillo pero yo digo nos quedamos así en plan bueno mejor mejor ha estado más guapo esto que los heads ups había mucha gente en el chat metiéndose contigo y conmigo porque decían que no estábamos entendiendo nada estábamos entendiendo obviamente todo pero no queríamos ensuciar esta bonita conversación nosotros no nos podemos meter por el medio en este tipo de conversaciones pero obviamente nuestro proceso de pensamiento está pero a ese nivel o más no no si bueno donde va a parar donde va a parar no no a ver que comenta que comenta elías dice que no era buena idea entrar claro que claro que era buena idea dice a ver al final si me pregunta intento dar mi opinión espera no a ver a ver que joder que no estamos diciendo ni mucho no no pero que ha sonado ha habido atizadillas ahí en plan sabes o sea comentarios con descendientes tal y cual igual o sea que al final pues bueno hay pique los dos son muy buenos los dos tienen una visión del póker seguramente diferente al final es difícil que coincidan siendo de modalidades diferentes y si que ha habido ahí salserillo pero que no lo hicimos en tono de que sea malo sino que que es bueno sabes o sea aquí que os hacéis fuera de las mesas y dentro de las mesas es siempre siempre bien recibido no es nada no lo digo como algo malo lo digo pues como algo positivo salserillo y tal no digo que sea malo así que nada eso ha estado guay ha estado guay ha estado guay no sé Gali si quieres comentar algo más nos vamos estudiando estamos bueno hemos llegado ya al final de esta jornada estábamos buscando dos finalistas que mañana competirán por el título del PPM el primero fue Gerard Carbó que conseguía esa clasificación frente a Adri Stinson que le endosaba al que le endosaba un 4 a 1 y el segundo pues ha sido el bueno de Elias Gutiérrez que ha conseguido meterle nada más y nada menos que un 4 a 0 al bueno de Javichu lo importante va a venir mañana en realidad Adri estamos aquí especulando mucho y hablando mucho pero lo gordo lo importante lo más emocionante de todo el PPM a pesar de que todo lo que hemos vivido ya ha sido la repera pues se viene mañana así que pues con muchas ganas de poder vivir eso de ver lo que va a suceder desearle muchísima suerte tanto a Gerard Carbó como a Elias Gutiérrez y a ver lo que pasa pues sí nos despedimos esta mañana pero antes os anunciamos vamos a hacer raíz al canal de PokerStars porque están con la PokerStars School va a estar Fede jugando torneos de .com así que os mandamos a todos para allí nos despedimos hasta mañana mañana la final de la tercera edición del Poker Pro Masters así que no os lo perdáis nos vemos mañana ¿a qué hora tiene que estar la gente Adri? a las a las 11 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 de la noche a las 11 de la noche comienza el partido si no estoy equivocado a las 11 mañana a las 11 exacto sí sí a la mañana mira que no lo quería decir digo mañana mañana lo cuento sí sí a las 11 a la mañana a las 11 final del Poker Pro Masters aquí peleando por un Platinum un pase en directo y ahora os dejamos con el canal de PokerStars así que a ver esto es PokerStars en español ¿no? como es el usuario PokerStars español sí PokerStars espanol sí y ahí está y ahí está Fedescher pues dándole duro a los torneos.com un placer sevillano un placer Galis como siempre hablamos chao 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 ¡Gracias!